Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. 17 meses después, la existencia de Ichimaru-in siempre ha sido diferente en hueco mundo. Cuando Aizen todavía estaba allí, Ichimaru-in era el gobernante del equipo de 4 miembros de Aizen. Aizen, Touzen Kaname, Ichimaru-in y Fia. Ahora Aizen está sellado, Touzen Kaname es derrotado y muere, y Fia se convierte en la nueva gobernante de hueco mundo. Aunque Fia dice ser el rey, este título no importa en absoluto. Como el único Shinigami en el palacio Kyo-ya, y el tipo que desertó a hueco mundo de Soul Society, la fuerza de Ichimaru-in también está en el nivel de capitán superior en el gotei 13 original, y su poder de combate es ligeramente superior al de Byakuya Kuchiki, pero tiene crecido el espacio también necesita ser mejorado. Después de todo, es un genio que se graduó de la Academia Maolink-ju en solo un año. Aunque su novia de la infancia, Matsumoto Ranjiku, acechaba junto a Aizen como agente encubierto, tratando de llevarse a Migyoku un día y devolverle el reyatsu a Ranjiku. Sin embargo, también es un hecho completo que traicionó a la sociedad de almas y huyó a hueco mundo, a diferencia de Uraharakizuke e Irako Shinji, quienes desertaron al mundo actual. Para crear Migyoku, Aizen usó muchos cuerpos espirituales y almas de Shinigami como materiales experimentales, e Ichimaru-in como cómplice, este pecado no puede ser compensado de ninguna manera. A pesar de que Migyoku se ha fusionado por completo con Aizen y no se puede eliminar, después de perder este objetivo, Ichimaru-in es como un hijo pródigo errante, perdiendo su ciudad natal, su amante y todo sobre sí mismo, Fia mantiene a Ichimaru-in a su lado. Además de compensar el arrepentimiento de su corazón, lo más importante es que Ichimaru-in, que es un Shinigami, también es muy fácil de usar como asistente de Fia. Durante el período posterior a la pérdida de Ryatsu de Kurosaki Ichigo, no solo la gente de la sociedad de almas supervisó a Kurosaki Ichigo, sino también al grupo de Jinjo-kugo y su grupo que dominaron la técnica de manifestación completa en el mundo real, e incluso el Imperio Invisible también envió espías. En monitor en cuanto a hueco mundo, es natural que Ichimaru-in esté monitoreando a otras fuerzas observando a Kurosaki Ichigo. No es cierto que la llamada Oropéndola atrape a la cigarra y la mantis esté detrás. Cuando el detrás de escena contactó a Kurosaki Shiarly, Fia recibió inmediatamente información de Ichimaru-in, lo que también le hizo entender que esta era una oportunidad para contactar a Kurosaki Ichigo nuevamente. Porque ya sea la sociedad de almas o el Imperio Invisible, solo le temen a Kurosaki Ichigo, el ser humano que derrotó a Izen 820. Ni siquiera saben cuán grande es la zona de fuerza en el cuerpo de este niño del mundo. Hasta el baxtaje, el contacto de Kurosaki Shiarly con el oponente se hizo cada vez más frecuente, lo que también provocó que los dos lados del cuerpo de Shiarly mostraran signos de pérdida de control, debido a que el oponente también trató de usar a Shiarly como material para desarrollar el poder del Destructor. Después de todo, con su hermano mayor Kurosaki Ichigo frente a ella, era natural que Shiarly fuera el objetivo. Por supuesto, todo esto es un efecto mariposa. Lo más importante es que Fia derrotó a Yamamoto y Wanryasai Shigekuni en el estado de banca y de frente, y también conservó la mitad del poder de combate en espada, lo que hizo que Kinky pensara de esta manera. Volvamos a los negocios, Ichimaruyin, que apareció en el Palacio Nocturno Virtual, vestía un cortavientos blanco y negro similar al atuendo de Shiba. Esta es una ropa desarrollada por Fia que bien puede proteger a Reiyatsu de la ventilación. Es solo una remodelación basada en la investigación de Uraara Kisuke, eligiendo estilos de acuerdo con las preferencias personales y, de paso, fortaleciendo la defensa, que puede resistir un cero al nivel de espada de frente. Ichimaruyin arrojó un ser humano en su mano directamente al suelo, y todos los Arrancar presentes lo miraron por un momento. Aquí, señor Fia, él es el Kinky que contactó a la familia de Kurosaki. Como dijo, hay una gran conspiración detrás de ellos. Siendo observado por varias existencias de nivel espada al mismo tiempo, el Kinky que cayó al suelo sintió que su alma comenzaba a temblar, e incluso su cuerpo no podía controlarse. En ese momento, incluso pensó que mientras el enemigo estuviera dispuesto, su alma sería extraída instantáneamente. Después de todo, era solo un espía enviado por el Imperio Invisible. Aunque tenía algunos medios especiales, su fuerza era limitada. Shwabats no sería tan estúpido como para dejar que un miembro de Stark Rosknings se arriesgue en este momento. Entonces, el Kinky Reyatsu actual es como máximo equivalente al tercer asiento de gote y trece. Mirando a Kinky tirado en el suelo con un rostro pálido y sin sangre, sus dientes temblando incontrolablemente, Fia perdió la paciencia y le dijo a la ciudad a su lado. Silver, con la apariencia de este tipo, es difícil para mí pedir algo útil. Lo siento, señor Fia. Ichimaruin explicó con una sonrisa. El Reyatsu de los espadas en la escena dificultó que este tipo de tipo hablara. Bueno, no nos quedemos con un Shu, déjalo comer el alma de este tipo, para que podamos entender. La voz de Ichimaruin era lenta, pero lo suficientemente clara para que todos los presentes lo escucharan claramente, incluido el Kinky frente a él, naturalmente. No. No. Yo, puedo, puedo hablar, si tiene alguna pregunta, Lord Arrancar, por favor, por favor siéntase libre de preguntarme, yo, definitivamente no diré nada. Las palabras de Ichimaruin parecieron romper instantáneamente las defensas de Kinky, e inmediatamente se levantó y se arrodilló en el suelo, arrastrándose hacia donde estaba Fia, apoyando la cabeza en el suelo, con los ojos llenos de horror. Parece ser capaz de hablar, eso sería genial. Ahora solo hago una pregunta una vez. Si no puedes responderla, no tienes que responderla. ¿Me escuchas claramente? Sí sí. Muy bien, la primera pregunta, ¿saliste del Imperio Invisible? ¿Juabach ha despertado? Volviendo al rey de Hueco Mundo, nunca he estado en el Imperio Invisible, es el enviado imperial que vino a contactarme y me dio una tarea. En cuanto a su majestad, se despertó hace nueve años. ¿Hace nueve años? Fue el mismo día que murió la madre de Kurosaki Ichigo. Parece que es el momento adecuado. Después de murmurar algo, Fia se levantó y caminó hacia el Kinky y dijo. Ya que estabas dispuesto a contactar a Kurosaki Shiarly, ¿qué método usaste para ocultarlo de los demás y cuánto ha progresado el plan del Imperio Invisible? Solo uso algún medio como canal para permitir que Kurosaki Shiarly se encuentre con el mensajero en el mundo espiritual, y no conozco los eventos específicos. En cuanto al próximo paso del plan del Imperio, su majestad, su majestad, de repente, algo andaba mal en el rostro de Kinky frente a él, los globos oculares en las cuencas de los ojos comenzaron a sobresalir y el reyatsu de toda la persona comenzó a desordenarse. Al ver que esta situación estaba a punto de continuar deteriorándose, los ojos de Fia se congelaron y estalló un escalofrío. El Kinky frente a él se congeló instantáneamente en una escultura de hielo, y luego Fia caminó hacia adelante con las manos detrás de la espalda. La escultura de hielo transformada por el Kinshian se derrumbó constantemente y finalmente se convirtió en un charco de arena de hielo roto, disipándose por completo entre el cielo y la tierra. El sucesor dejó a Bash. A Fia no le importaba la muerte del Kinky frente a él. En cambio, prestó especial atención al mensajero que dijo la otra parte. Tal vez la otra parte se dio cuenta de que Kinky y Kurosaki Shiarly lo estaban usando al mismo tiempo y activaron métodos de protección, o se basó en algunos factores, pero ya no importa. La muerte del Kinky Master frente a él confirmó la existencia del mensajero del Imperio Invisible. Dado que la otra parte apareció en este mundo, es posible que no se vaya fácilmente en poco tiempo. Pensando en esto, Fia le dijo a Grimhou al costado. Grimhou, lleva a alguien allí, es solo un emisario del Imperio Kinky, deberías estar bien, ¿verdad? ¿Eso no hace falta decirlo? He estado asfixiado durante mucho tiempo. Las palabras de Fia emocionaron a Grimhou de inmediato, e inmediatamente se puso de pie y le dijo a Sharon Kufan. Vamos, no me elijas esta vez. Sí, señor Grimhou. De pie, Xiaolong Kufan saludó apresuradamente a Fia y dijo. Tus subordinados y otros deben estar a la altura de las expectativas. Ya Matilde no soy el subordinado de ese tipo. Al escuchar lo que dijo Xiaolong Kufan, Grimhou murmuró suavemente a su lado. Luego, los dos abandonaron rápidamente el salón y fueron al mundo actual para investigar. Después de que Grimhou y Xiaolong Kufan se fueron, la sala se volvió mucho más fría, Fia miró a las personas presentes y dijo en voz baja. Ha aparecido el enemigo escondido en la oscuridad, a diferencia de la sociedad de almas, esta vez el enemigo y nosotros somos incompatibles. Ulquiola. En ese momento, Xia miró al actual gerente de Hueco Mundo, y Uluxiola respondió de inmediato. Existe. Eso es todo, Hueco Mundo está listo para la batalla. Después de que regresen a sus respectivos territorios, deben hacer un buen trabajo de defensa. Para evitar la situación en la que la sociedad de almas invadió Hueco Mundo y provocó que los espadas los derrotaran uno por uno, debes regresar al Palacio de la Noche del Vacío después. Estás a cargo de organizar los territorios de Ulquiola, Grimhou y Sharon Kufi. Muy bien, tú y Yami vayan a arreglarlo. Sí. Después de arreglar las nuevas instrucciones, Ulquiola y Yami también abandonaron el salón principal. Después de dejar a los dos arrancars nuevamente, solo quedan personas ya, Lilinite y Tiyau en el enorme palacio. Fia se acercó a Tiyai le preguntó en voz baja. ¿Qué tal si te enseñamos a practicar la meditación? Al ver la sonrisa amable de Fia, las mejillas de Tiyai se sonrojaron, giró la cara y susurró. Afortunadamente, Sunsun y yo estamos practicando juntos. Bueno. Eso es bueno. La próxima batalla es muy crítica. El enemigo al que nos enfrentamos es muy poderoso. La razón por la que no quiero matar al Capitán del Gote y Trece es porque ellos serán mis objetivos. Después de hablar, Fia giró la cabeza para mirar a Lilinite que dormía profundamente con la cabeza erguida, caminó hacia el otro lado sin perder el aliento e inmediatamente gritó. Amanece. Levántate. La voz de Fia era muy fuerte, con un rastro del poder de la ley atravesando los timpanos de Lilinite y directamente transmitido a las profundidades del cerebro del oponente. Sobresaltada, Lilinite pateó el banco y cayó al suelo. Después de despertar, miró a Fia que estaba sonriendo y lo miró, su rostro se oscureció, y cuando quería hacer un movimiento, Fia estiró la mano y tiró de la oreja y lo regañó enojado. ¿Puedes, cabrón? La aparición de No. Mira cómo te ves, no eres tan perezoso como cuando Stark estaba cerca, eres casi inútil, ¿lo sabías? Preocuparse. Lilinite abrió la mano de Fia, mostrando sus pequeños dientes caninos y amenazó. Pero, mientras sea más fuerte que ellos, seré la número uno. Quien se niegue a aceptarlo me desafiará. Además, he crecido, ya no puedes tirarme de las orejas. Mientras decía eso, Lilinite miró a Fia como si fuera a morder a alguien. Al ver a Lilinite mostrando sus dientes y garras, Fia entrecerró los ojos y dijo con voz fría. ¿En serio? Parece que la niña creció y aprendió a resistir la autoridad. Está en tu contra. Después de hablar, los dos ignoraron a Tia Urle y Beye que miraba desde un lado e inmediatamente lucharon juntos. Al ver al rey de Hueco Mundo así, Tia solo se sintió agotada, tapándose la cara y sin querer volver a ver esta escena. En ese momento, en otro pasillo lateral del palacio Shuye, Minori y Ludoli siguieron las instrucciones de Fia y llevaron a Kurosaki y chico a una puerta. Es aquí, señor Kurosaki. Inoue generalmente vive allí. Como estudiante de Lord Fia, Inoue ha estado trabajando duro. Aunque cuando Aizen estaba allí, Lori y Minori estaban celosas porque Inoue Orihime era valorada por Aizen. La otra parte incluso la intimidó una vez. Pero cuando Yami atacó a los dos, fue Inoue quien los protegió, y luego Fia llegó al poder. Como estudiante de Fia, el estado de Inoue es naturalmente diferente. Durante el año pasado, los dos e Inoue también se hicieron amigos cercanos y con frecuencia conversan juntos. Después de todo, en este enorme palacio de la noche del vacío, no hay muchas personas que puedan hablar, gracias por abrir el camino. Si es conveniente, déjame entrar solo. Ichigo asintió dándolas gracias a Lori y Minori. Por favor. Después de extender la mano para señalar a Kurosaki Ichigo, los dos se miraron y salieron por la puerta. Después de que los dos se fueron, Kurosaki Ichigo miró solemnemente la enorme puerta, atreviéndose vacilante a empujarla para abrirla, al igual que la pesadilla que ha estado persiguiendo a Kurosaki Ichigo durante un año, lo que lo hizo esperar un rato. En realidad tenía miedo. F. Justo cuando Kurosaki Ichigo dudaba, la puerta frente a él crujió y se abrió sola, Kurosaki-san, la puerta se abrió y la figura familiar apareció frente a él nuevamente. Al escuchar la voz familiar, Ichigo tembló y caminó lentamente hacia la puerta para mirar a su sonriente Inoue orime. Inoue, es genial verte de nuevo. Caminando frente a Inoue orime, Ichigo no pudo contener su corazón fluctuante, abrazó a Inoue suavemente y lo puso en sus brazos. Genial, muy bien. Nadie sabe cómo Kurosaki Ichigo, quien perdió el poder de Shinigami, se quedó dormido por la noche ateaño. Cada vez que cierre los ojos, habrá una visión del zenit en su mente. Inoue se sacrificó tirado en el suelo para salvarlo. Kara, esa escena permaneció en la memoria de Ichigo incontables veces. Incluso después de que derrotó a Aizen, salvó la ciudad de Karakura y volvió a su vida normal, siempre estuvo deprimido. Obviamente fue a Hueco Mundo a rescatar a Inoue, pero dejó que la otra parte lo rescatara. Ese tipo de sentimiento hizo que Kurosaki Ichigo, quien siempre se ha encargado de proteger a sus compañeros, se sintiera muy culpable. Aunque fue a la quinta torre para encontrarse con Fia nuevamente, la otra parte también se prometió que mientras derrotara de Grimhou, salvaría a Inoue. Pero mientras no lo vea con sus propios ojos, su corazón nunca estará en paz. Ahora, al ver a esta amable chica de pie frente a él con vida otra vez, en lugar del cadáver frío, Kurosaki Ichigo solo puede sentir su corazón contraerse, sosteniendo a Inoue, las lágrimas humedecen instantáneamente los ojos. Black, Kurosaki-san, ¿qué te pasa? Inoue, quien es buena para percibir las emociones de otras personas, originalmente pensó que era muy feliz ver a Kurosaki Ichigo, pero cuando notó que sus hombros estaban entumecidos, ella también sintió un latido en su corazón. ¿Estás llorando, Kurosaki-san? Abrazó el cuerpo de Kurosaki Ichigo con su revés, su rostro estaba tan rojo que casi estaba maduro. No, yo solo, solo me siento feliz. Dos personas que habían experimentado la vida y la muerte se reencuentran después de una larga ausencia. La alegría fue indescriptible. Después de mucho tiempo de ternura, Inoue tomó la mano de Kurosaki Ichigo y entró en su habitación, luego estiró su pequeña cabeza, miró a su alrededor y descubrió que después de que nadie miraba, la puerta se cerró apresuradamente. En el mundo actual, por encima de la ciudad de Karakura, una grieta del espacio negro se abrió lentamente, y Grimhou y Xiaolong Kufan, que vestían los trajes del mundo actual, salieron de la cavidad negra y caminaron en el aire. Es realmente problemático, ya que Fia ha dominado Ecomundo, ¿por qué se ha hecho una regulación tan engorrosa? Sacudiendo la chaqueta de mezclilla que llevaba puesta, Grimhou, quien se puso una gorra en la cabeza, se quejó con tristeza. No hay forma, la actual ciudad de Karakura está siendo enfocada por la Sociedad de Almas, si abrimos directamente la cavidad negra y entramos, Reviatsu estará directamente expuesto a la detección de la Sociedad de Almas. Fue por eso que fuimos descubiertos tan rápido cuando vinimos a este mundo. Xiaolong Kufan se paró detrás de Grimhou y le explicó el motivo. ¿Eh? ¿Sociedad de Almas? Solo esa basura, puedo destruirla yo mismo. Grimhou mostró una extraña sonrisa en su rostro feroz y crujió los puños. No seas descuidado, Lord Grimhou, no olvides que los espadas que vinieron con Lord Aizen casi fueron asesinados por la Sociedad de Almas. Si Lord Fia no hubiera llegado a tiempo, me temo que la cantidad de espadas presentes aquí hoy se reducirá mucho. Cortar. Grimhou escupió, dejó de hablar, pero miró a Xiaolong Kufan con una cara fría y dijo. Desde que llegamos a la ciudad de Karakura, el lugar es muy grande y no podemos extender Reviatsu para encontrar rastros el uno del otro, ¿cómo dices que encontraremos a Kinki ahora? Grimhou entiende que, dado que Fia quiere traer gente aquí sola, Xiaolong Kufan debe desempeñar un papel en sus talentos, de lo contrario, la otra parte hará que otros arrancars estén insatisfechos cuando se haga cargo de espada, aunque ahora hay muy pocos arrancars de hueco mundo solo hay unas cuantas docenas. Ve y revisa la casa de Kurosaki y Chigo, y si es posible, es mejor no molestar a otras personas en este mundo. Según el arrestado Kinki, dado que pueden monitorear a la familia Kurosaki y Chigo, debe ser una decisión razonable elegir vivir cerca. Está bien. Entonces haz lo que dices. Grimhou sonrió con la comisura de los labios y alargó la mano para palmear a Xiaolong Kufan en el hombro. En unos minutos, las dos personas que volaron más de 10 kilómetros en el aire se detuvieron en un lugar a un kilómetro del hospital Kurosaki. Aterrizaron desde el aire hasta el suelo, fingiendo ser humanos comunes y observando el área. La razón por la que eligió aterrizar fue que a Xiaolong Kufan le preocupaba que los dos molestaran si buscaban en el aire con fanfarria, pero si usaban la ropa del mundo real que protegía a Riyatsu y pretendían ser personas comunes, no tendrían tales preocupaciones. Caminando por la concurrida calle, viendo todo tipo de personas pasando constantemente por la calle, Grimhou le preguntó a Xiaolong Kufan a su lado sin mover la cabeza, diciendo. Dijiste que hay tanta gente aquí, ¿realmente podemos encontrar a ese tipo? No se preocupe, Lord Grimhou, solo han pasado menos de 20 minutos desde que Lord Xia mató a Kinky, y es imposible que la otra parte evacue por completo en tan poco tiempo. Dado que todavía existe la posibilidad de existencia, no hay necesidad de preocuparse por no poder encontrar a la otra parte. Mientras los dos conversaban, una niña de unos 4 años se les acercó con un balde de flores y dijo con voz coqueta. ¿Los dos hermanos mayores quieren comprar un ramo de flores? Mamá está enferma y Riyoko necesita dinero para darle a mamá es ver a un médico. Frente a la niña que apareció de repente frente a ellos dos, Grimhou se sorprendió. Aunque los dos vestían ropa del mundo real para proteger a Riyatsu, los humanos sin poder espiritual no podían verlos. Esta chica apareció en silencio frente a ellos. La chica realmente sorprendió a Grimhou. Grimhou. Oye. Mocoso. Grimhou, que estaba a punto de rechazarlo severamente, fue interrumpido por Xiaolong Kufan que estaba a su lado. Maestro Grimhou, ha notado que este cuerpo humano no tiene aliento de vida, pero tampoco es un cuerpo espiritual. Al escuchar las palabras de Xiaolong Kufan, Grimhou comenzó a observar seriamente a la niña frente a él. Con una cola de caballo desordenada, era mediodía en ese momento, pero no había sombras bajo la luz del sol. Como ser humano, no tenía las características de vida que debería tener un humano, pero no se veía como un cuerpo de espíritu muerto, sin cadenas alrededor de su pecho. Este tipo de señal extraña indica que la apariencia de esta chica no es tan sencillo. Hermanita, ¿cuánto gastas, nos puedes llevar a tu casa si es posible? Xiaolong Kufan se arrodilló y forzó una sonrisa y le dijo a la niña. Al ver la sonrisa aterradora de Xiaolong Kufan, la niña se escondió al lado de Grimhou con un balde de miedo. Agarró con cuidado los pantalones de Grimhou por primera vez y tentativamente expuso su pequeña cabeza para observar el comportamiento de Xiaolong Kufan. Reacción. Pidiendo flores, Xiaolong Kufan se sorprendió mucho por las acciones de la niña. Aunque ya había mostrado una expresión muy gentil, porque la otra parte eligió a Grimhou que se veía malvado, lo que hizo que Xiaolong Kufan sintiera ganas de llorar sin lágrimas. Eso, lo siento. Al ver que Xiaolong Kufan parecía estar herida por sus acciones, la niña se apresuró y dijo secamente. No he hablado con nadie durante mucho tiempo, y los otros tíos no están dispuestos a detenerse y hablar conmigo. También vi aparecer a los hermanos mayores por primera vez, así que traté de venderte flores. Al escuchar lo que dijo la niña, Grimhou y Grimhou se miraron y dijeron solemnemente. Ella dijo que esos humanos no podían verla. Obviamente, estos humanos están caminando, ¿por qué existe tal situación? Xiaolong Kufan se acarició la barbilla, tratando de encontrar la verdad de este asunto, pero después de pensarlo, su intuición le dijo que este asunto se estaba poniendo cada vez más mal, por lo que le dijo a Grimhou. Maestro Grimhou, pensé que una niña podría darnos algunas pistas. ¿Cero pistas? Podría ser, lo entiendo. Al escuchar lo que dijo Xiaolong Kufan, Grimhou tomó a la niña por el cuello y dijo. Oye, niño. Acabaste decir que tu madre está enferma, ¿verdad? Como si estuviera asustada por la acción repentina de Grimhou, la niña abrazó la flor con fuerza en sus brazos y dijo débilmente con lágrimas en los ojos. Yo, no puedo dejar que tomes mi flor, o mamá morirá. Grimhou se quedó en silencio por un momento y le dijo a Xiaolong Kufan. Oye. Envía dinero. Xiaolong Kufan se quedó sin palabras y solo pudo susurrar al oído de Grimhou. Maestro Grimhou, ¿somos arrancar, de dónde sacamos el dinero? Después de decir esto, Xiaolong Kufan vio el rostro de Grimhou con líneas negras y rápidamente cambió sus palabras. Pero puedes decirle que somos médicos, podemos ayudarla a tratar a su madre y pedirle que nos lleve a donde vive. Sitio. Sigues siendo útil. Grimhou volvió la cabeza, miró a la niña llamada Ryoko y dijo. Pequeño fantasma, este tío, el tío es médico, podemos ayudar a tu madre a ver a un médico, ¿puedes llevarnos a ver dónde vives? Ryoko fue sostenido en la mano de Grimhou sin forcejear. Primero miró a Grimhou en silencio, luego miró a Xiaolong Kufan con miedo, dudó por un momento y dijo con una cara muy enredada. ¿Ese tío es realmente un médico? El comportamiento grosero de Ryoko casi hizo que Xiaolong Kufan le gritara, pero al ver que Grimhou no mostraba ninguna impaciencia, solo pudo suprimir la represión en su corazón y dijo con las comisuras de su boca temblorosas. Sí, soy el nuevo. Médico de la cercana clínica Kurosaki. Como el enemigo de Hueco Mundo, Kurosaki Ichigo, Xiaolong Kufan una vez investigó los antecedentes de la otra parte, por lo que pudo decir la dirección exacta de la casa de Kurosaki Ichigo. Entonces, está bien. Te llevaré allí. Hablando de eso, Ryoko torció su cuerpo y cayó de la mano de Grimhou, y luego, con la expresión de asombro de Grimhou, fue guiada por Ryoko y caminó hacia su casa. Parece que la existencia de Grimhou puede darle a la pobre niña una sensación de seguridad. Mientras Xiaolong Kufan contuvo la risa todo el camino, Grimhou dejó que Ryoko lo guiara hacia su casa como si se hubiera comido un fénix. Aparentemente queriendo que su madre mejorara pronto, Ryoko tomó a Grimhou y caminó muy rápido, y casi se cae varias veces en el camino, gracias a que Grimhou la jaló, la niña realmente no se cayó. Después de pasar por varios callejones seguidos, Ryoko llevó a Grimhou a un rincón muy remoto, solo se detuvo cuando Xiaolong Kufan y Grimhou miraron hacia arriba, solo para ver un edificio que emanaba una atmósfera negra y púrpura. La casa se encuentra frente a los dos. Aquí estamos, esta es la casa de Ryoko. Después de llegar a la casa, Ryoko también se volvió más contenida. Después de soltar la mano de Grimhou, miró a los dos expectante, con la esperanza de que pronto pudieran ir a su casa de buscar a su madre. Algo anda mal, Xiaolong. Grimhou 510 le dijo a Xiaolong Kufan a través de la transmisión de sonido con poder espiritual, poder espiritual. Después de regresar a Hueco Mundo desde Fia, ordena a reinar ta espada para mejorar su cultivo. De hecho, una hurata novia, ¿no la vio el Shinigami a cargo de esta área? Mientras hablaba, Ron Kufan miró hacia la clínica Kurosaki a unas calles de distancia y volvió a hablar con Grimhou. Grimhou. Incluso si la sociedad de almas no se dio cuenta, pero el padre de Kurosaki y Chigo, Kurosaki y Shin, fue el excapitán de Gotei XIII, un tipo con este tipo de fuerza no podía hacer la vista gorda ante la situación frente a él. A menos que haya un encantamiento en esta área, pero no sentimos ninguna obstrucción en el camino, podría ser, en este momento, los dos miraron a Ryoko frente a ellos al mismo tiempo, Grimhou entendió lo que quería decir Shiaoron Kufan e inmediatamente puso su mano sobre la cabeza de Ryoko y dijo. Vamos, llévanos a ver a tu madre, este tío es muy grande médico. Lianxi, que llevaba el balde de flores, asintió vigorosamente, luego caminó hacia la puerta de la casa, abrió la puerta y les dijo a los dos. Por favor, entren, esta es la casa de Lianxi, la madre está acostada arriba, porque ahí no hay dinero, madre su condición está empeorando. Auge, en el momento en que Ryoko abrió la puerta, un aura mortal cubrió su rostro. Incluso Grimhou, que luchó desde el bosque de menos grande hasta el presente, nunca había sentido un aura tan sombría. Después de observar atentamente, Grimhou fingió no saber, se tocó la cabeza y le dijo a Ryoko con una sonrisa. Está bien, entonces por favor llévanos a ver a tu madre. Por aquí por favor. Después de que Lianxi los llevó a los dos a la entrada, Lianxi no les pidió que se cambiaran los zapatos, sino que los guió directamente a la habitación en el segundo piso. Porque desde que entraron en esta casa, un olor a podrido se ha derramado en las narices de los dos. Se siente como un trozo de carne podrida que se ha colocado durante mucho tiempo, y el olor a podrido impregna toda la casa. Si entró como una persona común, podría haber sido vomitado por el hedor al principio. Siguiendo los pasos de Ryoko, los dos subieron las escaleras hasta el dormitorio del segundo piso. Ryoko abrió la puerta de la barrera, caminó hacia una mujer flaca, se arrodilló frente a ella y le dijo. Mamá, ya llamé al médico. Aquí tienes, abre los ojos rápido. Pero en ese momento, Grimhou y Grimhou, que estaban parados en la puerta del dormitorio, quedaron atónitos y sus expresiones cambiaron al instante. ¿Qué clase de mujer había delante de ellos? Mirando a través de los ojos destrozados de Aramkar, lo que yacía junto a Ryoko era solo un charco de carne retorciéndose y pudriéndose. Tal vez fue una ilusión o algún tipo de encantamiento que afectó la percepción de la gente común, por lo que las personas en esta área no notaron que algo andaba mal en la casa de Ryoko. Como si fuera consciente de la llegada de un extraño, la carne podrida pareció sorprenderse y rápidamente se acurrucó, pero Lianxi, que no lo sabía, solo vio que su madre parecía tener frío y todo su cuerpo se acurrucó. Apretadamente y temblando. Inmediatamente llegó al siguiente armario, tratando de sacar otro edredón para tapar a su madre. ¿Mamá tiene frío? No te preocupes, Ryoko te cubrirá con una colcha. Al ver el cuerpo delgado de la niña que sostenía la colcha del doble de su tamaño con ambas manos, Grimhou dio un paso adelante, tomó la colcha de la mano de Ryoko y lo ayudó a cubrir la carne podrida. Gracias hermano mayor, Ryoko todavía es demasiado joven, si tan solo pudiera crecer más rápido. Ryoko agradeció a Grimhou con una sonrisa. Pero esta vez Grimhou no mostró ninguna expresión en su rostro, solo se sentó con las piernas cruzadas, jaló a Ryoko a su lado y señaló a su madre y dijo. Tengo algo que decirte, niña. Tu madre, puede estar muerta. Mentiroso. Tan pronto como Grimhou terminó de hablar, la voz enojada de Ryoko sonó directamente, y la niña originalmente gentil de repente cambió su rostro, se liberó de la mano de Grimhou, corrió hacia la carne podrida que se retorcía, se tumbó en la colcha y gritó. Mientes. Mamá es sigue viva, solo está enfermo. Ya que no puedes curar a la madre de Ryoko, vete, Atom no quiere verte. Pequeño diablo, no seas ignorante del bien y del mal. Siendo acusado por un niño humano, Grimhou también dijo con un toque de ira, y vio a Grimhou acercándose a Ryoko y sosteniéndola en su mano, y ordenó a Xiao Long Kufan a su lado. Tren a las semillas espirituales cercanas, no creo que sin las semillas espirituales estas cosas fantasmas puedan hacer que te veas diferente este fin de semana. Sí, Grimhou. Al ver que Grimhou no tenía intención de volver a actuar, Xiao Long Kufan abrió directamente las manos y respiró hondo, y en un instante, los espíritus a su alrededor corrieron hacia la boca de Xiao Long Kufan como un resorte. Ah, cuando Xiao Long Kufan respiró hondo, los espíritus circundantes se disiparon a una velocidad visible a simple vista. Si Grimhou no hubiera aplicado una capa de encantamiento en el cuerpo de Liangzi, la niña se habría convertido en espíritu y se habría disipado en un instante. Perder. La madre frente a Liangzi también mostró su verdadero rostro durante este proceso. Al mirar la apariencia fangosa de su madre, el corazón de Liangzi se avergonzó y sus pupilas comenzaron a aflojarse. Estaba segura de que el monstruo frente a ella era su madre, porque debajo de los ojos del monstruo había un colgante de madera que ella misma hizo. ¡Bum! ¡Bum! De repente, toda la casa comenzó a temblar y las sombras en todos los rincones de la habitación comenzaron a derramarse, cubriendo toda la casa como una marea. Maestro Grimhou, esta pequeña niña es el medio de este encantamiento, 0, 8, si no se da cuenta de que su madre está muerta por un día, entonces este encantamiento se puede mantener para siempre. Tan pronto como Xiaolongkufan terminó de hablar, los alrededores se sumieron en la oscuridad. Este es el mundo de las sombras, y también es el lugar donde vivió el mensajero de Kinky. Cuando se reveló el entorno real, Ryoko en la mano de Grimhou había desaparecido en algún momento, y los alrededores estaban en completo silencio, sin luz a la vista. Mientras los dos continuaban avanzando, finalmente sintieron que las sombras a su alrededor se habían convertido en un área gris. Cuando entraron en esta área negra, el espacio de sombra detrás de ellos se cerró, y una voz aguda y penetrante vino desde el frente de los dos. ¿Eh? ¿Hay humanos pisando aquí, no, no humanos? Sin reyatsu, ¿quién eres? En ese momento, en el suelo frente a Grimhou y los dos, se reunió una sombra negra, y luego una mujer con una máscara negra en forma de cono apareció lentamente desde la sombra. ¿Quiénes somos? ¿Qué línea tan interesante? Grimhou se burló, sus dedos estaban ligeramente doblados, las uñas con una luz fría ya se habían encendido y la figura apareció directamente detrás de la mujer en un instante. Antes de que la otra parte pudiera reaccionar, la mano de Grimhou ya se había extendido desde la espalda de la otra parte y tocó la barbilla de la mujer. Creo que las palabras de Fia son muy interesantes, escúchame mujer, luego te pediré que respondas, habla tonterías, muere. Justo cuando Grimhou pensó que lo había logrado, la cabeza de la mujer, que había sostenido en su mano, giró 180 grados en una postura muy extraña y miró directamente a Grimhou. Si se mira a cualquier ser humano normal desde una distancia tan cercana, temo que sentiré un escalofrío en mi corazón y pánico. Pero qué tipo de criatura es Grimhou, que evolucionó de Void ordinario a Killian, y luego de Killian a Adjuchas, e incluso a Arrancar. En la sangrienta pelea en el camino, qué tipo de escenas nunca ha visto antes, qué tipo de miedo nunca ha superado, el comportamiento de la mujer frente a él realmente no está sobre la mesa ante sus ojos. Cortejar la muerte Acompañado por la voz fría y distante de Grimhou, sólo se escuchó un clic, y la mano en la barbilla de la mujer ejerció fuerza, torciendo directamente el cuello de la otra. Después de terminar todo esto, Grimhou resopló con frialdad y casualmente arrojó el cuerpo de la mujer a un lado, planeando buscar otras pistas. En ese momento, el cuerpo de la mujer volvió a flotar. Abrió los brazos, su cabeza estaba caída y su cuello estaba continuamente extendido, como un fantasma. Ante el comportamiento silencioso y provocativo de la mujer, los ojos de Grimhou brillaron con fiereza y vio el rey a su azul pegado a su palma. Después de juntar los dedos, Grimhou planeó penetrar el cuerpo del oponente directamente, y quería ver cómo lo volaba. Después de perder su cuerpo, ¿puede la otra parte ser tan inescrupulosa y arrogante frente a él? Inesperadamente, la otra parte pareció asustarse después de sentir el rey a su de Grimhou, y toda la figura se retiró violentamente, convirtiéndose en una sombra negra en un instante y mezclándose con el techo de arriba, y tomó unos segundos para que una cabeza emergiera del techo. —Expuesto, dijo. —Reyatsu, ya veo. ¿Eres de hueco mundo? Parece que has capturado esa basura. Al escuchar que la mujer revela su identidad, Grimhou ya no se esconde. El rey a su azul brilló en su cuerpo, y se reveló el uniforme que pertenecía a Espada. Grimhou sonrió ferozmente y dijo. —No estoy interesado en salir contigo. —Escóndete y busca, desciende obedientemente, o demoleré este lugar tuyo. —Tan pronto como Grimhou terminó de hablar, una flecha de luz con forma de punzón disparó directamente a Grimhou, porque la distancia espacial era demasiado pequeña para esquivar. Grimhou sonnen inconscientemente bloqueó el área con su brazo. —Auge. —Después de una explosión de humo, Grimhou miró con sospecha su brazo, que no estaba herido, luego miró insatisfecho a la mujer en el techo y dijo. —Bastardo, ¿qué estás haciendo? —En este momento, finalmente sonó la voz de una mujer, diciendo. —¿Es realmente extraño, no tienes miedo? —¿Por qué tus ojos no vacilaron frente a mí? —Los ojos de Azenoth giran constantemente. —Como la F de Huabach Starkrosk Niggus, la habilidad simbólica es miedo. —Azek no puede operar la flecha de luz con forma de punzón para atacar al enemigo, y ninguna forma física puede bloquear el ataque de la flecha de luz, similar a las habilidades de tipo Kidm, el objeto vivo atacado por la flecha de luz convertirá todo en el corazón en miedo. Luego sospechó de todo lo que lo rodeaba, y finalmente se murió de miedo por sí mismo. —Pero el Grimhau frente a él estaba claramente afectado por su propia habilidad, pero parecía estar bien, lo que hizo que Azenoth sospechara. —¿Miedo? —Después de convertirme en Adjuchas, dejé atrás esta emoción. —Si tu habilidad es un truco, no vengas aquí para avergonzarte. —Menos grande es una combinación de energía negativa y emociones. —Cuanto mayor sea el nivel de menos grande, mayor será la energía negativa contenida en su cuerpo. —Cuando la llamada habilidad de miedo se encuentra con la fuente de la materia, esta regla, naturalmente, no se puede aplicar a Grimhau. —Justo en el momento en que habló, la figura de Grimhau saltó, un grupo de balas imaginarias Terrellatsu se reunieron en la palma de su mano, y un poco más cerca del techo, las balas imaginarias en su mano salieron disparadas de inmediato. —Auge. —La violenta explosión destrozó directamente el techo. —Si el lugar no era demasiado extraño y angosto, Grimhau incluso quería usar acero para destruirlo. —Después de que el techo explotó, la figura de Azenok no estaba allí, y probablemente escapó antes de que se disparara la bala falsa. —Al ver que la otra parte se había estado escondiendo, Grimhau inmediatamente le gritó a Xiaolongkufan que estaba a su lado. —Bloquea este lugar. —Encuéntrala por mí. —Sí, señor Grimhau. —Después de escuchar la orden de Grimhau, Xiaolongkufan juntó las palmas de las manos y contuvo la respiración, su poder mental se transformó instantáneamente en un campo y comenzó a capturar el Riyatsu en esta área. —Unos segundos más tarde, Xiaolongkufan abrió los ojos y le gritó a Grimhau. —Arriba, Grimhau o Oden Golem. —Ha estado corriendo hacia allí. —Entendí. —Riyatsu fue liberado en el cuerpo de Grimhau, y toda la figura se convirtió en una imagen remanente, persiguiendo todo el camino a lo largo del techo. —El edificio aquí parece ser como una torre. —Después de destruir más de una docena de pisos seguidos, Grimhau finalmente interceptó a Laceknot que huía en un espacio abierto. —Vi a Grimhau acercándose a Azenot paso a paso, sigue corriendo, parece que el llamado Kinky no es más que eso. —Siempre he sentido que Xia es demasiado cuidadosa. —Con un tipo de tu nivel, puedo matar a cien de ellos yo solo. Al ver a arrancar frente a él presionando y humillando al Kinky, Azenot se sintió molesto y levantó un arco y una flecha transformados en una semilla espiritual y apareció en la mano del oponente. Vi a Azenot disparando docenas de flechas hechas de partículas espirituales a Grimhau a una velocidad extremadamente rápida. —Frente a la lluvia de flechas que venían hacia él, Grimhau levantó la mano con calma, y sus cinco dedos se doblaron ligeramente, la bola de energía azul se reunió en la palma, exudando rastros de rayos. Después de una carga corta, un enorme cero salió disparado directamente, destruyendo instantáneamente la lluvia de flechas creada por Azenot, y Grimhau se tambaleó, usando el cero que envió como cobertura, para aparecer directamente frente a Azenot. —Vete al infierno. La mano de Grimhau agarró directamente el cuello del oponente. Quería usar reyatsu para destruir al oponente, pero vio un patrón parecido a un patrón parpadeando en el cuerpo del oponente, y una enorme fuerza de impacto envió a Grimhau a volar instantáneamente. Esta es la habilidad innata de un Kinky Master de sangre pura equipo de sangre estática, aunque los Kinky Masters que no son de sangre pura también pueden dominarlo por completo a través de la práctica adquirida. —Puede inyectar semillas espirituales en los vasos sanguíneos, mejorando enormemente la defensa del cuerpo, y ahora Azenot usó el traje de sangre estática. —¿Qué demonios? La misma habilidad que ese chico de la familia Kurosaki. Después de ser rebotado, Grimhau miró su palma quemada y dijo enojado. —Crujiente tilde. —Azenot estiró su cuello en una postura extremadamente extraña, mirando a Grimhau con saña, las articulaciones de todo su cuerpo estaban llenas de baches, como un monstruo de dieme. Un simple arrancar, atrévete a lastimar mi noble cuerpo. Azenot, cuyos ojos estaban en blanco, estiró su mano y una hoja formada por la reunión de espíritus apareció en su mano, diciéndole a Don que atacara de Grimhau en todo momento. Justo a tiempo. Al ver que Azenot ya no huía, Grimhau sonrió levemente y sacó la zampacud de su cintura. Zen. En un abrir y cerrar de ojos, las dos espadas surgieron rápidamente, pero lo que sorprendió a Grimhau fue que la mujer flaca frente a él pudo bloquear su propio ataque, y el oponente tenía una fuerza que no coincidía con su apariencia. En el momento en que los dos pelearon, Azenot, que estaba envuelto en un delgado cortavientos, miró, y varias flechas de luz en forma de punzón aparecieron nuevamente alrededor de su cuerpo. ¿Vienes de nuevo? Al ver esta escena, el rostro de Grimhau se volvió feroz y su figura saltó directamente sobre la cabeza de Azenot. Una esfera de energía con luz cero apareció directamente en la palma de la mano derecha de Grimhau. ¿Por qué no te acuestas? Grimhau se burló, y el cero azul salió disparado. Auge. Casi cara a cara, las habilidades corporales de Azenot son extrañas, puede mezclarse con las sombras e inevitablemente es golpeado directamente por el cero de Grimhau. Después de la violenta explosión, hubo una nube de humo y polvo, e incluso el mismo Grimhau quedó un poco en desgracia. Después de saltar fuera del alcance de la explosión, Grimhau, sosteniendo la Zampakudm, giró la cabeza para observar el aliento vital de Azenot en el centro de la explosión. Después de una serie de peleas anteriores, Grimhau descubrió que Kinky frente a él parecía tener mucho miedo de su reyatsu, y los métodos físicos tradicionales no podían matarla en absoluto, por lo que Grimhau usó el método de ataque con reyatsu uno tras otro. Para arrancar, no hay medio de ataque más conveniente que cero. Cuando el humo y el polvo se disiparon, la figura de Azenot apareció gradualmente. Desde una distancia de varios metros, Grimhau miró atentamente. En ese momento, la mitad del cuerpo de Azenot estaba podrido y las heridas de esa carne podrida estaban por todas partes. Era reyatsu de Grimhau. Y a medida que pasaba el tiempo, la podredumbre del cuerpo del oponente se profundizaba gradualmente, como si hubiera sido corroído por algún tipo de veneno severo. En ese momento, Azenot levantó lentamente la cabeza y el daño en su cuerpo hizo que el exterminador de sangre pura sintiera dolor en su corazón. En particular, su cuerpo fue otorgado por el mismo Huabach, y ella lo aprecia mucho. Sin embargo, no esperaba que en realidad fuera herido por un simple arrancar en este mundo. Esto es simplemente una blasfemia a su majestad. Azenot estaba furioso y los edificios circundantes comenzaron a temblar continuamente con la liberación del espíritu de Azenot. Al ver que el temblor se hacía cada vez más severo, la figura de Grimhau se estremeció, con la intención de matar directamente al oponente. Aunque no sabía qué otros métodos desconocidos tenía la otra parte, Grimhau realmente no quería pelear con un oponente tan repugnante. De repente, Grimhau apareció directamente frente a Azenot, sosteniendo la mano de Zampakudmi y simplemente la levantó, cuando de repente Azenot lo miró con saña. Solo con esta mirada, Grimhau sintió que su respiración se ahogaba, y su corazón pareció dejar de latir. ¿Qué pasó justo ahora? Mi majestuoso Lord Grimhau estaba realmente intimidado por esa mirada. De repente, apareció un anillo de pentagrama con múltiples anillos con púa sobre la cabeza de Azenot, y el cuerpo lesionado original también se reparó en un instante, y la velocidad de reparación fue incluso más aterradora que la regeneración de alta velocidad de menos grande. ¿Qué estás bromeando? Grimhau se sintió mal en su corazón y se retiró rápidamente. Grimhau no se detuvo hasta que los dos mantuvieron una distancia relativamente segura. Hasta ahora, Grimhau todavía recuerda la sensación de miedo de hace un momento, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que experimentó esta sensación? ¿Cincuenta años? ¿Cien años? ¿O más largo? Después de convertirme en Adjuchas, solo tenía un objetivo en mi corazón, que era subir a un nivel superior, y el único sentimiento de miedo que podía sentir era retirarme a Kydian. Ya fuera Aizen en el pasado o incluso Fia ahora, Grimhau sabía que no era rival para ellos, pero no sentiría miedo. Solo que esta vez, esta sensación de miedo perdida hace mucho tiempo en realidad hizo que Grimhau sintiera un poco de emoción. ¿De qué te estás burlando? Azenot, quien había manifestado completamente el cuerpo sagrado, estaba sangrando debajo de sus ojos en este momento, y la parte superior de su cuerpo y su pecho estaban expuestos. En la espalda aparecen dos alas en forma de anillo con forma de espina de semillas espirituales, y las marcas de costura en la garganta se extienden hasta la falda de la parte inferior del cuerpo. La máscara con púas que usaba antes también ha desaparecido, revelando dientes limpios y repugnantes. Al ver que Grimhau, que se suponía que estaba en un estado de miedo, bajó la cabeza y se burló, Azenot frunció el ceño inconscientemente y preguntó. Azenot en el estado del cuerpo sagrado no solo se ve más extraño, sino que también tiene una habilidad muy mejorada. El enemigo al que ella está mirando extenderá el mayor miedo en su corazón desde lo más profundo de sus nervios. Este tipo de miedo es inevitable incluso si cierras los ojos y no la miras. Malditas cosas. Al ver que Grimhau no se respondió a sí mismo, Azenot abrió las manos y contó los pesados muros de ojos que rodeaban a Grimhau de la nada. Azenot completó la habilidad más fuerte de la Eucaristía, Thea Renancement. Los enemigos rodeados por estas paredes de ojos gigantes estarán rodeados por el miedo más profundo en sus corazones, y eventualmente este miedo quemará gradualmente sus corazones hasta que se maten de miedo. Finalmente, Azenot vio que el cuerpo de Grimhau comenzó a temblar, sus manos, sus pies y cada cabello de su cuerpo se puso de punta. Ja ja ja. Todavía tienes miedo. Tú también tendrás miedo. Nadie en este mundo no sentirá miedo, excepto la Gran Majestad. Azenot rió sin escrúpulos, y todo el sentimiento de dolor de haber sido presionado y golpeado por Grimhau antes se liberó en un instante. Un momento después, Grimhau levantó la mano temblorosamente y la estiró en dirección a Azenot. Al ver esta escena, Azenot se burló. ¿Por qué, quieres rendirte? El despreciable arrancar lastimó mi noble cuerpo, nunca te lo perdonaré, solo obsérvate y muere por el miedo en tu corazón. En el momento en que Azenot terminó de hablar, la voz temblorosa de Grimhau sonó. Mátalo, feo leopardo. Golpe. El reyatsu azul salió disparado del cuerpo de Grimhau, destruyendo directamente las gigantescas paredes del ojo que lo rodeaban. Después de que el violento reyatsu se disitó, Grimhau apareció frente a Azenot con los ojos vidriosos. Imposible. ¿Cómo podría arrancar romper mis habilidades? Azenot se sorprendió cuando vio que Azenot terminó de devolver la hoja. La postura arrogante anterior ya no existía, pero estaba asustado por los ojos de arrancar frente a él. Ese tipo de ojos feroces que ignoran la vida, como si el aura violenta que lo destrozaría en el próximo momento emanara del arrancar parecido a una vestida. La garra del rey leopardo. Sin ninguna vacilación o planes para pelear, Grimhau, quien había completado el estado Returning Blade, usó directamente su truco más fuerte. Las garras que exudaban luz fría se alternaron, y todo el espacio se llenó de enormes marcas de luz azul. Estas marcas de luz estaban llenas de poder, envueltas en la sensación opresiva de desgarrar todo, y directamente desgarraron el cuerpo de Azenot en varios pedazos. Fragmentos de bloques. Puzz tilde. La sangre se desbordó del cuerpo de Azenot en grandes cantidades, incluso Azenot, que ya estaba desgarrado, todavía estaba tratando de volver a unir su carne y sangre dispersas. Mi cuerpo, mi cuerpo, este es un cuerpo precioso que me ha sido otorgado por su majestad, mi, todo es mío, perdóneme, su majestad. No recupere mi cuerpo, al ver que Azenot, que era como un trozo de carne podrida, aún persistía, Grimhau abrió la palma de su mano y la sangre mezclada con el flash of Wangshu de cero salió disparada directamente. Golpe. El cero turquesa hizo temblar el ático nuevamente, y el poderoso destello de Wangshu destrozó directamente la carne y la sangre restantes de Azenot, e incluso Huabats quería el sistema sagrado. Después de que todo volviera al polvo, Grimhau, quien se liberó del estado de regresar a la espada, solo sintió un vacío en su corazón, como si le faltara algo. Grimhau, que se agarraba el pecho, parecía solemne y no hizo ningún movimiento hasta que la voz de Xiaolongkufan salió del fondo del ático, y Grimhau puso fin a este estado. Lord Grimhau, aquí hay algo que pensé que podría interesarle. Después de darse cuenta de que la batalla de Grimhau había terminado, Xiaolongkufan también apareció por primera vez e informó los resultados de su investigación. ¿Cosas? Dirige el camino, Xiaolongkufan. Grimhau dijo en voz baja, obviamente la batalla de ahora no le dio ningún placer. Sígueme también, Lord Grimhau. Siguiendo a Xiaolongkufan, saltó del desván en el piso superior al piso inferior, y los dos regresaron a la habitación original. El diseño de la habitación es exactamente el mismo que el diseño anterior de la casa de la niña, excepto que los colores aquí son todos fondos en blanco y negro. Los dos todavía pusieron un pie en el segundo piso desde la entrada, y todavía era el mismo dormitorio, pero después de abrir la puerta del dormitorio, lo que apareció a la vista ya no era la madre de Ryoko acostada en la cama, sino un niño. Que había sido desmembrado en varios pedazos de escombros. Estos restos fueron empaquetados en botellas de vidrio más grandes. Usando el poder espiritual especial que quedó en estos restos, se dispuso una extraña barrera en este dormitorio. Tilde esto es. A pesar de la especulación en su mente, Grimhau todavía dudaba en hablar. Desde el punto de vista de mi subordinado, me temo que este es el medio entre esta sombra y el mundo real. Xiao Long Kufan entró en la habitación y miró los restos del niño en la botella de vidrio, se agachó y analizó. La edad ósea de la niña que nos trajo aquí antes está cerca, probablemente el mismo día. El Kinky Master necesita crear un lugar para esconderse aquí, y probablemente sea la mejor opción para crear un nuevo espacio usando el espíritu atado a la tierra con poder espiritual. Entonces, el Kinky mató a la madre de la niña frente a ella, confundió su memoria y la atrapó en la casa de arriba. ¿Es posible crear este santuario de las sombras usando los restos con semillas espirituales y las características del espíritu terrenal? Grimhau analizó con calma lo que sucedió frente a él, porque el mismo método no es raro en hueco mundo. Así es, pero lo que Kinky Master no esperaba era que la niña estuviera preocupada de que la obsesión de su madre rompiera la casa que la ataba y, como un espíritu atado a la tierra, corriera hacia el mundo exterior. Pero su memoria está confundida. En su conciencia, su madre sólo está enferma, por lo que vende flores en la calle, pero ya es un cuerpo espiritual y, naturalmente, la gente común no la verá. Es por eso que ella dijo que esos seres humanos ignoran lo que ella dijo. Después de que Xiaoron Kufan terminó de hablar, Grimhau se quedó en silencio, después de todo, lo que sucedió después no necesitaba ser repetido por la otra parte, porque lo que pasó después, qué bueno es Zhao, es decir, después de que Grimhau y Xiaoron Kufan vinieran a este mundo, la pequeña se les acercó y les preguntó si necesitaban comprar flores. Después de un breve silencio, G. Limuqiao sólo sintió que las venas azules en su frente latían débilmente, destruye este lugar, Xiaoron Kufan, me siento enfermo. Después de hablar, Grimhau salió de la habitación sin mirar atrás. Unos minutos más tarde, ocurrió una gran explosión en un área residencial oculta en la ciudad de Karakura, y la multitud que los rodeaba huyó asustada. En medio del espeso humo y el polvo, la zona residencial previamente muerta quedó reducida a ruinas en esta violenta explosión, en el cielo, Grimhau, que se había vuelto a cambiar a su ropa del mundo real, miró hacia abajo a la multitud aterrorizada y, después de un rato, resopló con frialdad y dijo. Los humanos, son especies realmente frágiles. Vamos, Xiaoron. Grimhau, con las manos en los bolsillos, entró en la cavidad negra detrás de él mientras hablaba, y Xiaoron Kufan también miró profundamente la casa que expulsaba humo negro y fue destruida por él mismo después de que Grimhau entrara en la cavidad negra. A los ojos de Xiaoron Kufan, Lord Grimhau, quien dejó el mundo de las sombras, parece tener algunos cambios, tal vez sea la extraña habilidad del Kinky lo que hizo que Grimhau se despertara. O podría ser alguien que causó una fluctuación sutil en el corazón de Grimhau. En resumen, es algo bueno, Lord Grimhau. Oye. Xiaoron, ¿por qué estás aturdido? Si no vuelves a venir, quédate en este mundo por mí. Al ver que Xiaoron Kufan no entró en la cavidad negra durante mucho tiempo, Grimhau gritó con impaciencia en el interior. Lo siento. Lord Grimhau, este subordinado está aquí. En este momento, en la Sociedad de Almas, en la Corte Hingling, bajo las sombras, un hombre apoyado en el trono abrió lentamente los ojos. Su majestad, ¿hay algo mal? En el Imperio Invisible, en el Palacio de Hielo, Ugelan Asuart, que esperaba bajo el trono, notó un cambio sutil en el aura de Juabach. Asuartil de Juabach, que abrió los ojos con anticipación, habló con un tono ligeramente lento. Nuestra compañera, Azenoth, a quien otorgue el texto sagrado F, su vida ha desaparecido. Por favor, perdone mi error, su majestad. Ugelan Asuart se arrodilló sobre una rodilla. Este elegante hombre de largo cabello rubio, ojos azules y elegante apariencia puso sus manos sobre su pecho para disculparse con Juabach. Tan pronto como hace media hora, Azenoth envió una información importante. Oh. Parece que el contenido de la inteligencia es muy importante. Juabach luchaba por hablar, y había un largo intervalo de tiempo entre cada palabra y cada oración. El hecho de no recuperar el poder de Azenoth equivale a la desaparición de una pequeña parte del fragmento del alma de Juabach, y es permanente, lo que es simplemente peor para él que no tiene poder de recuperación. Si su majestad. La información de Azenoth nos dice que Kurosaki Ichigo, el objeto de nuestra tutela, y Kurosaki Shriarly, el sujeto experimental, desaparecieron y reaparecieron alrededor de las 8 de esta mañana. Lo más importante es que nuestro informante estacionado en este mundo también desapareció por un tiempo, aunque Azenoth activó las medidas de emergencia en el cuerpo del oponente con anticipación, creo que su identidad aún está expuesta. Juabach se apoyó la cabeza con las manos y se sintió un poco duro, así que respiró hondo y volvió a cerrar los ojos. ¿Quién lo hizo? ¿Es la Sociedad de Almas? ¿O por qué? As expected, wecomundo. Según nuestra inteligencia actual, la Sociedad de Almas no ha enviado a Nea a contactar a Kurosaki Ichigo, y actualmente en Gotei 13, hemos confirmado todas las posiciones de capitán en 917, y no hay señales de abandonar la Sociedad de Almas, así que juzgo. Aparte de wecomundo, no hay otra fuerza que pueda eliminar a un caballero de los caballeros de la cruz estelar en tan poco tiempo. ¿Wecomundo? El término sacudió un poco al somnoliento Juabach. Llamada, después de exhalar con fuerza, Juabach pareció recuperar mucha confianza en su discurso. La rueda de la fortuna se ha extraviado, y el futuro de wecomundo es una nube de niebla, y ya no puedo ver con claridad. Faltan menos de dos meses antes de que su majestad recupere su poder, así que esto no debería ser un problema para ti. El tono de voz de Ugelana Suard era muy sincero, como si en su opinión, Juabach, quien había recuperado su poder, fuera una existencia incomparable, incluso el rey espíritu, no. Art to Art, la rueda de la fortuna no puede cometer errores, ya sea wecomundo o sulsociety, debemos erradicarlos. Escuché que Shigekuni Yamamoto fue derrotado por un joven, y el oponente era arrancar. No tenemos información real sobre quién derrotó a Yamamoto Shiguni, o por qué medios, pero lo que es seguro es que ese día Yamamoto Shiguni violó las regulaciones de la sociedad de almas y usó su propio Bankai en este mundo. Según nuestra investigación, después de esa batalla, se produjeron graves desastres en muchos lugares debido a la falta de agua. Papapapa. Los dedos de Juabach golpeaban rítmicamente el reposabrazos del trono, y cada golpe era poderoso y lleno de ritmo. ¿Yamamoto Shigekuni se vio obligado a usar Bankai? ¡Qué vergüenza! Parece que la sociedad de almas está realmente corrupta. Por cierto, Art to Art, ¿has descubierto el paradero de Aizen? Esta pregunta de Juabach obviamente hizo que a su Art sintiera mucha presión, porque este asunto fue una tarea asignada a los Starcross Knicks hace mucho tiempo, y ha pasado tanto tiempo, y no hay ninguna pista de su parte. Esto no puede evitar que Juabach se pregunte si los Starcross Knicks bajo su mando todavía necesitan existir. Lo siento, su majestad. A su Art no se dio ninguna explicación, solo bajó la cabeza. Como emperador, Ucbach odia más las peleas y los sofismas de sus subordinados. Porque este tipo de peso es la cosa más sin sentido. Entonces sigue buscando, la rueda de la fortuna se ha estropeado, nuestro plan debe acelerarse, Art to Art. Después de hablar, Juabach cerró los ojos y volvió a caer en un profundo sueño. Si su majestad. Después de decir esto, Ugelan a su Art se levantó lentamente y luego salió lentamente del palacio de hielo y salió. En este momento, el sol brillaba intensamente, pero a su Art solo sintió un escalofrío en la espalda. ¿Ha habido bajas antes de que comenzara la guerra? A su Art miró a lo lejos y murmuró. Después de que Hueco Mundo, Silent Palace, Grimhou y Shiaoron Kufan regresaran a Hueco Mundo, el primero le pidió a Shiaoron Kufan que informara sobre sus funciones porque tenía sueño y quería volver a dormir. En ese momento, después de escuchar la historia de Shiaoron Kufan sobre este viaje al mundo actual, Fia, que estaba recostada en el sofá, miraba la televisión con las manos en la cabeza y le dijo a Kurosaki y Ichigo a su lado. Chico, ¿qué piensas de esto? Hace 10 minutos, Kurosaki y Ichigo, quien conoció a Inoue Orihime, fue llamado repentinamente por Fia y le dijo que debía estar presente para una cosa. Después de despedirse de Inoue, Kurosaki y Ichigo fue a la habitación de Fia. Para sorpresa de Ichigo, el dormitorio del rey de Hueco Mundo frente a él era similar a los edificios del mundo real. Incluso hay dispositivos de entretenimiento como televisores, computadoras y consolas de juegos. Bajo su mirada sorprendida, Fia se cambió hábilmente a su camisón, encendió el televisor y comenzó a acostarse, sosteniendo el control remoto en una mano y vertiendo un vaso de Coca-Cola helada en su boca. No fue hasta que llegó Xiaolong Kufan que Fia puso la Coca-Cola en la mesa de café y escuchó el informe del recién ascendido espada. En ese momento, Ichigo estaba muy confundido. Aunque ya conocía alguna información de Fia antes, no había forma de verificar estas cosas, y no creería fácilmente lo que dijo la otra parte. Pero cuando la verdad estuvo frente a él, se quedó sin palabras y se volvió hacia su cliente. Cuando escuchó a Fia preguntar sobre su opinión, Ichigo frunció el ceño con fuerza no se atrevió a hablar durante mucho tiempo. Gracias, Xiaolong. Baja primero. En este momento, Fia de repente habló para hacer que Xiaolong Kufan se retirara, obviamente quería crear un espacio separado para que los dos hablaran. Xiaolong, de mente rápida, entendió naturalmente, y después de hacer una reverencia para saludar, se dio la vuelta y salió del palacio del silencio. ¿De qué estás huyendo? Kurosaki Ichigo. En el momento en que Xiaolong Kufan se fue, la voz de Fia sonó de repente. ¿Escapar? Kurosaki Ichigo de repente se sintió un poco desconcertado. No sabía por qué la otra parte hizo esa pregunta. Estaba a punto de explicarse, pero Fia lo interrumpió nuevamente. ¿Quieres decir que nunca escapaste y que siempre elegiste pelear? Vamos, sin Ura Araki Suke y sus miradas, no tendrías idea de dónde moriste. Fia de repente se dio la vuelta y miró a Kurosaki Ichigo y dijo. Piensa en todo lo que has vivido desde que te convertiste en Shinigami, no niego que te has defendido y luchado desesperadamente, pero ¿alguna vez has estado en peligro real? Eres como los peones de dos jugadores de ajedrez, has ido avanzando de acuerdo con sus pasos, por no decir que no hay nada de malo en esto, al menos vivirás muy seguro. Las palabras de Fia hicieron que Ichigo se sonrojara y se sintiera avergonzado al instante. Fia, que notó esta escena, dijo a la ligera de nuevo. No hay necesidad de ser tímido, todos son monstruos que han vivido durante cientos de años, toda la sociedad de almas solo produjo estas dos alternativas en diez mil años, no hay que avergonzarse de esto, ahora te pido, ¿Quieres luchar por ti mismo para encontrar una nueva salida, no confíes en Ura Harakizuke, no confíes en la sociedad de almas, ni siquiera confíes en mí? ¿Crees que no me di cuenta de tus pensamientos? En realidad estás ansioso por recuperar tu fuerza, pero no quieres pedir ayuda a la sociedad de almas o a Ura Harakizuke, así que, naturalmente, no me lo dirás. De hecho, es así no, no es suficiente. ¿Usted que cree que ha derrotado a Izen puede tener un poco de baja autoestima, pero de hecho, si solo le pregunta a Ura Harakizuke, ¿habrá alguna forma de ayudarlo a restaurar el poder de Shinigami? Por supuesto que lo ha hecho, aunque es posible que no te ayude si se lo pides, porque todos te tienen miedo. Una serie de palabras ligeras de Fia, cada oración era como un cuchillo afilado grabado en el corazón de Ichigo, él sabía que la otra parte hablaba con su corazón, e incluso la última dignidad de sí mismo fue despojada por la otra parte. ¡Gee! ¿Qué quieres decir con eso? ¿He perdido el poder de Shinigami, que puede temer la sociedad de almas? Kurosaki Ichigo se burló, aparentemente poco impresionado por las últimas palabras de Fia. ¡Estúpido! Inesperadamente, Fia solo regañó a Kurosaki Ichigo a la ligera y dijo, ¿De dónde sacaste la cantidad original de Shinigami? Por supuesto que fue Rukia quien me infundió su propio reyatsu y me dio el poder de Shinigami, todo el mundo lo sabe. Ichigo se puso de pie, palmeó su pecho y saludó rápidamente. ¡Oh! En otras palabras, perdiste el poder que solo Rukia Kuchiki te prestó, ¿no es así? Mirando los ojos desdeñosos de Fia, Ichigo se tambaleó de repente y casi pierde el equilibrio. En este momento, Fia continuó. Dado que es una fuerza prestada, puede ser la mejor opción para que pierdas ese poder, no te preocupes por eso. Déjame decirte, tal vez tú, que no tienes poder durante 17 meses, eres el año de cultivo más precioso durante este periodo. La cultivación es también una cultivación de la mente, y todavía eres muy joven. Muchacho. No olvides quién es tu padre. Si las palabras anteriores de Fia han sentado las bases, entonces la última oración realmente despertó a Kurosaki Ichigo. Sí, mi padre es Shinigami, así que naturalmente heredaré el poder de Shinigami, pero acabo de obtener mi propio poder de antemano con la ayuda del reyatsu de Rukia, es decir, pensando en esto, Kurosaki Ichigo corrió apresuradamente hacia Fia y dijo emocionado. Podría ser que pueda recuperar el poder de Shinigami a través de mi propia práctica. Mirando el rostro ligeramente sonrojado de Kurosaki Ichigo, Fia giró la cabeza y dijo solemnemente. Kurosaki, ¿es apropiado que me hagas este tipo de pregunta? Tal vez pronto nos volvamos enemigos. Para el hijo del mundo, a Fia le gusta sinceramente, pero lo que hará en el futuro definitivamente lo pondrá en el lado opuesto de ella, y Fia no sabe si es realmente apropiado hacerlo. Las palabras de Fia hicieron que el emocionado Kurosaki Ichigo pareciera haber recibido agua fría, el robot en su rostro se desvaneció y se calmó. Sí, incluso si el oponente tiene la capacidad de restaurar su fuerza nuevamente, ¿por qué lo hace? Si un día hueco mundo y la sociedad de almas comienzan una guerra, ¿cómo debo elegir mi posición? Kurosaki Ichigo se quedó en silencio por un momento, se inclinó ante Fia para agradecerle por ayudarlo a tratar a Shirley y luego salió del palacio del silencio en silencio. Maestra Fia, a Tao no siempre le ha importado Kurosaki Ichigo. Ya que tiene esta oportunidad, ¿por qué rechazarla? Después de que Kurosaki Ichigo se fue, Reinhard, que había estado sentado a su lado, preguntó. No lo entiendes, a pesar de que ayudé a Kurosaki Ichigo esta vez, su corazón aún elige la sociedad de almas. Mirando a Fia y suspirando, Reinhard parecía severo, sus ojos contenían gradualmente una intención asesina. Dado que este es el caso, ¿por qué el maestro Fia debería estar preocupado? Mátalo de antemano para evitar problemas futuros. Al ver la apariencia enojada de Reinhard, Fia no pudo evitar reírse y dijo. Tú, tú, no intentes usar la fuerza bruta para resolver todo, el asunto aún no ha llegado a ese punto, ¿por qué estoy dispuesta a degastar tanto? ¿Cuánto esfuerzo para lidiar con eso? Dijo estas cosas sólo para que supiera su camino. Si insiste en elegir un camino hacia la oscuridad, entonces sólo puedo sentir pena por Inoue. Después de todo, mi amabilidad no es tan barata. He dicho todo lo que tengo que decir. Si no se da cuenta de lo peligroso que es el futuro, déjalo ir. Después de decir esto, Fia se sintió aburrida por un rato, y luego se acostó en el sofá y le dijo a Reinhardt. Tengo sueño, me voy a dormir. Entendido, iré a la sala de cultivo para ver si el humano se ha recuperado. Si se recuperan, los enviaré lejos de hueco mundo. Después de todo, el ambiente aquí no es adecuado para que sobrevivan. Como Reinhardt, que ha estado con Fia durante tantos años, al ver lo que dijo Fia, sabía que su jefe pensaba que era problemático y no quería mudarse, por lo que tomó la iniciativa de encargarse a estas cosas. Hum. Después de responder, Fia cerró los ojos y dejó de hablar. Al ver esto, Reinhardt saludó, luego redujo la velocidad y salió del palacio suavemente. Por otro lado, después de que Kurosaki Ichigo se fuera, Inoue Orihime estaba inquieta, así que después de que Kurosaki Ichigo fue a encontrarse con Fia, se quedó en el palacio. Después de ver a Kurosaki Ichigo salir con una cara osca, Inoue Orihime corrió a su encuentro y le preguntó con preocupación. ¿Qué pasa, Kurosaki-san, su majestad promete ayudarlo a restaurar su fuerza? Mirando la cara bonita de Inoue con preocupación, Kurosaki Ichigo sintió que su corazón se apretaba, forzó una sonrisa y dijo. Todavía no he pensado en este asunto. Si es posible, quiero pensarlo. ¿Estos? ¿Necesitas que te muestre los alrededores? Al ver que Kurosaki Ichigo estaba de mal humor, Inoue no insistió demasiado en este tema e inmediatamente le preguntó a la otra parte si quería relajarse. Sin embargo, antes de que Ichigo pudiera responder, la voz de Reinhardt vino repentinamente desde atrás. Lo siento, señorita Inoue, me temo que Kurosaki Ichigo no podrá acompañarla a ver el paisaje, siga a las órdenes de la maestra Fia. De ahora en adelante, Kurosaki Ichigo debe irse de hueco mundo, y tu hermana se irá contigo. ¿Por qué? Kurosaki-san, ya no es un Shinigami, Inoue solo quería defender a Kurosaki Ichigo, el tono irresistible de Reinhardt volvió a sonar. Lo siento, esta es una orden del maestro Fia. Creo que Kurosaki Ichigo debería ser muy claro sobre el motivo. Para ser honesto, he seguido al maestro Fia durante tantos años, y esta es la primera vez que lo veo ser tan paciente con una persona, Kurosaki Ichigo, te lo aconsejo en mi propio nombre. Faltan menos de dos meses para la última vez, debes entender a lo que me refiero, puedes confiar en la sociedad de almas que te ha abandonado, pero tienes que entender que solo hay cero e incontables veces de abandono. Cuando todavía tienes valor de uso o ya no estás bajo su control, tienes que creer que volverán a aparecer. Después de decir esto, Minori y Aifan entrajeron a Kurosaki Shiarly, quien se había recuperado. Sin decirle una palabra, Kurosaki Ichigo dio un paso adelante y puso a Shiarly sobre su espalda, luego le dijo a Inoue, lo siento, Inoue. Nos vemos la próxima vez. Después de enterarse de que Inoue practicaba voluntariamente con Fia en Hueco Mundo, Kurosaki Ichigo también renunció a persuadirlo para que regresara al mundo actual con él. Después de todo, ahora no tiene la fuerza para proteger a Inoue. Y la habilidad de Inoue definitivamente será recordada por otros, es el lugar más seguro para quedarse aquí, al menos ese hombre es un tipo que cumple su palabra. Pidiendo flores, Kurosaki-san, Inoue dio un paso adelante y quiso extender la mano para tocar a Kurosaki Ichigo, pero Reinhardt se interpuso entre los dos, puso su mano sobre el hombro de Ichigo y dijo, vamos, te mando lejos de Hueco Mundo. ¡Hum! Después de responder, Kurosaki Ichigo, que llevaba a Shiarly a la espalda, siguió en silencio a Reinhardt y caminó hacia el mundo exterior. Al ver la espalda de Kurosaki Ichigo alejarse, los ojos de Inoue estaban rosados, y Minori y los dos del costado no tuvieron más remedio que consolarlo. En el salón exterior del palacio Shuye, Reinhardt y Kurosaki Ichigo caminaron juntos fuera de la puerta, y luego la jalaron con sus propias manos, se abrió un agujero negro y los dos entraron. Después de llegar al mundo actual, considerando que el actual Kurosaki Ichigo no puede usar reyatsu, eligieron el parque donde fueron a Hueco Mundo justo antes que ellos. Aquí vamos, Kurosaki Ichigo. Después de regresar al mundo actual, Ichigo sintió que llevaba una carga pesada después de volver a poner un pie en el suelo. Después de que Fiase dijera esas cosas, había estado pensando en estos temas. Después de ver a Kurosaki Ichigo salir de la cavidad negra, Reinhardt miró al oponente, pero finalmente decidió no hacer ningún movimiento. Justo cuando se dio la vuelta para irse, Kurosaki Ichigo lo llamó para que se detuviera. Oye. ¿Qué? ¿Hay algo más? Reinhardt miró a Ichigo y cuestionó. Eso y por favor, ayúdame a expresar mi gratitud a ese tipo, agradecele todo lo que ha hecho por mí. Dijo Kurosaki Ichigo y se inclinó profundamente ante Reinhardt. H.M.P.H. Tienes conciencia, y la próxima vez que llames a Lorf ya no llames a ese tipo, o no me importa romperte la pierna. Después de hablar, Reinhardt apagó la cavidad negra con una cara insatisfecha y desapareció en el mundo actual. Al ver a Kuroto desaparecer frente a él, Kurosaki Ichigo miró a su alrededor, en ese momento el sol brillaba intensamente, alrededor de las 11 del mediodía. Aunque solo habían pasado 3 horas, a Kurosaki Ichigo le pareció mucho tiempo. Tal vez todos estaban en el trabajo o en la escuela y nadie se acercó al parque. Mirando el gran árbol familiar, Ichigo sonrió amargamente y dijo. Pueblo Karakura, he vuelto otra vez, pasó el tiempo y desde la salida de Kurosaki Ichigo de Hueco Mundo ha habido poco contacto entre ambos. Pasó rápidamente una semana, y durante este periodo Kurosaki Shiarly despertó del coma. Aunque dependía del poderoso Reinhardt su defía para estabilizar el alma de Shiarly, esta situación no podía durar mucho. Mantén a Kurosaki Ichigo y ve a la tienda de Uraara para pedirle consejo nuevamente. El método de Uraara Kizuke es relativamente simple. Usando una medicina llamada Jikuan, puede borrar el Reinhardt su en el cuerpo de Shiarly y convertirlo en un ser humano normal, eliminando así el riesgo de ser asimilado virtualmente. Aunque Uraara Kizuke también tenía curiosidad acerca de por qué Kurosaki Shiarly de repente despertó el poder de Kinky, pero para ocultar el hecho de que había estado en Hueco Mundo, esta vez Ichigo optó por ocultar el 690 y solo le dijo a Uraara Kizuke Lee que despertó el su propio. Por supuesto, la propuesta de Jikuan fue rechazada por el mismo Shiarly. Después de todo, cuando la gente común tiene un poder extraordinario, este sentimiento será devorado hasta la médula. Nadie estará dispuesto a ser ordinario y volver a la vida normal. Personas, maestro Uraara, ¿cree que todavía hay una forma de que pueda volver a cultivar el poder de Shinigami? En la pequeña habitación, Kurosaki Ichigo miró a Uraara Kizuke frente a él y volvió a preguntar, aunque ya había confirmado la misma pregunta con la otra parte hace un año, pero esta vez era diferente. El Kurosaki Ichigo anterior acaba de preguntar con una mentalidad de chiripa. Sería genial si hubiera uno, y él ya lo había preparado sin él mismo. Después de todo, usar Wuzuki tiene un precio. Pero tras este viaje al círculo virtual, Kurosaki Ichigo confirmó que sí tiene posibilidades de recuperación. Después de todo, incluso su hermana puede despertar el poder de Kinki, por lo que no hay razón por la que él no pueda. Así que esta vez el interrogatorio nuevamente es en realidad una indagación de 3 puntos y una prueba de 7 puntos. Lo siento, señor Kurosaki, no hay nada que pueda hacer sobre esta situación. Después de todo, su reyatsu se disipó de su cuerpo en ese momento. Esta disipación es permanente y no hay nada que pueda hacer al respecto. Uraara Kizuke se cubrió la cara con un abanico plegable y respondió solemnemente. Además, debes hacer planes para despertar a tu hermana al poder de Kinki, después de todo, Kinki y Shinigami son diferentes. Shinigami y Shu son compatibles, pero Kinki es diferente. Para Kinki, el poder de Shu es como un veneno. Incluso si el alma se puede estabilizar, nadie puede garantizar que habrá algo después de mucho tiempo. Como resultado de Uraara Kizuke sabía por lo que debió haber pasado Kurosaki Ichigo, así que se preguntó a sí mismo de esta manera, pero la otra parte obviamente no estaba dispuesta a decírselo a sí mismo, lo que demostraba que debía haber algo complicado detrás de este asunto. Señor Kurosaki, su padre no sabe nada de esto, al escuchar lo que dijo Uraara Kizuke, Kurosaki Ichigo no se atrevió a ocultarlo, frunció el ceño levemente y dijo. Padre, no sabe sobre este asunto, y por un tiempo, a menudo se va temprano y regresa tarde, y no pasamos mucho tiempo juntos. Hablando de Kurosaki y Shin, Ichigo dudó por un momento o dijo la verdad. Oye. Con un profundo suspiro, Uraara Kizuke cerró los ojos, se llevó el dedo a la cabeza y dijo lentamente. Parece que tu padre no te dijo algunas cosas, déjame pensar cómo resolver el problema de tu hermana. Después de todos estos años, nunca me había encontrado con una situación así. Entonces cuento contigo, gerente Uraara. Después de ponerse de pie e inclinarse ante Uraara Kizuke, Kurosaki Ichigo salió de la tienda de Uraara. Justo cuando caminaba hacia la esquina de una calle no muy lejos, una figura alta salió de las sombras, saludó a Kurosaki Ichigo, y puso su mano en su hombro y dijo. ¿Cómo, el Uraara Kizuke que esperabas no te dio el resultado que querías? Kurosaki, debes entender que si quieres proteger a las personas importantes que te rodean, es inútil confiar en los demás, solo puedes confiar en ti mismo. La persona que habló, con cabello corto y mediano peinado hacia atrás, un par de ojos marrón oscuro brillando bajo cejas ganchudas ligeramente gruesas, aunque era a fines del verano y principios del otoño en este momento, la otra parte ya se había puesto un abrigo negro con un cuello de felpa y un collar con una cruz plateada en el pecho. Los amigos que están familiarizados con la trama deben saber quién es la otra parte después de ver esto. Sin él, el agente de la primera generación Shinigami, Hinho Kugo. Tan pronto como hace unos días, las dos partes ya habían tenido contacto, pero después de que Fia se lo recordó, Shiu se volvió muy cauteloso con todos los extraños que lo rodeaban. Aunque la otra parte declaró directamente su propósito cuando se conocieron por primera vez y le pidió a Kurosaki Ichigo que se uniera a su campamento. En palabras de Kurosaki Hinho, la actual ciudad de Karakura no es segura, no solo él mismo, sino también muchas personas están mirando a Kurosaki Ichigo. Y tengo una manera de ayudar a Kurosaki Ichigo a obtener un nuevo poder, y es una habilidad única de los seres humanos. Esta habilidad es manifestación completa. La gente común como Sado Yasutora e Inoue Orihime alrededor de Ichigo son todos usuarios de la plena realización. Vi a Kugo Hinho usando a sus amigos como ejemplos. Ichigo bajó la guardia y comenzó a tratar de contactar a la otra parte, pero Ichigo todavía quería intentar obtener ayuda de Uraara Kisuke, después de todo en comparación con el desconocido Hinho Kugo. Uraara Kisuke 0, 6, que me ha estado ayudando todo el tiempo, es más digno de confianza. Como resultado, antes de venir aquí hoy, Hinho Kugo le advirtió a Ichigo con anticipación. No dejes de cuestionar a alguien solo porque alguien te ha ayudado. Por lo tanto, el diálogo anterior nació entre los dos. Después de renunciar por completo a Uraara Kisuke, Kurosaki Ichigo le dijo a Hinho Kugo, ¿A dónde vamos ahora? Por supuesto, nuestra base. Hablando de Hinho Kugo, como si lo conociera muy bien, puso su mano sobre el hombro de Ichigo, y los dos se fueron uno al lado del otro. Justo después de que los dos se alejaron, por encima de las nubes, Ichimarui miró la escena de abajo y sonrió levemente, luego se giró y entró en la oscura cavidad detrás de él. P.D. El capítulo sobre la manifestación completa se mencionará brevemente, se usa principalmente para Kurosaki y Ichigo para avanzar en la trama. Entonces, ¿esas personas ya comenzaron a contactarlo? En el palacio Shuye, hay un balcón desde donde se puede ver el cielo estrellado de hueco mundo. En este momento, una ronda de luna blanca y brillante cuelga en lo alto del cielo nocturno. Bajo la noche, F.I.A. estaba apoyada contra el balcón, y una ráfaga de viento frío levantó su cabello largo y desordenado, luciendo extremadamente cómodo. Kurosaki y Ichigo, que parece querer confiar en ellos para restaurar su fuerza, teme que las dos partes hagan más contacto. Ichimarui se paró detrás de F.I.A., reportando la información de estos días a la otra parte, mientras expresaba su propia opinión. Tal vez la sociedad de almas también esté esperando esta oportunidad, porque descubrí que Uraara Kisuke ya ha tomado medidas. ¿Uraara Kisuke? De hecho, este es su estilo de hacer las cosas. Tal vez realmente pueda tener éxito esta vez. F.I.A. miró hacia la luna brillante, estiró sus dedos blancos y delgados y bailó a la luz de la luna, como si quisiera agarrar la luna llena y bailar en sus manos. ¿Vamos a desplegarnos temprano? Si la sociedad de almas realmente interviene, me temo que no será algo bueno para nosotros. Después de dudar por un momento, Ichimarui aún expresó su preocupación. Después de todo, él, Aizen, F.I.A. y otros comenzaron a planificar hace 24 décadas, y el crecimiento de Kurosaki y Ichigo se puede ver vívidamente. Le tomó a un ser humano crecer a este nivel en unos pocos meses. Incluso Shinoyou, incluso su propio Reiatsu extremadamente inestable ha superado a la mayoría de los capitanes de Gotei XIII. Ichimarui-in, como F.I.A., es igualmente optimista sobre la perspectiva de este adolescente humano, por lo que tomó la iniciativa de tomar la aburrida tarea de ir al mundo para monitorearlo. ¿Sociedad de almas? No es necesario, el corazón de Kurosaki y Ichigo ya está en mal estado, y ahora no confiará en nadie más que en sí mismo, ya sea en mí, en la sociedad de almas o incluso en Uraharaki Suke. Por eso paso tanto tiempo con él, Silver, ya sabes, si quieres que alguien confíe en ti, necesitas pasar mucho, mucho tiempo haciendo cosas que son buenas para la otra persona. Pero si quieres crear una brecha en el corazón de alguien, tal vez solo se necesita una palabra o incluso una acción. Has trabajado muy duro para mantener la relación entre las dos partes y construir una platier. Mientras uno de ellos tenga dudas sobre ti, entonces, tus esfuerzos serán en vano. Así que, Silver, las emociones son tan complicadas y frágiles, un tipo simple no puede sobrevivir en este mundo, debo dejar que Kurosaki y Ichigo entienda esta verdad. Mientras hablaba, Fia nunca apartó los ojos de la luna brillante, como si algo malo fuera a pasar si parpadeaba. El tiempo está a nuestro favor, la sociedad de almas actual aún no ha notado este poder, incluso si Uraharaki Suke está más alerta que Kurosaki y Charlie, pero eso es todo. Después de un largo suspiro, Fia cerró los ojos y se giró para pasar junto a Ichimaruyin, regresa, Silver. Esta noche es muy larga y muchas personas están destinadas a sufrir de insomnio. Después de hablar, la figura de Fia desapareció en el balcón, e Ichimaruyin vio desaparecer la espalda de Fia, sus ojos se abrieron ligeramente, su expresión era digna y parecía estar pensando. ¿Emociones? ¿Me estás advirtiendo? Aburrido. Con una sonrisa desdeñosa en la comisura de la boca de Ichimaruyin, volvió a su apariencia anterior y se fue en silencio. Unos días después, esta vez llovía ligeramente en la ciudad de Karakura. En este momento, el cielo estaba oscuro y había pocos peatones caminando con paraguas en la calle, y básicamente no había comunicación entre ellos. Deja que la ciudad de Karakura bajo la lluvia con un toque de indiferencia. Huella. En una noche lluviosa, Kurosaki Ichigo, quien resultó herido físicamente, se escondió en un rincón temblando. Con la ayuda de Hinho Kugo, recuperó su fuerza y se convirtió en presa de los demás. En este momento, sosteniendo un paraguas y sosteniendo un libro negro en su teléfono móvil, Ide Kuro Mejima persiguió a Kurosaki Ichigo sin prisas. Siempre había una distancia entre los dos, como si el cazador estuviera consumiendo la fuerza física de la presa. Ichigo, quien finalmente estaba cansado de correr por su vida, se tambaleó y cayó al suelo sin control. La yupia lavó su cuerpo exhausto sin sentido, y su rostro estaba lleno de demacración. Sí, Ichigo está siendo perseguido. Este hombre llamado Ide Kuro Tsukishima ha cambiado los recuerdos de las personas alrededor de Ichigo, causando que todos los Ichigo actuales deserten. No solo compañeros como Sado e Ishida, sino incluso su propia hermana, pues modificó la memoria y pensaron que Kurosaki Ichigo se había equivocado. Una vez que Kurosaki Ichigo elige luchar contra Ide Kuro Tsukishima, tiene que enfrentarse a la persona que una vez protegió para protegerlo. Ante esta situación, Ichigo se llenó de dolor e indignación, y solo pudo reprimir con fuerza la depresión en su corazón, y solo pudo huir en esta noche lluviosa. Pero el oponente obviamente no tenía la intención de dejar ir a Kurosaki Ichigo, aunque Ichigo ya se había ido, naturalmente siguió a Ichigo como un gusano tarsiano. Silvido tilde Ichigo cayó al suelo, las aguas residuales estaban turbias y el agua de lluvia empapó las cuencas de sus ojos, y su corazón se llenó de una sensación de impotencia. La caída de hace un momento causó que su ya inestable técnica de manifestación completa, Reiyatsu, perdiera un desperdicio. Una pequeña parte de la armadura del cuerpo se convirtió en partículas espirituales y desapareció en el aire. Tsukishima Hidekuro, que lo seguía por detrás, vio esta escena directamente en sus ojos. La figura se balanceó en la noche lluviosa y, en unas pocas respiraciones, la distancia original de cientos de metros se recuperó instantáneamente. Ichigo levantó la cabeza y miró con cansancio a Hidekuro Tsukishima, que ya estaba frente a él. Los dos se miraron. Hidekuro Tsukishima se agachó, lentamente sosteniendo el paraguas y puso el libro negro en su mano entre sus rodillas, estiró su mano para presionar la cabeza de Ichigo y dijo, ¡Qué pena, Kurosaki Ichigo! Mirando los ojos obstinados de la otra parte, Hidekuro Tsukishima no se lo tomó en serio, en cambio había un toque de desprecio en su sonrisa, y dijo, ¿Qué tipo de ojos tienes, los dientes descubiertos de un perro derrotado? Los socios que te rodean te han abandonado y ahora no tienes nada. Odioso. La figura de Ichigo explotó, sosteniendo su cuerpo con una mano, justo cuando estaba a punto de ponerse de pie y defenderse, de repente una figura cayó del cielo y le pisó la espalda. La fuerza pesada hizo que los ojos de Ichigo se oscurecieran y casi muere sin respirar. Perder. Ejem. Siendo pisoteado en el barro de nuevo, justo en ese momento, Ichigo no tiene fuerzas para escapar. ¿Qué estás haciendo, Tsukishima? ¿Por qué no se ha ocupado de este tipo todavía? 660 al escuchar la voz de la persona, Ichigo solo sintió un escalofrío en su corazón que se precipitó directamente a su cerebro, y su cerebro casi se asfixió. Yinchen, eres tú. La conciencia de Ichigo se ha vuelto borrosa y su habla es muy difícil de pronunciar. ¿Eh? Hinho Kugo miró a Kurosaki Ichigo, quien fue pisoteado por él, y dijo insatisfecho. ¿Qué, todavía tienes conciencia? El llamado Hidekuro Tsukishima y la organización Excution son una farsa dirigida y actuada por el mismo Hinho Kongo. Incluso le pidió a Kajima Hidekuro que cambiara su memoria. Lo siento, Yinchen. Es solo porque me preocupa que la bestia resista desesperada, así que lo cuelgo por completo. Tsukishima Hidekuro saludó hábilmente a Hinho Kugo y dijo con una sonrisa, en su rostro. Si no has leído el capítulo sobre la manifestación completa, es posible que te sientas un poco confundido al leer este capítulo. La trama salta demasiado rápido. La razón principal es que no quieres desperdiciar espacio en la trama. De lo contrario, una espada puede resolver todos estos gerentes completos. Se puede mencionar de un solo golpe, como un presagio de la trama. La lluvia golpeaba a Ichigo, su cuerpo estaba húmedo y débil, y Hinho Kugo lo sostenía en sus manos, burlándose de él sin piedad. Justo en ese momento, una flecha ligera atravesó la cortina de lluvia, apuntó directamente al cuerpo de Hinho Kugo y se alejó al galope. Tsukishima, que sintió esta escena, inmediatamente se lanzó hacia adelante, y el paraguas en su mano se convirtió en una hoja delgada, cortó la flecha de luz. ¿Eh? ¿Por qué la gente me persigue? Hinho Kugo, que llevaba a Ichigo, le preguntó a Tsukishima a su lado. No debería ser, no tiene sentido que alguien luche contra mí, el salvavidas. Después de que Tsukishima terminó de hablar, los dos miraron al techo al mismo tiempo y vieron a Ishiga Uryu, jadeando en un edificio alto, persiguiéndolo durante más de 10 kilómetros con la espalda lesionada, y finalmente encontraron a Kurosaki y Ichigo aquí. Sabía que, ustedes no tienen razón. La herida en la espalda es muy profunda. Fue la lesión causada por Hinho Kugo atacando a Ishiga Uryu antes. Pensé que la otra parte ya se había desmayado, así que a Hinho Kongo no le importó. No esperaba que la otra parte se pusiera al día en el último momento. Esto hizo que Hinho Kugo, quien afirmó haber realizado un guión perfecto, se sintiera incómodo por un tiempo, por lo que giró la cabeza y le dijo a Tsukishima a un lado. La manipulación de la memoria falló y alguien notó algo extraño. No. Esto es muy bueno, al menos después de este tiempo, entenderé mis defectos, así que quiero agradecerle. A Tsukishima no le importaron las palabras de Hinho Kugo, pero pensó que su habilidad podría mejorarse aún más. En ese momento, Tsukishima de repente extendió el arma en su mano y señaló a Ishiga Uryu desde una distancia de cientos de metros. Como recompensa por señalar mis errores, muere aquí. Justo después de que Tsukishima terminara de hablar, Kurosaki Ichigo torció el cuello con dificultad y sintió que algo andaba mal, y rápidamente tiró de su garganta y le gritó a Ishiga Uryu. Peligro. Detrás de Ishiga Shinko. Tan pronto como cayeron las palabras, Lione Yuan, que pertenecía a los subordinados de Yuedao, había tocado detrás de Ishiga Yulong en algún momento. Siguiendo el gesto de la mano de Yuedao, este chico sin escrúpulos con cabeza de punk se levantó y se abalanzó sobre Ishiga directamente. Yulong empujó hacia abajo desde los aleros de los edificios altos. Ishiga. Un piso de más de 100 metros de altura, cayendo desde un lugar tan alto, Ishiga Uryu, que ya se había recuperado con un respiro, si solo cayera así, moriría o quedaría discapacitado. De repente, una imagen secundaria abrió en el aire y rescató a Ishiga Uryu en el aire. Antes de que todos pudieran reaccionar, el visitante pateó a Hinko Kugo, que llevaba a Kurosaki y Chigo, lejos a una velocidad muy rápida. Dao quería contraatacar, pero el oponente le dio un puñetazo en el abdomen. Voló boca abajo durante cientos de metros, rompió un poste de luz y luego se detuvo. ¿Quién es? ¿Quién es? Al ver que su buena acción se arruinó, Hinko Kugo comenzó a maldecir directamente. Cuando vio el rostro del visitante, su rostro cambió repentinamente y las comisuras de su boca sonriente se torcieron ligeramente, obviamente no podía creer esta escena. Cuando Hichigo fue rescatado, finalmente vio claramente la cara de la otra parte. Se usaba una máscara de calavera en la parte superior de la cabeza, el cabello largo de color verde lago crecía hasta la cintura y había líneas horizontales de color rosa en la cara. Ver a Hichigo en estado de angustia después de la aparición, la ira apareció en el rostro que originalmente estaba lleno de sonrisas. Ni Nilu camino. Después de ver el rostro de la persona que lo salvó, Hichigo sintió ganas de llorar. El tipo de agravio olvidado por todo el mundo hizo que este chico de 17 años se sintiera indescriptible. Está bien, solo chirriar. Después de poner a Ishida Uryu junto a Kurosaki Hichigo, Miriel acarició suavemente la cabeza de Hichigo y dijo. Tú, tú eres Nilu, ¿estás curado? Eso es genial. Ishida Uryu, por otro lado, no esperaba que la persona que lo rescatara fuera Neyiel, que estaba muy lejos en Hueco Mundo, aunque él, Kurosaki Hichigo y otros invadieron Hueco Mundo en ese momento, y se encontraron con Neyiel, que perdió la memoria. Más tarde, se asoció con los oficiales subordinados de la otra parte, donde Chaka y Peixue, para derrotar a Noitra Gilga, quien ocupaba el quinto lugar en espada, pero ésta debería ser la primera vez que Ishida vio la aparición de Neyiel después de recuperar la memoria. Ese tipo de reyatsu profundo y poderoso es difícil de conectar con la niña babeante. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ishida? No he tenido tiempo de agradecerte por pelear con Peixue y los demás. Neyiel le dijo a Ishida Uryu con una sonrisa, luego se dio la vuelta y miró enojado a Hinho Kugo y su grupo y preguntó. ¿Son estos tipos quienes lo intimidaron hasta tal estado? Así es, estos bastardos no solo alteraron los recuerdos de los compañeros de Kurosaki y aislaron a Kurosaki de ellos, sino que también trataron de quitarle la manifestación completa que tanto le costó ganar a Kurosaki. Como si supiera que su patrocinador vendría, Ishida Uryu señaló a Hinho Kugo y su grupo sin piedad y describió sus crímenes. ¿Tomar la memoria? ¡Qué acto tan despreciable! Sabiendo que Ichigo valora más el vínculo entre los socios, Neyiel inmediatamente miró a todos los presentes con ojos hostiles y luego dijo sarcásticamente. Realmente es un grupo de tipos despreciables, no es de extrañar que sean tan débiles. Mujer. ¿Quieres que te peguen? ¿Cómo te atreves a menospreciarnos? En ese momento, Shihie Yuan saltó del techo y aterrizó frente a varias personas. Chocó con el tigre de dedo medio, puso una mirada optimista y se acercó a Nigu. ¿Técnica de acabado? Neyiel miró a las personas presentes, luego a Kurosaki Ichigo, y le dijo a este último. Este tipo de reyatsu de bajo nivel no vale la pena, solo murmura, mientras tengas una razón, ya definitivamente te ayudará a restaurar el área del calendario. Al escuchar lo que dijo Neyiel, Ichigo bajó la cabeza y dijo con voz ronca. ¿Ese tipo te pidió que vinieras? No haga. Neyiel miró seriamente a Kurosaki Ichigo y dijo con una sonrisa. Quería venir. Desde que te fuiste de Hueco Mundo, Fia ha ordenado que nadie se vaya de Hueco Mundo, pero conociendo tu situación, Inoue y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados. Originalmente, los dos queríamos venir aquí juntos, pero tan pronto como ella abandone el palacio de la noche del vacío, la marca que quedó en su cuerpo se activará y Fia lo notará, así que solo puedo escabullirme sola. Mientras decía eso, Niluel sacó una horquilla y la puso en la mano de Ichigo. Kurosaki Ichigo sabía que esta horquilla era una de las que usaba Inoue. Pensé que era una trama especialmente arreglada por ese tipo de Fia, pero no esperaba, mirando a Neyiel con una cara seria, Ichigo supo que la otra parte no mentiría, porque ella era una persona así, y él no estaba solo al final. Ichigo cubrió su rostro, y la lluvia mezclada con lágrimas cayó lentamente. Gracias, Nelo. Mientras Kurosaki Ichigo y Neyiel se comunicaban, Shishie Yuan bajo Yuedao se acercó a ellos paso a paso. Al ver que la mujer que apareció de repente lo ignoró, este chico gánster tenía una cara fea, por lo que decidió actuar primero. El violento puño de viento rugió desde la mano de Shishie Yuan y giró pesadamente hacia Neyiel, que estaba medio en cuclillas frente a Ichigo. Sin embargo, lo que Shishie Yuan nunca esperó fue que la mujer frente a ella no volteó la cabeza, solo movió el codo ligeramente hacia atrás, el gran impacto convirtió directamente el brazo del chico gánster en polvo, y toda su figura voló boca abajo go fuera, y finalmente golpeó una pared, vida o muerte desconocida. Ridículo. Al ver que esas personas todavía se atrevían a atacar, Neyiel finalmente decidió tomar la iniciativa de atacar. Se puso de pie lentamente, giró la cabeza y miró a Jincheng y a los demás con frialdad y dijo. Arrancar. Con respecto a la muerte de los subordinados de Tsukishima, Hing-Hun no reaccionó en absoluto, pero mientras observaba a Neyiel, él y Tsukishima discutieron las contramedidas. ¿Qué trabajo, Kurosaki? El digno agente Shinigami en realidad se mezcló con el mayor enemigo de la sociedad de almas, realmente mereces tu identidad. A pesar de que sabía en su corazón que no era el oponente de arrancar frente a él, Kurosaki Jinjo no podía soportar renunciar a la gordura de Kurosaki Ichigo tan simplemente. Debes saber que para permitir que Kurosaki Ichigo entrene la técnica de manifestación perfecta, se ha esforzado mucho, y viendo que la cosecha es inminente, pero aparece un arrancar para intervenir, ¿cómo puede esto hacer que Jincheng se reconcilie? Es por eso que Kurosaki Jinjo quería juzgar a Kurosaki Ichigo desde el punto de vista moral, y quería que la otra parte tomara la iniciativa de escapar de la protección de esa mujer a arrancar, para que pudiera tener la oportunidad de saquear la zona de poder de Kurosaki Ichigo. Cortejar la muerte. Al ver a estos débiles seres humanos atreverse a provocar a Ichigo, Neyiel no pudo soportarlo más, su figura parpadeó y apareció directamente frente a Jinjo Kugo, con la intención de matar a este repugnante tipo directamente. Fui engañado. Al ver que el método de ataque de Neyiel no estaba encubierto, Jinjo Kugo se llenó de alegría, mientras él mismo soporte este golpe, tal vez todo cambie. Justo cuando el látigo en la pierna de Neyiel estaba a punto de golpear a Kugo Jinjo, una figura apareció detrás de ella en un instante. Ups. Ten cuidado con las habilidades de ese tipo, Milu. Al ver que la isla de Yue, Wanbao, aparecía muy secretamente detrás de Neyiel, y Sida Uryu gritó ansiosamente no muy lejos. Tarde. Jinjo Kugo estaba extasiado, este arrancar de mente simple realmente no podía soportar la provocación, y se enamoró de ella tan fácilmente. Auge. La fuerza violenta llenó todo el cuerpo de Jinjo Kugo. En ese momento, Jinjo sintió que sus brazos estaban destrozados, y los órganos internos de su cuerpo rodaron sin sentido en su estómago como si hubieran sido golpeados por una lluvia torrencial, y escupió una bocanada de sangre. Finalmente, Jinjo fue pateado lejos por el látigo en la pierna de Neyiel con una sonrisa en su rostro. Al mismo tiempo, la espada samurai en la mano de Tsukishima se balanceó hacia abajo y la técnica de manifestación completa. El libro del final se activó. Apareció una pequeña herida en la espalda de Neyiel, pero en un abrir y cerrar de ojos, se reveló el poderoso físico de vasto olor de menos grande, y la herida se curó sola en menos de un segundo, excepto que la ropa en la espalda de Neyiel estaba raspada. Afuera, no había heridas. Reveló. En ese momento, Neyiel, que acababa de terminar de atacar a Jinjo Kugo, se quedó inmóvil como una marioneta que había perdido el conocimiento, mientras que Tsukishima a un lado mostró una sonrisa de suficiencia, retrajo su espada y se retiró a un lado. Ja ja. Ja 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 hombre. Kurosaki Ichigo, ¿es este tu último recurso? Ja 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 ja. Al ver que el ataque de Tsukishima tuvo éxito, a Jinjo no le importó su cuerpo que parecía estar desgarrado, soportó el dolor intenso y se puso de pie, riéndose lastimamente de Kurosaki Ichigo. Ups. Milu. Al ver a Neyiel detener repentinamente lo que estaba haciendo, Isida Uryu y Ichigo estaban muy ansiosos. En esta situación, la gente de Jinjo Kugo ya los ha rodeado. Si Neyiel todavía se vuelve contra Tsukishima debido a su habilidad, las consecuencias serían desastrosas. Oye. Tsukishima, ustedes están haciendo un buen trabajo. Después de respirar aliviado, Jinjo Kugo avanzó con el brazo que estaba a punto de romperse y le dijo a Tsukishima a su lado. Desde el punto de vista de Shinchen, mientras el oponente tenga la habilidad de Yuedao, la situación no es tan mala. Milu, ¿estás bien? Kurosaki Ichigo se tambaleó, se levantó y se acercó a Neyiel, mientras Tsukishima retrocedía con cara de satisfacción, se acercó a Shinchen y dijo. Don't worry, I have a dead my existence, to the other parties memory, I believe I want to belong before I. Ah. De repente, Yuedao, que estaba lleno de confianza, de repente se agarró la garganta y comenzó a vomitar, toda su cara se puso azul. Tsuki, Tsukishima, ¿estás bien? Al ver a Hidekuro Tsukishima a aparecer repentinamente en tal situación, el corazón de Kugo Jinjo se apretó y una mala premonición surgió espontáneamente. 320. Justo cuando Ichigo estaba tratando de acercarse a Neyiel y caminó a su lado, Neyiel, que había mantenido la cabeza gacha, de repente levantó la cabeza, miró a Tsukishima con desdén y dijo con sarcasmo. Un simple ser humano está tratando de entrometerse en mi memoria, realmente no sé qué decir. Una luz fría brilló en los ojos de Neyiel, sacó la zampakudm de su cintura y el furioso y violento Reiatsu salió de su cuerpo en un instante. Golpe. Tsukishima, que estaba tratando de manipular la memoria de Neyiel, ya estaba tenso para evitar que su conciencia colapsara, pero bajo la presión del Reiatsu al nivel de Neyiel, el blanco de sus ojos se derrumbó y se desmayó por completo. Maldita sea. Huyan por separado. Al ver el fracaso del plan, Jinjo Kugo simplemente dejó que los compañeros perfeccionistas de los alrededores evacuaran por sí mismos, uno que pudiera escapar cuenta como uno. El Reiatsu de arrancar frente a ella ha superado sus expectativas, y si saquea la técnica de manifestación completa de Kurosaki Ichigo, aún puede tener la oportunidad de resistir. Ahora, hasta escapar es un lujo. Auge. Después de calgar su fuerza, Neyiel estalló y todo su cuerpo se convirtió en, Zeddy, innumerables imágenes secundarias y apareció en el aire. Jinjo Kugo solo quería escapar, y una luz fría y aguda lo inmovilizó directamente en el suelo, luchando por el dolor. Entonces Neyiel centró su atención en otros Fulbringerers. Aunque estos tipos tienen habilidades extrañas, después de todo, todos son seres humanos. El débil cuerpo humano es completamente vulnerable a este nivel de poder de combate. Como menos grande del arrancar independiente de Bastolorde, el potencial de Neyiel es extremadamente alto. En opinión de Fia, solo es superada por la actual Lilinete. Incluso Hulkiela es ligeramente inferior a Neyiel en términos de talento. Olvídalo. Milu, déjalos ir, vamos. Al ver a los usuarios de Fulbringer que se hacían llamar compatriotas huyendo a toda prisa, Kurosaki Ichigo no pudo soportarlo después de todo. No quería que Neyiel los matara, así que dudó un momento antes de persuadirlos. De todos modos, Jinjo Kugo y Tsukishima y de Kuro, quienes son los autores intelectuales detrás de escena, han sido atrapados y los demás pueden dejarlos ir. Tsukishima fue atacado por el poderoso poder mental de Neyiel, y después de que se desmayó, las personas que habían sido afectadas por su habilidad también despertaron, recordando lo que le hicieron a Kurosaki Ichigo en estos días, todos lo lamentaron, pero esto es todo para más tarde. Al escuchar que Ichigo le dijo que se detuviera, Neyiel no tenía intención de perseguir y matar a esos tipos, pero se acercó a Jinjo Kugo, lo miró, quien estaba luchando en el suelo con la sangre saliendo a borbotones de su cuerpo, y luego pisó el brazo del oponente estómago y dijo, imperdonable. Una cosa estúpida como tú se atreve a codiciar el poder de Ichigo, por este tipo de cosas, como se atreve, al ver que Neyiel estaba a punto de levantar el pie y volver a bajar, algo extraño apareció de repente en el cielo, y una gran puerta para atravesar el mundo apareció en el cielo de manera impresionante. Debido a que Jinjo Kugo no le quitó la técnica de manifestación completa de Kurosaki Ichigo, todavía tiene una parte de Ryatsu en su cuerpo y puede ver todo esto. A través de la enorme puerta, Ichigo podía ver claramente las figuras de los capitanes del gote I-13 corriendo detrás de la puerta. Cuando la puerta se abrió lentamente, los capitanes salieron bajo la atenta mirada de Kurosaki Ichigo, observando la repentina situación en la escena. Gyakuya, Kenpachi, Nshirm, Ikaku y Renji. Mirando a estos compañeros de la sociedad de almas perdidos hace mucho tiempo, Kurosaki Ichigo tenía una sonrisa feliz en su rostro, y en este momento una voz familiar que ya no podía ser familiar vino detrás de Ichigo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Riki? Al escuchar esta hermosa voz femenina, Ichigo giró la cabeza rápidamente y vio a Ruki Akuchiki, la vicecapitana del gote I-13 y la división 13, apareció detrás de él, sosteniendo una larga espada azul en su mano. Todos, todos están aquí. Ichigo parecía feliz, miró a las personas familiares presentes y murmuró. ¿Qué, todo terminó, es en vano, le rogué al capitán durante mucho tiempo que me trajera aquí? Madara Meikaku miró de soslayo la situación de abajo y dijo con un dejo de decepción. En ese momento, Ichugaya Dmsiram en el cielo le gritó a Nelliel abajo. Señorita espada, el tipo bajo sus pies es un delincuente de la sociedad de almas, ¿puede entregárnoslo? Dmsiram saltó del aire al suelo mientras hablaba, mirando a Nelliel con un dejo de vigilancia en sus ojos, pero considerando que la otra parte rescató a Kurosaki Ichigo después de todo, no había intención de entrar en conflicto con la otra parte en sus palabras. ¿Un chirrido? En opinión de Nelliel, si la sociedad de almas no hubiera intervenido repentinamente esta vez, la vida y la muerte del ser humano bajo sus pies en realidad sería irrelevante. Lo que le importa son los propios pensamientos de Ichigo. Cuando Kurosaki Ichigo vio a Nelliel mirándolo con esperanza en sus ojos, de repente no supo cómo hablar. Si era posible, no quería involucrar a Nelliel en este tipo de cosas. La otra parte desobedeció la orden de ese monstruo y vino a hueco mundo para ayudarlo. Si entregó a Hinko Kugo a Nsirm y los demás, ¿cómo podría ser digno de Nellie? ¿Dónde está Nellie? Pensando en esto, Kurosaki Ichigo miró solemnemente y le dijo a Itsugaya a Nsirm. Nsirm, por favor déjame manejar esto si puedes. Ichigo. Rukia, que estaba detrás de él, miró preocupada el cuerpo de Kurosaki Ichigo y gritó apresuradamente. No te preocupes, Rukia, confía en mí. Girando la cabeza, forzó una sonrisa y terminó de hablar con Rukia, Ichigo cogeó hacia Hinko Sora paso a paso, sosteniendo el largo cuchillo que se convirtió en una tarjeta de poder en su mano. Oye, Ichigo, al ver al vacilante Kurosaki Ichigo caminando solo hacia el arrancar, Abara y Renji gritó preocupado, porque sabía que el verdadero propósito de la venida de la sociedad de almas esta vez no era tan simple como capturar a Hinko Kugo, aunque solo fuera para capturar a Hinko Kugo y su partido, dos capitanes son suficientes. No te preocupes, Renji. Al ver que su ayudante quería hacer un movimiento, Yakuya Kuchiki inmediatamente extendió su mano para detener a Renji y luego continuó. Tienes que confiar en él, confiar en Kurosaki Ichigo. Al escuchar una advertencia tan fuerte del líder de su equipo, Renji, que no estaba dispuesto a reconciliarse, solo pudo retirarse a un lado con una cara amarga. ¿Está bien? Kurosaki. Como la persona a cargo de esta operación, Itsugaya Nshiram miró al demacrado Kurosaki Ichigo, aunque quería intervenir, pero la situación actual es extremadamente complicada. No solo contra Hinko Kugo, sino que incluso Ecomundo envió un poderoso arrancar, pensando que Itsugaya Nshiram tenía que tomarse este asunto en serio. Sí. Kurosaki Ichigo asintió pesadamente hacia Nshiram con un rostro severo, y luego le dijo a Yiel, quien pisó a Hinko Kugo. Neyie, déjalo levantarse, déjame lidiar con esta neblina. Ya veo. Neyie la sintió obedientemente, luego soltó el pie en la espalda de Hinko Kugo, miró ligeramente al Shinigami presente y luego apareció en el aire para enfrentarse al Shinigami en un instante. Hola, ciudad de plata. Kurosaki Ichigo levantó el arma transformada en la tarjeta proxy en su mano y le dijo al oponente. Decidamos el resultado, sé que no quieres que la sociedad de almas te lleve, entonces derrótame, oh. Déjame matarte. Ejem, apoyándose en la pared, Hinko Kugo se puso de pie con dificultad, cubrió la comisura de su boca y escupió una bocanada de sangre, sus ojos miraron a todas las personas presentes, y la misma tarjeta de poder cayó del brazalete en su muñeca y apareció sobre él. Ministro de la mano. Eres tan amable, Kurosaki. Jeje. Después de una mueca de desdén, Shinjo Kugo levantó sus manos ensangrentadas para alisar su cabello desordenado, luego fijó su mirada en Kurosaki Ichigo y gritó, el certificado de la agencia en su mano era el mismo que el de Kurosaki Ichigo, una espada larga similar fue conjurada. Todos estos muchachos están aquí para ti, me temo que ni siquiera sabes cuánta energía tienes en tu cuerpo, por eso vine a ti. Shinjo Kugo agitó su ya dolorido brazo, la arrogancia y el desdén en sus palabras se revelaron claramente en ese rostro rebelde. Veamos bien, Kurosaki Ichigo. El compañero en el que crees que confías, ¿qué debes hacer frente a la llamada gran rectitud? Como agente de la primera generación de Shinigami, Kurosaki Shinjo naturalmente sabe que la sociedad de almas y otros están llegando. Su propósito, además de capturarse a sí mismo, es observar al humano llamado Kurosaki Ichigo frente a él. El llamado compañerismo y la amistad no son nada en comparación con la estabilidad de la sociedad de almas, razón por la cual Shinjo Kugo decidió desertar de la sociedad de almas y demandó para matar al líder del equipo Shinigami que estaba destinado con él en el mundo actual. Sabes, antes de tomar esta decisión, el Shinigami que me mató solía ser un compañero muy cercano. Ah, Shinjo Kugo rugió como un loco, levantó ambas manos en alto con la gran espada en la mano y corrió hacia Kurosaki Ichigo, sabiendo que no tenía salida, eligió la forma más loca de luchar. Frente al ataque no disimulado de Shinjo Kugo, Kurosaki Ichigo se detuvo en el acto, sosteniendo el arma en su mano con una mano, mirándolo con frialdad, adiós, Shinjo. Soplo. La pelea entre ambos fue solo por un momento. Cuando Kurosaki Ichigo estaba a punto de acercarse a Kurosaki Ichigo, optó por sacar la hoja con ambas manos para penetrar a Kurosaki Ichigo. Pero Ichigo simplemente esquiva con calma, con su cuerpo casi tocando la hoja que Shinjo me empujó e insertando el arma en su mano en el cuerpo de Shinjo Kugo. Oh, siguiendo el gemido impotente de Jinchen, vio sangre desbordándose por la comisura de su boca, y su cuerpo estaba exhausto y se arrodilló en el suelo exhausto. Acompañado por un bang, el arma en su mano cayó y perdió el certificado de poder de las semillas espirituales inyectadas por Jinchen, y rápidamente se convirtió en un prototipo. Kurosaki, tú, has ganado. Las pupilas de Shinjo Kugo comenzaron a aflojarse y su respiración se volvió extremadamente lenta. En el último momento de su vida, Jinjo miró a su alrededor y dijo con una sonrisa atrevida. Mi destino es tu futuro, Kurosaki, al final, el hombre que causó que Ichigo sufriera tanta traición y dolor dejó este mundo tan simplemente. Aún así, Nshiram dio un paso adelante y dijo que traería el cuerpo del otro de regreso a la sociedad de almas, y que una persona especial debería manejar este asunto. Después de todo, en el caso de Jinchen con Wu, ellos son solo los albaceas y no tienen derecho a un juicio final. Ichigo asintió, comprendiendo. Con respecto al asunto de Jinjo Kugo, terminemos por ahora. Después de todo, los capitanes del Gotei 13 llegaron aquí esta vez con una segunda misión. Después de una seria consideración, Yamamoto Henrik Sai acordó actuar como el agente del Shinigami de la ciudad de Karakura. Kurosaki Ichigo recupera el mando del poder Shinigami. Cuando Nshiram dijo esto y Rukia dio un paso adelante con el cuchillo espiritual en la mano, Kurosaki Ichigo descubrió que lo que había anhelado todos estos años estaba cerca, pero aún no estaba feliz. No es que Kurosaki Ichigo se resista al poder de Shinigami, ni que no esté dispuesto a convertirse en un agente de Shinigami, pero el comportamiento de la sociedad de almas le parece a Ichigo demasiado ingenuo después de experimentar una serie de cosas. No hace mucho, lo que Fiasse dijo a sí mismo todavía está vivo en mi memoria, especialmente cuando la otra parte dijo que una vez que intente obtener un nuevo poder, la sociedad de almas definitivamente tomará medidas. Y pide flores. ¿Es esto una profecía? ¿O qué? Ichigo se sintió un poco increíble, porque solo había visitado a Uraharakisu que no hace mucho y le preguntó si había una manera de restaurar el reyatsu, y la otra parte claramente lo había rechazado en ese momento. Entonces, cuando Kurosaki Jinjo encontró la cabeza, dijo que había una manera de ayudarlo a volver a cultivar reyatsu como ser humano. Aunque la otra parte tenía un propósito, esto al menos le dio a Kurosaki Ichigo un rayo de esperanza. Efectivamente, cuando cultivó un nuevo poder, Jinjo Kugo mostró su verdadero rostro, y Sulsociety simplemente se dijo a sí mismo en ese momento que había una manera de convertirse en Shinigami nuevamente. ¿Ichigo? ¿Qué estás mirando? Justo cuando Kurosaki Ichigo estaba pensando en estas preguntas, se quedó inexpresivo y Ruki Akuchiki le recordó insatisfecha. Ichigo, después de la presión de Uraharakisu que, el capitán finalmente accedió a dejar que recuperar el poder de un Shinigami, así que, ¿eliges volver a ser un Shinigami? 0 Debido a que Kurosaki Ichigo todavía tiene el poder de manifestación total en su cuerpo ahora, Ruki Akuchiki no dijo que debía lidiar con las palabras obligatorias de convertirse en Shinigami, así que le pregunté una y otra vez. ¿Shinigamis? Kurosaki Ichigo miró el cuchillo espiritual en la mano de Ruki, abrió los brazos y sonrió, entonces vamos, Ruki. Fue como la primera vez que nos vimos. Al ver que Kurosaki Ichigo eligió aceptar esta fuerza, Ruki Akuchiki también respiró aliviada y asintió hacia las pocas personas en el aire. Nelliel, que estaba a un lado, se puso triste al ver esta escena. Sabía que Kurosaki Ichigo finalmente eligió la sociedad de almas. Tal vez por eso Fia decidió quedarse al margen. Parece que él ya sabía todo esto. Así que Nelliel caminó lentamente hacia Kurosaki Ichigo y dijo, Ya que estás bien, regresaré primero, chillido. Nelliel, Ichigo miró a Nelliel con una expresión complicada y dijo suavemente. Entonces nos vemos la próxima vez. Después de saludar a Kurosaki Ichigo, la figura de Nelliel fue envuelta por la cavidad negra que se abrió gradualmente detrás de ella y desapareció en la ciudad de Karakura frente a todos. Al ver a Nelliel irse, Itsugaya Nsiram también respiró aliviado, después de todo, luchar contra Hueco Mundo en este momento no es realmente una medida beneficiosa. Reportando a la sede, Kurosaki Ichigo prometió volver a ser Shinigami y aceptó el certificado de poder nuevamente. Después de alejarse de donde estaban todos, Nsiram tomó el comunicador que tenía en la mano e informó del incidente a la sociedad de almas. Alerta. Alerta. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cuál es el nivel de sudar allá? En la oficina de desarrollo de tecnología, los atareados técnicos iban y venían con los tratamientos en sus manos y la información que necesitaban reportar. La situación actual es de nivel 4, muy grave. Maldita sea. ¿Cómo lo reportaste tan lentamente? Lo siento. He tenido situaciones menores similares antes, pero cada vez solo necesito hacer un pequeño ajuste para lidiar con eso. Luego, tan pronto como la voz del reportero cayó, los otros inspectores responsables de monitorear la vida de Shu en este mundo gritaron apresuradamente. Área 902, 202, 112. Su desapareció nuevamente. 6603, 8983 también tiene 51 características de vida imaginaría que desaparecen. La erosión de los límites se está corrigiendo, por favor contacte al equipo de corrección lo antes posible. En el tercer asiento de la duodécima división, Ajin apoyó las manos sobre la mesa, miró el número con ojos rojos y murmuró, No, el límite entre el mundo del alma y el mundo actual será siete a ta manera. Repórtete con el primer equipo de inmediato. Sí. Ajin tiene tres asientos. Al ver que el personal que lo rodeaba se alejaba rápidamente, Ajin fue hacia Yohane y le preguntó al capitán, ¿Qué es esto? HMPH tilde después de un suave resoplido, Kurotsuchi Mayuri dijo solemnemente, Obviamente, puede eliminar completamente el vacío, ¿Quién más sino ellos? ¿Ellos? ¿Ya adivinaste quién es? Por otro lado, Rukongai descubrió una gran cantidad de incidentes de desaparición repentina de cuerpos espirituales. Debido a la gran cantidad, era casi imposible ocultarlos. Así que Gotei 13 envió los equipos noveno, décimo y undécimo para enviar sus propios equipos de investigación para encontrar los cuerpos espirituales. Investigación de lugar perdido. Madara madera tres asientos. Allá segaba cinco asientos. En este momento, en una aldea en caída en la parte oriental de Rukongai, un miembro del equipo 11 se apresuró a Madara Mujihiao y Linse Chuangonkin y dijo, Se ha buscado en todos los rincones de la aldea y no hay ningún cuerpo espiritual. Ahí no hay señales del pueblo, ni siquiera los niños lo han encontrado. Ha desaparecido todo el pueblo, Allá segaba Yumichika se acarició la barbilla y pensó, Es casi como un evento sobrenatural. No bromees, es una conclusión tan absurda la razón por la que cerramos el caso. Madara frunció el ceño, dio un paso adelante y les dijo a los miembros del equipo que acababan de informar. ¿Algo más? En realidad, hay algunas señales extrañas. El miembro del equipo reflexionó por un momento y luego les dijo a los dos. Por favor, miren esto, pronto los tres llegaron a un espacio abierto, rodeado de lodo deshabitado, había huellas desordenadas por todas partes, observé cuidadosamente que las huellas circundantes se reunían hacia este lugar, y luego desaparecían juntas, y entre estas huellas solo estaban los que usaban sandalias de paja y desnudos. Los pies descalzos son dos signos. Hay varios indicios de que estos espíritus que desaparecen son todos aldeanos de Rukonga y muy trabajadores. Después de obtener tal respuesta a través del análisis, Ayasegawa Yumichika les dijo a los miembros del equipo que lo rodeaban. Debe haber otras pistas, por favor continúen buscándome. Sí. Unas horas más tarde, en Seireite y Gotei 13, en la sala de espera del primer equipo, Okiga Henshiro estaba informando los informes de los distintos equipos sobre el incidente a Chao Yuanliusai, cuando Yuanliusai de repente puso los ojos en blanco y miró hacia atrás. Dijo con frialdad, ¿quién? Henshiro Chong ya se sobresaltó, no esperaba que alguien pudiera acercarse en silencio a la sala de espera del primer equipo. Lo vi mirando en la dirección en la que miraba Yuanliusai. En algún momento, siete personas misteriosas con capas blancas y máscaras negras aparecieron de repente en la sala de la oficina vacía. Es la primera vez que te veo. Eres el capitán del Gotei 13, el famoso Yamamoto Henrik Sai-sama, ¿verdad? El líder enmascarado continuó girándose hacia Yuanliusai, ni humilde ni autoritario. Estoy aquí para transmitirte, la declaración de guerra. Al escuchar la declaración de guerra, el anciano levantó las cejas y una mirada juguetona de desdén brilló en sus ojos. El hombre enmascarado continuó. Es realmente sorprendente. Como la oficina privada del capitán de Gotei 13, puede ser invadida tan fácilmente. Parece que estos años de comodidad han hecho que la conciencia de vigilancia de los Shinigami se haya debilitado un poco. No te agarres fuerte. Yamamoto Henrik Sai entrecerró ligeramente los ojos y su solemne intento de matar hizo que la tensión en la escena aumentara repentinamente. Con el viejo aquí, esta es la mejor seguridad. Eso es todo, tus palabras han llegado a su fin. Cinco días después, la sociedad de alma será aniquilada por el Imperio Invisible. Disfruta tus últimos días. En el momento en que la gente estaba a punto de darse la vuelta y marcharse después de hablar sobre las máscaras, una sombra negra salió disparada desde una gran distancia y aterrizó directamente sobre los brazos de Yamamoto Henrik Sai. Después de ver claramente la apariencia del oponente, Juan Liu Sai estaba furioso, porque fue Chum Hirn Sasakibe, el capitán adjunto del primer equipo que lo había seguido durante incontables años, quien cayó en sus brazos. En ese momento, el olor a pólvora en toda la sala de espera subió a ultimate, como si al momento siguiente, todo el cuerpo de Juan Liu Sai fuera como un barril de fuego explotando, quemando a todos hasta la muerte. ¿Eh? De repente, el hombre enmascarado se volvió para mirar a Juan Liu Sai y dijo burlonamente, ¿Estás preguntando quiénes somos con esa mirada en tus ojos? En realidad, también debes saber que es inútil. Puedes descubrir nuestra identidad después de un poco de conjetura. Regresa. Después de todo, una sombra negra apareció bajo los pies de los siete hombres enmascarados, envolviéndolos como un pantano, espera un minuto. Al ver que las pocas personas estaban a punto de huir, el enojado Juan Liu Sai no dudó en absoluto. Balanceó la espada de fuego en su mano, y las violentas llamas destruyeron directamente la mitad de la sala de detención. Después de que las llamas desaparecieron, sólo el desorden y las tablas de madera carbonizadas. Además, ya no hay rastro de esas personas enmascaradas. Huir, sus reyatsu ya no están en el seireitei, en otras palabras, ¿pueden estas personas moverse sin importar la membrana oculta? Justo cuando Juan Liu Sai adivinó cómo se fue la otra parte, la voz moribunda de Tsumhir Mshasakibe de repente vino detrás de él. Maestro Yuan Yuan Liu Sai, yo, tengo algo importante, que decirte. En este momento, Tsumhir Mshasakibe apoyó el suelo con una mano, sosteniendo la espada occidental rota, conteniendo su último aliento en la boca, esos, esos tipos, ellos, ellos pueden quitar banca y... Cuatro. Por otro lado, fuera del palacio de la noche, casi una docena de personas misteriosas con capas blancas y máscaras negras se encontraban fuera del palacio de la noche, y alrededor de ellos estaban los cuerpos decapitados de varios menos grande y arrancar. Estos aparecieron repentinamente fuera del palacio de la noche del vacío y atacaron sin piedad a menos grande y arrancar que custodiaban el palacio de la noche del vacío, pero este fue un asesinato completamente unilateral. En menos de una docena de respiraciones, todos estos guardias habían sido asesinados. Mientras esperaban en silencio fuera de la puerta del palacio Shuye, escucharon un chirrido y la enorme puerta se abrió, y vi a Ichimaru y mirando a estas personas con una sonrisa. Luego dijo alegremente. Bienvenido al palacio Shuye, es solo que tu comportamiento no se parece al que debería tener un invitado. ¿Shinigamis? ¿Por qué Hueco Mundo tiene Shinigami? Sintiendo que Ichimaru yin es completamente diferente de Reiyatsu, las personas enmascaradas se miraron entre sí y dijeron con duda. ¿Será que un tipo débil como tú está a cargo de Hueco Mundo después de la derrota de Aizen? Al escuchar a alguien preguntar sobre su identidad, Ichimaru yin dijo enojado. ¿Qué, no me veo así? Esto es realmente angustioso. Ya que todos piensan que no me parezco a mí, entonces adivinen, ¿quién es el maestro aquí? Después de que la voz de Ichimaru yin cayera, todas las personas enmascaradas sintieron un escalofrío que les llegaba hasta los huesos y vieron una gran nube negra en el cielo que cubría una distancia de decenas de millas a la redonda, la luz del sol en el cielo se atenuó gradualmente y los enmascarados la gente se volvió juntos mirar hacia el cielo. En ese momento, una figura flotaba sobre el cielo, con ojos fríos e indiferentes, mirando a todos los enemigos de abajo. Oye tilde el maestro aquí no está feliz. Ichimaru yin giró su boca hacia el hombre enmascarado presente, luego sacó la zampakudm con forma de daga de su amplio cuello y sonrió levemente. Escuché que puedes tomar el bankai de Shinigami, así que tengo curiosidad, ¿puedes tomar mi bankai? Las palabras de Ichimaru yin causaron un poco de conmoción entre todos los enmascarados presentes, debido a que no habían revelado este secreto a extraños, porque estos chicos de Hueco Mundo lo sabrían. Pero, afortunadamente, dado que se han descubierto las identidades de los demás, no hay necesidad de encubrir. Wow tilde. Al mismo tiempo, estos enmascarados levantaron los mantos blancos que cubrían sus figuras, y también les quitaron el rostro para revelar su apariencia. HMPH, no sé de dónde sacaste la información, pero no importa, nuestro compañero Azenov murió en tus manos, así que no es de extrañar. El líder, un hombre con lentes y gorra militar, tenía una mirada siniestra en su rostro, luciendo muy traicionero. Ichimaru yin inclinó la cabeza 24 y miró el regalo de Kinky, todos se veían extraños y no había nada especial en ellos. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Solo estoy preguntando cómo deberían tomar el Bankai de Shinigami. Déjame ver. Bankai, comisionado no ya vi. En ese momento, Ichimaru yin, que había estado sonriendo a los Kinky, de repente desvió la mirada y una luz blanca deslumbró directamente a todos los presentes. Rebobinar. El líder con anteojos sintió que algo andaba mal, y tan pronto como hizo sonar una advertencia, inmediatamente retrocedió y esquivó a los lados. Puñalada Kilde. Cuando el hombre con gafas giró la cabeza y miró hacia atrás, la mayoría de las personas detrás de él fueron inmediatamente decapitadas. La sangre fue acompañada por el sonido de los huesos rompiéndose, y la luz blanca pasó de nuevo. Ahora no había nadie en el Kinky presente excepto él mismo. Cadáver completo. El hombre de anteojos que estaba sudando profusamente miró a Ichimaru yin, que todavía parecía inofensivo con la cabeza inclinada. La hoja en su mano era tan rápida que incluso un poco de sangre no se adhirió a ella. Si no fuera porque el reyatsu del oponente no lo escondió, ni siquiera vio cómo lo hizo. A diferencia de la pelea anterior con Kurosaki y Ichigo en la ciudad de Karakura, Ichimaru yin en ese momento no tenía intención de matar a Kurosaki y Ichigo, por lo que el ataque no fue tan feroz, pero al enfrentarse a un enemigo condenado como Kinky, la zampakudm de Ichimaru yin-jin es la mejor muerte. Arma. ¿Por qué me miras así? He estado esperando que hagas un movimiento. Ichimaru yin miró al único hombre que quedaba con gafas y la comisura de su boca se curvó. Vamos, déjame ver qué puedes hacer para tomar Bankai. Ser ridiculizado por un Shinigami muchas veces seguidas, esto hace que Kiruji Odu, quien es el nombre en clave jota del StarCross Nink y también se desempeña como el capitán del equipo de caza hueco mundo esta vez, se sienta avergonzado y enojado. Sacando el cuchillo cruzado de su cintura, Kiruji Odu miró a Ichimaru yin con desdén y dijo. Es solo un Shinigami, es tan desvergonzado. Después de que la voz cayó, un arco en forma de nudo formado por el cruzado apareció en el mango del cruzado en la mano de Kiruji Odu, y luego comenzó la patada voladora, y después de varios destellos consecutivos, Kiruji Odu apareció sobre la cabeza de Ichimaru yin. Lluvia de flechas de luz reunidas por innumerables partículas espirituales llovieron densamente desde el cielo. Al ver esta escena, Ichimaru yin se inclinó levemente y continuó adoptando una postura de lucha, queriendo continuar lanzando su bankai. Comisionado no ya vi. Justo cuando Reiatsu volvió a tomar zampakudme en sus manos, una figura se acercó de repente a Ichimaru yin, y una chica pequeña con cabello largo y morado que también vestía una gorra militar blanca se acercó rápidamente a Ichimaru yin y dijo con voz cordial. Gracias, aceptaré tu bankai. Mientras hablaba, la chica sacó una estrella en su teléfono móvil, apuntó en dirección a Ichimaru yin y luego pateó a Ichimaru yin, y en ese momento, una corriente de Reiatsu salió flotando de la hoja zampakudme en la mano de Ichimaru yin. Luego fue absorbido por las estrellas en manos de la peli morada. Después de que Ichimaru yin cayera pesadamente al suelo, la densa lluvia de flechas en el aire ya había caído antes de que pudiera levantarse. Chicharrón. La lluvia de flechas caía sobre la arena y levantaba una gran cantidad de humo y polvo. Kirujiyopi, quien pensó que el Shinigami que había capturado a Bankai por ella no podía escapar, se acercó a Bambieta Basta y le pidió matrimonio. Bumbieta. ¿Por qué el otro lado no atacó temprano cuando usaron Bankai por primera vez? ¿Sabes que tus acciones causaron que los heroicos luchadores de Kinky detrás de mí perdieran la vida? ¿Qué? ¿Me estás culpando? Esos hombres apestosos perdieron la vida por nada, ¿deberías culparme? Además, si no observo la habilidad del oponente, ¿cómo puedo saber si su Bankai es adecuado para mí? Tú, al ver la expresión erguida de matrimonio de Bambieta Basta, la cara de Gilu Gieopia era fea y resopló con frialdad y dejó de perseguirlo. Después de todo, la otra parte era una Starcross como él. Los miembros de la Orden de Caballeros y los que perdieron la vida eran sólo maestros ordinarios de Kinky. No importa cuánto sienta pena por mis subordinados, si estalla este incidente, no podré complacerme a mí mismo. Mientras los dos hablaban, frente a la puerta del Palacio de la Noche del Vacío, el humo y el polvo creados por la lluvia de flechas de Kiru Gieopi se habían disipado, pero lo que los Caballeros de la Cruz Estelar no esperaban era que una enorme barbera amarilla apareciera frente a ellos. Ojos, y sólo Shinigami, quien fue expulsado por Bambieta, estaba protegido. ¿Eh? ¿Por qué hay refuerzos? ¿No lo detuvieron? Cuando Bambieta Basta se casó, vio aparecer a una chica de cabello naranja junto a Ichimaru-in. Cuando la chica bajó el brazo, la enorme barbera se hizo añicos al instante, y luego Inoue Oriime corrió hacia Ichimaru-in y le preguntó. 830 Señor Ichimaru, ¿se encuentra bien? Ah, a tilde qué desgracia, señora Inoue, en realidad me salvaste. ¿Yahun no te dejó salir del Palacio Shuye? Ichimaru-in se frotó la cabeza con una sonrisa, luego se levantó y dijo. No es de extrañar, su majestad Zia dijo que al Señor Ichimaru le gusta más esconderse torpe. Inoue frunció la boca, pretendiendo exponer a la otra parte sin piedad. ¿Eh? ¿Cómo podría existir tal persona? Ichimaru-in primero se burló de Inoue con una expresión exagerada y luego le gritó en voz alta a Zia en el aire. Oye. Señor Zia, mi Bankai se ha ido, ¿verdad? No es necesario que participes en la batalla. Diciendo eso, Ichimaru-in saludó a Zampakudm, quien perdió a Reiatsu en sus manos, y parecía tener una razón para no pelear, luciendo muy feliz. Los dos caballeros cruzados en estrella presentes no parecían estar molestos al ver al Shinigami que le había quitado Bankai, y parecían estar un poco emocionados. Cuando Bambieta estaba a punto de preguntarle a la otra parte qué estaba pasando, de repente sintió que su mano estaba vacía y que la insignia de estrella que sostenía en su mano había cambiado de manos en algún momento. Cuando Bambieta y Cherujiopi recobraron el sentido, un hombre delgado de cabello púrpura apareció silenciosamente detrás de ellos, y la otra parte recogió la medalla de estrella que pertenecía a Bambieta, la miró y dijo. ¿Es esto lo que robó a Silver Reiatsu? ¡Qué objeto mágico! Cuando hizo este tipo, Bambieta Basta inconscientemente miró su palma vacía y luego miró nerviosamente al hombre extraño frente a ella. ¿Arrancar? No, la otra parte no tiene el caótico y malvado Reiatsu en el cuerpo, ¿es Shinigami? Pero no hay Reiatsu que se desborde del cuerpo de la otra parte, como un ser humano. Pero seres humanos, al pensar en esto, Bambieta giró la cabeza y miró a Inoue Orihime, que estaba de pie con Ichimaru-in, ella es humana, no es así. Pero Bambieta puede sentir el Reiatsu de Inoue Orihime, no como este tipo de enfrente. De mí. Y lo que está pasando con Hueco Mundo ahora, es Shinigami o humano, incluso el tipo frente a mí, justo cuando el cuerpo de Bambieta estaba tenso y listo para pelear, Fia de repente le devolvió la estrella a la mano y dijo con voz apagada. Enviaste a mucha gente allí, y has atraído a todos los espadas bajo mi mando. En cuanto a por qué te colaste en un lugar así, ¿qué quieres hacer? Cuidado Bambieta, este tipo es arrancar que venció a Yamamoto Henrik Sai. Cuando escuchó a Fia llamar a espada a su subordinado, Kiruha Yopi lo supo en su corazón y estaba listo para liberar su perfecto cuerpo sagrado para luchar contra el oponente. No te pongas nervioso, relájate, hagamos un experimento. Fia notó que las celdas en Reiatsu, el Kinky Master frente a él, estaban en un estado tenso, como si estuvieran a punto de estallar en cualquier momento. Vi a Fia extendiendo sus manos, dejando al descubierto su pecho, con una sonrisa en su rostro, justo ahora saqueaste el banca y plateado, que buena chica, déjame ver que también puedes usar el banca y plateado. Ya que estás buscando la muerte, no puedes culparme. Bambieta vio que Fia se atrevía a mirar la desprevenida, sabiendo que estaba siendo subestimada, inmediatamente mostró una expresión fría, sosteniendo la estrella en su mano y cantando. Dispárale, Kamishini no Yari. En un instante, una hoja transformada de una semilla espiritual se disparó hacia Fia a una velocidad invisible a simple vista. A un lado, Kiruji Eopi no había visto el movimiento del cuchillo de Bambieta, y solo escuchó una pelea clara. Fia, que estaba a varios metros de distancia, estiró dos dedos con indiferencia y sujetó la hoja de Kamishini no Yari disparada por Bambieta casualmente entre los dos dedos, luego comentó y dijo, bueno, la fuerza no es mala, pero la velocidad es mucho peor, mucho peor que Yin. Morir. Tan pronto como la voz de Fia cayó, Bambieta rugió con una cara feroz, y Kiruji Eopi a un lado notó que algo andaba mal e inmediatamente se alejó, y luego Bambieta lanzó su reyatsu hacia la hoja atrapada por el dedo de Fia. ¡Bum! ¡Bum! La gran explosión levantó una enorme nube en forma de hongo en el lugar. El carácter sagrado de los caballeros de la cruz estelar es E, que simboliza la capacidad de explosión. Fuera de reyatsu convertido en fuerza explosiva. Esta chica que se ve linda, animada y arrogante es en realidad un chico testarudo y cruel en esencia. En privado, a menudo optan por matar a los miembros masculinos de base, solo para desahogar su ira y sus emociones. Cuando Fia la hizo sentir muy avergonzada, tenía mal genio, a pesar de que estaba en el centro de la explosión, solo para matar al hombre frente a ella. Cuando sonó la explosión, Kiruji Yopi sabiamente se escondió a un lado, luego se giró para mirar a los Shinigami y a los humanos a su lado. Lo que desconcertó a Kiruji Yopi fue que ninguno de los dos mostró una mirada preocupada, el Shinigami tenía una sonrisa juguetona en su rostro, y cuando se encontró mirándolo, inclinó la cabeza y se sonrió a sí mismo. La niña humana tenía una expresión angustiada en su rostro, pero su atención no estaba aquí, lo que significaba que creyeron durante diez minutos que la habilidad de Bambieta basta para casarse con ella no podía lastimar a esa persona. ¡Oh tilde utilde! De repente, el cielo estaba oscuro y el viento era fuerte, y el humo y el polvo en el centro del campo de batalla fueron barridos por el violento huracán por un momento, revelando las figuras de Bambieta y Fia. A los ojos de Kiruji Yopi, en este momento, su compañero estaba arrodillado por el dolor frente a ese hombre, con una boca larga, ojos blancos, saliva desbordándose continuamente de las comisuras de su boca, todo su cuerpo temblaba ligeramente, y su boca susurraba constantemente. No, imposible, ¿cómo, cómo puede pasar esto? En ese momento, Fia soltó la mano de Bambieta y acarició la cara del otro con una expresión preocupada. Pobrecito, el poder mental es demasiado débil, debería ser un buen juguete para criar por un tiempo. Después de terminar de hablar, Fia volvió la mirada hacia Cheroki Yopi y dijo con una sonrisa. Oye, es tu turno. Esta hermanita no es divertida, me ensució la ropa. Fia bajó su cuerpo para recoger la medalla de estrella que cayó de la mano de Bambieta y luego la aplastó. Pronto, una hebra de Ryatsu regresó de la estrella destrozada a la Zampakudm de Ichimaruin. Sintiendo que Ryatsu en Zampakudm se había recuperado, Ichimaruin asintió hacia Fia, y después de confirmar su conjetura, Fia caminó lentamente hacia Jilu Yopi y dijo mientras caminaba. Justo ahora, deliberadamente, te dejé tomar el Bankai de Silver, para que pueda hacer un experimento, y ahora parece que generalmente lo entiendo. El llamado Bankai de saqueo en realidad es solo reorganizar y combinar el Bankai de los Shinigami a través del análisis espiritual, y luego absorberlos a través de los llamados capítulos estelares. Para decirlo sin rodeos, este es solo un talento innato de Kinky Masters, creo que debería ser similar a la habilidad de Shen Li, ¿verdad? Hablando de eso, Fia mostró sus dientes blancos y le sonrió a Kiruji Yopi. Tilde el nivel de Capitán Bankai de los Shinigami puede aumentar su reyatsu a más de diez veces o incluso más, y aunque Kinky nació para ser bueno captura los espíritus circundantes para reponerse, para recuperarse de las heridas y aumentar el poder de ataque, así. Luego, frente a Kiruji Yopi, Fia cerró los ojos intensamente, todo su cuerpo exudaba una luz azul y, en un instante, las partículas espirituales circundantes se vertieron en el cuerpo de Fia como si fueran absorbidas por un agujero negro, e incluso Kiruji Yopi estaba también pálido y chorreando sudor. Porque justo ahora, sintió que su cuerpo estaba a punto de colapsar, al igual que la santificación de Yuabash, su cuerpo se descompuso en partículas espirituales y la otra parte lo absorbió a la fuerza. Al ver que Kiruji Yopi parecía estar aturdido por sus acciones en este momento, Fia continuó. Los Kinki no pueden hacer Bankai como Shinigami, de repente pueden multiplicar su fuerza, por lo que es muy difícil luchar entre sí. Es fácil ser tomado por sorpresa por el oponente, ¿qué debo hacer? Luego, en el momento en que el oponente usa Bankai, aproveche el hecho de que el flujo de partículas espirituales en el cuerpo del oponente no se ha formado, interrumpa y corte con fuerza esa parte de Reiyatsu, de modo que la solución de la esvástica de Shinigami, Wangszao, sea privada por ti, tengo razón. Mirando a Fia, que se acercaba cada vez más a él, el rostro de Kiruji Yopi se volvió cada vez más feo, resistiendo el impulso de huir, tocó el marco del espejo y preguntó con una sonrisa. El comentario de su excelencia es realmente maravilloso, pero si cree que nuestros Stark Osknig solo dependen de saquear Bankai para luchar, entonces nos está subestimando. Con un rugido de Kiruji Yopi, la experiencia de todo el cuerpo se reunió en el guante con el escudo de armas en su mano derecha, y en un instante un cono de luz espiritual con la parte superior de un círculo y una pequeña cruz rodearon a Giluji Yopi. O hubo todo el cuerpo. Cuando el cono de luz sobre la cabeza de Giluji Yopi se hizo añicos, apareció un círculo de luz con la marca de Kinky sobre su cabeza. En este momento, los iris de los ojos de Giluji Yopi se convirtieron en múltiples círculos, y su cuerpo también se cubrió con una nueva postura de alas, correas para los hombros, muñequeras y botas cortas compuestas de poder espiritual. El cuerpo sagrado perfecto del Kinky es la última carta oculta del Stark Osknig, y el cuerpo sagrado perfecto del Kincile Yopi se llama Justicia de Dios. ¿Es este el cuerpo sagrado perfecto del maestro Kinky? Fia está muy cerca de Kiruji Yopi, a menos de un metro de distancia, y Fia puede incluso detectar claramente que las partículas espirituales a su alrededor se vierten directamente en el cuerpo del oponente. A diferencia de la arrogancia de otros maestros de Kinky, Kiruji Yopi le tiene mucho miedo a Fia, que no puede percibir el reyatsu. Él entiende que el enemigo frente a él no podrá vencerlo aunque juegue todas sus cartas, pero de todos modos, su majestad, están del otro lado, debo detenerlo. Santo perdido. La enorme flecha de luz reunida por el espíritu acababa de condensarse de las manos de Kiruji Yopi. Cuando estaba a punto de tirarlo, descubrió que su mano parecía haber sido agarrada a la fuerza. Cuando reaccionó, el enemigo frente a él había desaparecido y apareció. Encima de ti mismo. Maldición. Kiruji Yopi no quería distanciar a los dos lados, pero se dio cuenta de que cada vez que se movía, la otra parte se le pegaba como gusanos tarsianos, pero no tenía ninguna intención de atacar, como si estuviera en el mismo. Posición de principio a fin. Es lo mismo que observar la estructura de tu propio cuerpo. ¿Es esto tratarme como un sujeto de investigación? La tez de Kiruji Yopi estaba sonrojada y los músculos de su rostro se contrajeron ligeramente. Demasiada intimidación. Demasiada intimidación. Kiruji Yopi siguió rugiendo, el rey Atsu a su alrededor comenzó a ponerse frenético y un espíritu Uzumaki comenzó a usar el cuerpo de Kiruji Yopi como medio de 220. Pronto, todas las partículas espirituales en el aire circundante se vertieron en el cuerpo de Kiruji Yopi, y la poderosa succión de la partícula espiritual Uzumaki incluso hizo que Fia sintiera una sensación de crisis. En ese momento, a los ojos de Ichimaru y Inijin, la zona de batalla donde se encontraba Fia era un mar de subestructuras espirituales, y nada se podía ver claramente excepto un mar de luz brillante. Esto, porque estos luchadores de Kinki tienen métodos de lucha completamente diferentes en comparación con Isida-san? Al escuchar la pregunta de Inoue Orihime, Ichimaru-in se quedó pensativo y luego dijo con calma. Parece que la herencia de Kinki no es la misma. Según el señor Fia, este grupo de personas llamado Caballeros de la Cruz Estelar Kinki es una promoción especial. Canal. La existencia de cada uno de ellos tiene un significado especial, y todos están dotados de poderes especiales llamados Palabras Sagradas por el antepasado del Kinki Master, Yohabach. Así que son estos. Inoue inmediatamente mostró una mirada de comprensión repentina. Después de todo, en su impresión, Kinki no siempre dispara desde la distancia con un arco y una flecha, con una apariencia elegante y tranquila. Obviamente, Inoue considera la plantilla de la batalla de Isida como la trayectoria inherente de todas las divisiones de Kinki, pero este tipo de método de lucha solo existe cuando la fuerza de los dos lados es igual o la brecha no es grande. Puedes ganar a través de pasos extraños e incluso algunas habilidades. Cuando la brecha de nivel entre las dos partes es demasiado grande, todas las habilidades e incluso las habilidades y los medios no pueden compensarlo. Auge. En un instante, un rayo de luz azul se elevó hacia el cielo, pasando directamente a través de las nubes oscuras en el cielo, e incluso el zenith fue cubierto por este rayo de luz. Pronto, la temperatura circundante comenzó a descender, los pilares de luz azul se convirtieron en carámbanos y los nódulos se rompieron. Acompañado por el sonido de carámbanos crepitantes, las dos personas en medio del campo de batalla finalmente mostraron sus figuras. Cia pellizcó el cuello de Kiruji Opi, que había sido restaurado a su forma original, con una mano, y lo levantó en alto, con ojos fríos. No se podía ver rastro de emoción en los ojos. ¿Quieres usar al secretario sagrado para absorberme a la fuerza? ¿Es realmente un acto audaz, pero ni siquiera lo piensas, eres digno? Cia exhaló aire frío lentamente, y una hoja de hielo apareció en la mano de Cia, parece que tu llamado cuerpo sagrado perfecto no es más que eso, y estás aquí para provocarme. Shwabaj me trata como la basura del mundo. ¿Sociedad de almas? PFF tilde. Después de terminar de hablar, Cia sumergió la cuchilla de hielo en el cuerpo de Agiluji Opi y luego arrojó al oponente a la arena como un perro muerto. No había necesidad de limpiarlo deliberadamente, el vacío aquí se lo comería. ¡Papá papá! Cia aplaudió el bloodline en su mano con disgusto, luego miró en dirección a Ichimaruin y dijo. Prepárate, Silver. Vamos a Silver Beash, Zed, para ver, Ulquiola parece estar confrontando a esas personas con otras cuchillas en ascenso. Sí. Ichimaruin asintió y le dijo a Inoue a un lado. Vuelve primero al palacio Shuye y no necesitas participar en las siguientes batallas. Sí. Después de que Inoue asintió a Cia Ichimaruin, estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando Kiruji Opi, que debería haber perdido el conocimiento, contuvo la respiración y de repente abrió los ojos, liberando el reyatsu residual en su cuerpo hacia Aya. Pronto, una jaula espiritual redonda rodeó a Cia en un instante, y el sello de la tira formado por las partículas espirituales bloqueó el espacio circundante, incluso arrancar no pudo usar la cavidad negra para salir de la jaula. Ja ja, ja ja ja, Kiruji Opi se burló lastimamente mientras escupía sangre en su boca. Soy Giluji Opi, a quien su majestad le otorgó la palabra sagrada J, que significa cárcel, prisión. Entonces, ¿qué pasa si eres más fuerte que yo, si estás aprisionado por mi habilidad? No importa que, la voz arrogante de Kiruji Opi no terminó todavía, solo un crujido como el de un cristal roto, Cia, que se suponía que estaba encerrada en la prisión, solo agitó la mano ligeramente y, finalmente, sus cartas ocultas fueron destruidas por completo. Cheroki Opi sintió que estaba completamente entumecido, y estaba aturdido, incapaz de decir de una palabra, pero Cia, que había estado encerrada durante unos segundos, se veía muy mal. Cia sabía que esta cosa torturó lo suficiente a Kurosaki y chigó al principio, si la sangre de Kinky en su cuerpo no hubiera aparecido al final, la otra parte podría no ser capaz de atravesar esta prisión. Y puedo deshacerme fácilmente de él, y mi cuerpo tiene la misma fuente que el alma del Kinky Master, que es la manifestación del poder original del espíritu rey. Eres una escoria tan problemática. Cia se colocó frente a Kiruji Opi y balanceó la Zampakudm de su cintura sin dudarlo. Lágrima tilde Cuando la energía del sable de Cia atravesó el cielo, las nupes oscuras en el cielo se dispersaron instantáneamente. Kiruji Opi, que estaba parado en el lugar, se dividió en dos. La parte superior del cuerpo se vaporizó y disipó directamente. Pedazos cayeron al suelo. Después de volver a colocar a Zampakudm en la vaina, Cia sintió que algo andaba mal y rápidamente le dijo a Ichimaru-in. Silver, ve al palacio Shuge de inmediato, su objetivo es sellar el jingo de Aizen. ¿Es ese el propósito? Ichimaru-in frunció el ceño y su figura se convirtió en una imagen residual y desapareció en el acto. Al sentir la partida de Ichimaru-in, Cia sonrió y dijo con desdén. ¿Es esta la intención? Entonces, reunámonos por un tiempo, Juabach, hace mucho tiempo, en cierto rincón del mundo, nació un bebé, pero el bebé recién nacido no podía ver, oír, hablar ni siquiera moverse. Aún así, el bebé sobrevivió tenazmente. Lo que es diferente de la gente común es que los bebés tienen la capacidad de distribución del alma cuando recién nacen. Cuando otros se tocan a sí mismos, pueden separar parte de sus almas para llenar el vacío en el alma del que toca. Este es el estado psicológico original de la persona tocada. O defectos físicos curados gradualmente. Pero cualquiera que toque al bebé para ser sanado no puede sobrevivir por mucho tiempo, y el alma que el bebé entregó antes regresará a su cuerpo y luego sanará el yo defectuoso. De esta manera, Sakura recuperó gradualmente su visión, audición y otras habilidades. Gradualmente, el bebé creció, y aquellos que tocaron al bebé y lo curaron lo consideraron como un dios de la fe, y el nombre del bebé era, Huabach. Hay un lugar prohibido en el palacio Shuye, que está muy cerca de la habitación de Fia. Era el dormitorio de Aizen cuando gobernaba Hueco Mundo. Más tarde, Aizen fue sellado. Fia intentó comunicarse con Hueco Mundo, pero al no obtener respuesta, selló la habitación de Aizen. El puesto de fuego de Beijing se coloca aquí. Sin embargo, la puerta de este palacio todavía está abierta y los guardias están decapitados. Cuando Ichimaruyin llegó aquí, encontró a un hombre de mediana edad con una capa negra, sosteniendo el marco de fuego de Beijing en su mano. Se miró a sí mismo con una sonrisa en su rostro. ¿Puedo molestarte para que bajes esto? Si el tipo de adentro sale, será muy problemático. Ichimaruyin abrió las manos y le dijo a la otra parte con una mirada angustiada. Sin embargo, el hombre de mediana edad solo señaló a Ichimaruyin y dijo con confianza. Confianza. El Shinigami que desertó a la sociedad de almas siguiendo a Aizen. La rueda de la fortuna me dijo que deberías haber muerto. Me sorprende que hayas sobrevivido. Sí. Digamos que nos conocemos por primera vez. ¿No es bueno que un extraño se maldiga así? El hombre frente a él le dio a Ichimaruyin una presión inexplicable. Si Fia le dio a Ichimaruyin una especie de calma, y ni siquiera pudo detectar su existencia, entonces este tipo frente a él era como una antigua bestia gigante. Abre tu maldita boca, lista para devorarte en cualquier momento. De acuerdo con la guía que me dio el destino, debería arreglar las cosas y guiarte de regreso al camino correcto, pero el tiempo es limitado y no quiero perder demasiado tiempo contigo. Después de todo, el hombre de mediana edad abrió su mano y una enorme flecha espiritual apareció en su mano en un instante, no completamente diferente del Kiruji o que luchó contra Fia antes. Si la aniquilación sagrada arrojada por Kiruji o Pinó es más que un polímero de partículas espirituales, entonces en las manos de esta persona frente a él, la flecha de luz que exuda débilmente una luz atronadora parece haber bloqueado a Ichimaruyin, haciendo imposible escapar. No se puede esquivar, morirá. Los ojos de Ichimaruyin se abrieron, nunca pensó que perdería la vida de manera tan inexplicable, tan humilde e insignificante, la flecha en la mano del oponente volaba muy rápido, pero apareció frente a Ichimaruyin en un instante. En este momento, Fia finalmente llegó a tiempo, rompió directamente la grieta espacial frente a Ichimaruyin y apareció directamente. Frente a la poderosa aniquilación sagrada, Fia permaneció inexpresiva y simplemente estiró su mano con indiferencia para deslizarla en el aire. Un escalofrío refrescante impregnó instantáneamente todo el palacio, congelando directamente el disparo de aniquilación sagrada de la otra parte. Luego, Fia sostuvo suavemente la flecha congelada, dejó escapar un suspiro y la flecha congelada se convirtió instantáneamente en cenizas volantes y se disipó en el campo abierto. En ese momento, Fia finalmente tuvo tiempo de observar al hombre frente a él, conocido como el antepasado de Kinky, y también uno de los mayores enemigos en la oscuridad. Escuché sobre tu nombre durante mucho tiempo, Shuabash, nunca pensé que después de tu resurrección, no buscarías vengarte de Yamamoto Shigekuni por primera vez, sino que viniste a Hueco Mundo a buscar la muerte. Esto realmente me sorprendió. Después de que la figura salió por completo de la grieta espacial, Fia le dijo a Ichimaru yin detrás de él. Sal de aquí primero, Silver. Ichimaru yin miró atentamente a Yuabash frente a él, luego asintió fuertemente y respondió. Entendido. Y luego abandonó el lugar de inmediato. No solo Fia estaba observando a Yuabash, sino que Yuabash también estaba observando a Fia en este momento. Los dos se miraron durante casi un minuto, y Yuabash finalmente dijo. Pero aparece que Shigekuni, quien derrotó a Yamamoto, fue derrotado por unos rumores de la derrota de la generación más joven. Son ciertos, ¿están separados del destino? Jeje, Fia se burló con indiferencia después de escuchar lo que dijo Yuabash. ¿Rumor? Si tienes curiosidad, puedes intentarlo tú mismo pero el precio es, perderás tu vida. Eres diferente, no lo serás. Yuabash dejó el soporte pirotécnico en su mano, estiró la mano y le dijo a Fia. Espero que puedas unirte a mi campamento, la tierra árida de hueco mundo no es apta para la supervivencia. Tu existencia ha trascendido los grilletes de la raza, y estás calificado para ser una existencia que camina a mi lado. Las palabras de Yuabash fueron muy sinceras, como si realmente quisiera ganarse a Fia bajo su mando, y al mismo tiempo reconocía su fuerza. Si Fia acabara de llegar a este mundo, podría estar de acuerdo sin dudarlo. Después de todo, es más propicio para su acecho permanecer al lado de Yuabash. Pidiendo flores, pero ahora es diferente, después de cientos de años de espera, finalmente tuvo su oportunidad, no necesita mirar a nadie a la cara para actuar, al contrario, Fia tiene un objetivo más grande que Yuabash. Lo que la otra parte quiere no es más que un mundo más grande que trascienda el límite entre la vida y la muerte e integre los tres reinos, de modo que la vida y la muerte ya no sean los grilletes de la vida. Pero Fia no está interesada en esto en absoluto. Es una existencia que ama el orden pero está ansioso por destruirlo. Seguirá en silencio lo que es beneficioso para él y, al mismo tiempo, creará un orden más adecuado para él. Entonces Fia rechazó a Yuabash sin ninguna sorpresa. Después de ser rechazado, Yuabash no estaba enojado y parecía estar planeando detenerse e irse, y no tenía intención de pelear con Fia. Extraño, ¿no viniste a buscar a Aizen? ¿Por qué te rendiste de repente? Fia vio que Yuabash, que estaba envuelto en sombras, estaba a punto de irse y no tenía intención de bloquear a la otra parte, porque Yuabash estaba vivo. Peón importante. No. El tiempo casi ha terminado. Yuabash negó con la cabeza a Fia con un poco de pesar y continuó. Deberías verlo, ya lo he visto, tu poder juega un papel vital en cambiar el mundo para mí. Nos volveremos a encontrar y espero que podamos tener un buena charla la próxima vez que nos veamos. Después de terminar de hablar, Yuabash solo vio como la figura de Fia era tragada por la sombra bajo sus pies y finalmente desapareció frente a Fia. Fia no sabía lo que la otra parte vio en su cuerpo. Tenía intenciones asesinas cuando se conocieron, pero en un abrir y cerrar de ojos, la otra parte pareció darse por vencida. Aunque Fia conoce el propósito del oponente, no sabe cuál es la habilidad de Yuabash, si realmente puede ver el futuro, o una especie de profecía, la llegada de la otra parte parecía ser para echarle una mirada especial, y luego se fue desesperada. En resumen, esto hizo que Fia se sintiera incómoda por primera vez en la historia. En este momento, el enorme palacio estaba en silencio, solo Fia se quedó sola y el marco de fuego donde se colocó a Aizen, de repente, Fia inexplicablemente gritó en dirección a Jinguo Gia. ¿No vas a aparecer? ¿Maestro Aizen? No, debería decir. Primer encuentro, Aizen es msuke. Tan pronto como cayeron las palabras, una bola de luz de semilla espiritual fluyó desde el marco de fuego de Beijing que originalmente selló a Aizen. Después de un tiempo, esta bola de luz de semilla espiritual se convirtió en una forma humana y se sentó en un asiento sobre la habitación de Aizen. Ah, el sentimiento perdido hace mucho tiempo, es como dormir durante cientos de años. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Fia? El marco de fuego que selló a Aizen fue destruido y el aura roja emergió de la parte dañada del sello y se convirtió en una bola de luz, revelando gradualmente la apariencia original de Aizen. Llamada Aizen respirando, sintiendo el aire libre perdido hace mucho tiempo, y luego le dijo a Fia con calma e indiferencia. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Fia? ¿Cuándo te diste cuenta de que había despertado? No debería haber revelado ningún defecto, ¿verdad? La parte superior del cuerpo de Aizen está desnuda y la parte inferior del cuerpo está cubierta por un caparazón de plástico blanco lechoso, como el caparazón de un insecto. Fia fuera de la puerta se acercó a Aizen con las manos detrás de la espalda y le dijo. Si entiendes la esencia de Huabach, debes saber que es un tipo que no se rendirá hasta que logre su objetivo. Pasó tanto tiempo escabulléndose en el palacio de la noche del vacío, y por eso perdió a muchos de sus subordinados de élite. Creo, que no quería venir a verme. Solo hay una razón por la que 400 evacuó voluntariamente, es decir, el objetivo que quería se ha logrado, y solo adiviné por qué vino a hueco mundo con bombos y platillos para provocarme. Solo hay una consecuencia para que él me provoque, ese es el imperio invisible que ha trabajado tan duro para construir, y será destruido por mí en un instante. Después de terminar de hablar, Fia apretó el puño y dijo con una cara helada. ¿Y tú, has llegado a algún acuerdo? Después de decir esto, Fia ya había caminado frente a Aizen y dijo con su rostro cerca de él. Pensé que nos llevábamos muy bien, Fia Kun. Aizen extendió las manos y dijo con impotencia. En realidad, en mi corazón, en comparación con Jin y Yao, eres mucho más peligroso que ellos. Una vez, Yao me sugirió muchas veces que debería matarte, pero todas fallaron. Lo rechacé. Pero lo mataste de todos modos, ¿no? Al recordar a Tousen Kaname, quien fue destruido por Aizen, Fia dijo sarcásticamente con una media sonrisa. Comparado conmigo y Jin, él es más leal a ti. Mirando el rostro de Fia que estaba muy cerca, Aizen suspiró y estiró los dedos para presionar la frente del otro para apartarlo, y luego continuó. Está demasiado cerca, no hay necesidad de mantener la confrontación entre nosotros, la razón por la que tú ponernos salvados de Urahar a Kisuke, ¿no es eso exactamente lo que planeó hacer? Demasiado ingenuo, Aizen. ¿Cómo sabes que no te salvé por el poder de Migioku? Después de todo, tu transformación es obvia para todos. Creo que deberíamos ser honestos, señor Fia. Ese es el final de la aburrida tentación, te conozco como me conoces a mí, pero puede que no lo sepas, te conozco mucho mejor de lo que crees. Las palabras parecidas a un trabalenguas de Aizen hicieron que Fia de repente se riera a carcajadas, sacudiendo los hombros de la otra persona y diciendo. ¿Puedes mentirle a Kurosaki jugó por ser un niño así, no? Señor Fia. De repente, Aizen rara vez interrumpía a Fia, diciendo enfáticamente. Durante el tiempo después de que Kurosaki Ichigo me derrotara, he estado pensando en una cosa y he estado pensando en una cosa. Una vez quise crear a Wang Jian para que ingresara al palacio Lin Wan para reemplazar a Lin Wan y convertirse en la existencia suprema. Cuando te dije esto, no había sorpresa en tus ojos, sino un profundo desprecio. A partir de entonces lo he entendido. Entonces para que sepas algunas cosas mejor que yo. Si fallo, ¿qué harás, cuál es tu objetivo final y cuál es tu propósito para acechar a mi lado todo el tiempo? Supongamos que tu objetivo también es el Sulking Palace, pero si te escondes en la oscuridad y me ayudas, obviamente es más probable que logres tu objetivo, porque si trabajamos juntos, se puede decir que destruir la Sul Society es pan comido. Pero no hiciste eso. En cambio, te escondiste en hueco mundo con esos débiles Arrancars. Hubo un momento en que me decepcioné y sentí que había juzgado mal a la persona. Hasta que llegó Huabash, finalmente sentí el latido en tu corazón que ha estado oculto durante mucho tiempo. ¿Sentir? ¿Eres el gusano redondo en mi estómago? Fia ya no era tan agresiva como antes, pero la sonrisa en su rostro se hizo cada vez más evidente. Los comentarios de Migyoku para mí no pueden estar equivocados, tu transformación es inseparable de la armonía de Migyoku, así que estoy muy seguro de este asunto. Entonces entiendo que la persona que has estado esperando no es Kurosaki Ichigo, sino Huabash, y crees que Huabash puede ayudarte a lograr tu objetivo. Entonces, dígame, señor Fia. ¿Exactamente, qué es lo que quieres? Al escuchar la charla elocuente de Aizen, Fia se sintió muy extraña. Comparado con la apariencia arrogante cuando luchó con Kurosaki Ichigo, el Aizen actual es tan impresionante como lo fue al principio en la sociedad de almas, con una apariencia gentil y ojos alegres. Qué extraño, Aizen. ¿Podría ser que Kurosaki Ichigo te rompió la cabeza con un cuchillo? Tu forma de pensar está muy equivocada ahora, como si tus grandes ideales una vez hubieran sido aniquilados por ti mismo. Sintiendo el cambio en Aizen, Fia dijo pensativa. Solía llamarme un genio, y el mayor objetivo de mi vida no era más que convertirme en un personaje como Yamamoto Shigekuni, hasta que descubrí que cada existencia en la sociedad de almas tiene sus propios grilletes de alma, sin importar cómo practiques, 11 llegas a este cuello de botella, nunca podrás atravesarlo, en ese momento, estuve desesperado por esto durante mucho tiempo, eso fue antes de convertirme en el vicecapitán del quinto equipo, hasta que supe por casualidad la existencia de King Lin y el equipo cero. Lo extraño es que puedo aprender sobre los registros del rey Lin a través de los registros históricos de esos nobles, e incluso aprendí la verdad de los tres reinos. Es de suponer que conoces este tipo de cosas mejor que yo. Frente a la pregunta de Aizen, Fia respondió sin dudarlo. Así es. Tal vez yo sepa más detalles que tú. Bastante seguro. Aizen continuó con una mirada de naturalidad en su rostro, pero con respecto a los registros del teantero, nunca he obtenido una sola palabra en ningún libro. ¿Sabes sobre su existencia? Por supuesto que sé. Fia asintió de nuevo y dijo con certeza. Incluso sé que incluso si derrotaste a Kurosaki y Chigo, incluso si mataste a Yamamoto Henrik Sai, incluso si destruiste Gote y Treze y Jingling Ting, cuando en vano quieres entrar en el tiempo del Sulkin Palace, será completamente asesinado. ¿Incluso si eres tú ahora? Aizen miró a Fia con anhelo en sus ojos. Así es. Incluso yo ahora, mientras sea una criatura con un nombre después del nacimiento de los tres reinos, no puedo atravesar el palacio del Rey Espíritu. Fia miró a Aizen y dijo con decisión. Así que Joabach es una buena pieza de ajedrez, pero cuando camino sobre el tablero de ajedrez, tal vez, también soy su pieza de ajedrez. Ya veo. 5-9 Aizen cerró los ojos y mostró una sonrisa de alivio, luego levantó la cabeza y dijo con calma. En realidad, quería esconderme en el sello todo el tiempo, observar tus acciones en silencio y tomar una decisión final. Ahora parece innecesario oído. Entonces, después de escuchar todo esto, ¿cuáles son tus opciones? Fia cruzó las manos y miró a los ojos de Aizen. Sigue adelante con tu plan, Fia Kun. Cuando estés a punto de dar un paso allí, espero que puedas llevarme contigo. Aizen se levantó, sus ojos parecían ver a través de todo. En comparación con la victoria a largo plazo, este tipo de fracaso desde la cima hasta el fondo puede ser más una especie de precipitación en la vida. Cuando superes este obstáculo, te volverás más fuerte. En este momento, Aizen puede haber alcanzado este estado a los ojos de Fia, un estado en el que luchar por nada y luchar por nada esta sublimación espiritual hará que este hombre sea aún más aterrador. Selle el palacio aquí, señor Fia. Cuando tenga la oportunidad de subir al cielo, vendré. Aizen cerró los ojos, se sentó en la posición anterior y luego dejó de hablar. Al ver esta escena, Fia entendió y rápidamente caminó hacia la puerta del palacio. Antes de irse, Fia giró la cabeza y le dijo a Aizen arriba. Aunque nos usamos, todavía te aprecio. Especialmente gracias por protegerme durante ese periodo, luego adiós, maestro Aizen, esta es la última vez que lo llamo. Cuando la voz cayó, la figura de Fia desapareció en el dormitorio de Aizen. Con un fuerte golpe, la habitación de Aizen se cerró herméticamente y la luz del sol no podía penetrar por la rendija de la puerta. Cuando Fia caminó hacia adelante durante cientos de metros, de repente se hizo a un lado y susurró. Sal, Silver. Tan pronto como Fia terminó de hablar, la figura de Ichimaruin apareció frente a él y dijo. Parece que has terminado de hablar. Al ver al ex líder de nuevo, ¿cómo te sientes? Mirando la cara sonriente de Ichimaruin, Fia bromeó. Jefe. ¿Conoces mi propósito, Fia 24, Kun? Ichimaruin frunció los labios y dijo insatisfecho con el ceño fruncido. Ja ja. Lo siento, lo siento. Fia le dio unas palmaditas en el hombro a Ichimaruin con una sonrisa y dijo. No tenía la intención de avergonzarte por esto, entonces, ¿qué piensas sobre este asunto? ¿Este asunto? ¿Te refieres al hecho de que liberaste al Capitán Aizen del sello? Ichimaruin inclinó la cabeza y dijo con una sonrisa. No me importa en absoluto. Cuando decides liberar al Capitán Aizen. Cuando te rescatan, ¿no está ya condenado? Mirando la sonrisa barata de Ichimaruin, Fia lo pensó en el futuro y suspiró en su frente. Así es, ¿pero puedes cambiar tu hábito de reír y no sonreír? Lo siento, señor Fia. Estoy acostumbrado. Ichimaruin se encogió de hombros, luciendo indiferente. Está bien, ¿qué tal Silver Beash? Fia cambió de tema y preguntó sobre la situación del otro lado. No hay mucha gente viniendo de la otra parte, todavía podemos parar, Lillinite es muy poderosa, una persona puede lidiar con varios Kinki al mismo tiempo. Incluso Ulkiorra, Ichimaruin, quien acaba de regresar del campo de batalla, está muy consciente de la situación allí. Cuando estaba a punto de explicarle incansablemente la situación de la batalla en Silver Beash a Fia, Fia lo interrumpió. Sabes que eso no es lo que estoy preguntando. Lo siento, pensé que estabas más preocupado por la situación de batalla de los espadas, pero si no se trata de este asunto, ¿qué quieres saber? Fia nos molestó en hablar con Ichimaruin y preguntó directamente. ¿Acabas de pasar Yuabash? Por supuesto, los Kincian se evacuaron con éxito bajo el liderazgo de Yuabash, pero la fuerza del oponente es muy fuerte, y no dejamos a ninguno de ellos atrás, excepto a los dos tipos frente a la puerta del palacio Shuye. Después de saber lo que Fia quería preguntar, Ichimaruin cambió su apariencia sin escrúpulos y le informó a Fia de manera directa. ¿No queda nadie? Con la fuerza del ilínite, no debería ser así. ¿Es por la existencia del Kinky Master, o porque estos tipos han estado tranquilos durante demasiado tiempo y ya se han aflojado? Plata. Llame a los espadas al salón para que se reúnan, no me importa si está gravemente herido o no puede caminar, siempre que tenga aliento, incluidos sus oficiales subordinados y todos los Arrancars pertenecientes al palacio de la noche del vacío, todos deben reunirse. Cuando se enteró de que los espadas no mataron a ningún miembro de los Starcross Knigs, la cara de Fia se puso muy fea. Después de todo, en comparación con el libro original, las fuerzas sobrevivientes en el Void Night Palace actual son más fuertes y todas las intrigas han sido eliminadas. Nadie se atreve a contenerse. Además, los ejercicios dados por Fia han llevado su fuerza a un nivel superior, especialmente el ilínite, cuya alma dividida ha regresado, y ella ha regresado a su mejor momento, su fuerza ha alcanzado la cima de vasto lorde menos grande, incluso muy acercándose al borde de Storik. Pero incluso en esta situación, Fia se sintió muy enojada por esto, y Fia se sintió muy enojada cuando se enfrentó a los Starcross Knigs con menos de 10 jugadores. Algunos chicos van a tener mala suerte. En este momento, en la Sociedad de Almas Hingling Ting, las tierras altas de Esmkyoku que alguna vez se usaron para ejecutar a Ruki Akuchiki, todos los capitanes y vicecapitanes del Gote I-13 se reunieron aquí excepto el vicecapitán del primer equipo que había muerto frente a él. De Yamamoto Shigekuni, Jumjiren Sasakibe. Jumjiren Sasakibe Zonksi, el hombre que debería ser el capitán. Según los registros, Bankai se aprendió antes de que nacieran Hushiro y Kyoraku, pero desde que se formó Gote I-13, nunca se ha usado frente a otros. De hecho, el capitán no es un sabio para todos. También escuchó sobre la fuerza de Sasakibe y lo consideró como un capitán adjunto que no participó en la guerra y lo trató como a un oficial para insultarlo. Sin embargo, sin importar las circunstancias, Jumjiren Sasakibe permaneció en el puesto de vicecapitán y permaneció impasible. Incluso si la posición de capitán cambió varias veces más tarde, o incluso quedó vacante, sin mencionar el capitán interino, al igual que Isagi y Kira, se negó rotundamente. Todo, todo por su corazón leal. Con una cara tranquila, Yakuya Kuchiki le susurra a su ayudante a Vara y Renji sobre la vida del vicecapitán más viejo del equipo local del Gote I-10. Jumjiren Sasakibe, fue el hombre que juró ser el vicecapitán mientras reinara Yamamoto Henrik Sai. Y ese hombre, usó el Bankai por primera vez en la batalla, y murió. El dolor del capitán, está más allá de la comprensión de nuestros jóvenes. En la escena del funeral en este momento, todos se veían solemnes, incluso 130 Kyoraku Shunsui, quien generalmente era el más divertido, se bajó el sombrero y la sombra en su rostro representaba el mismo dolor de este hombre. Jumjiren Sasakibe también se desempeñó como maestro de sí mismo y de otros y enseñó al primer grupo de estudiantes de la Academia Mao Lingsu. Encendido. Con los fuertes gritos del personal funerario, las antorchas circundantes se levantan y arrojan simultáneamente debajo de la taúd de madera donde se colocó el cuerpo de Jumjiren Sasakibe. Buntilde. Las llamas turbulentas están ardiendo, y las lágrimas de dolor caen lentamente por las comisuras de los ojos de Yuan Liu Zai, la historia de la sociedad de almas. Por otro lado, en el salón del palacio de la noche del vacío, Fia, que estaba sentada en el trono, miró a los arrancars con diferentes heridas debajo con una expresión fría. Lilinete todavía quería jugar con Fia como en el pasado, pero estaba asustada por los ojos fríos de la otra parte, todo su cuerpo se congeló y se quedó allí sin comprender, pensando en su corazón que todo había terminado. La atmósfera extraña duró mucho tiempo, y bajo la atmósfera opresiva, nadie se atrevió a hablar apresuradamente y convertirse en Fia, el rey, para encontrar un gran avance para desahogarse. No fue hasta que Ulquiola entró por la puerta, arrastrando a un tipo que se parecía a los caballeros de la cruz estelar, que Fia finalmente dijo. Dime, Ulquiola. Solo hay nueve enemigos aquí, porque tú, que has liderado todo el poder de combate del Boyd Night Palace, ¿no puedes lidiar con eso? En el salón principal del palacio Shuye, todos los Arrancar se reunieron aquí, frente a la fría Fia sobre el trono, estos tipos estaban cara a cara, nariz con nariz, y nadie quería tocar la mala cabeza de Fia en este momento. Esta extraña atmósfera no se alivió hasta que Ulquiola arrastró un Kinki al salón. Lo siento, señor Fia. Poniendo sus brazos sobre su pecho, Ulquiola se inclinó lentamente hacia Fia y dijo. Los espadas están luchando solos, y frente a las extrañas habilidades de Kinki, no pueden lograr resultados efectivos en absoluto. ¿Es este tu resumen de los hechos, Ulquiola? No, no tengo la intención de discutir, por favor perdóname. Es un hecho indiscutible que nosotros, que somos superiores en número, nos estamos retirando constantemente bajo el ataque de la división Kinki. Al ver la expresión seria de Ulquiola, Fia levantó el dedo y pronto el Kinki a su lado flotó. Fia señaló a Kinki gravemente herido y le dijo a Ulquiola. ¿Es por este tipo que llegaste tarde? Sí, este tipo ha estado haciéndose pasar por la identidad del enemigo y comandando esas divisiones de Kinki para luchar contra nosotros antes de que aparezca el verdadero líder del enemigo. Como dijo Ulquiola, extendió su dedo y señaló la frente de la otra parte, y una corriente de partículas de espíritu azul se convirtió en una cinta y comenzó a bailar en el salón. Este es el recuerdo y la información de la otra parte. Antes de que quisieran evacuar, confundía la otra parte con el líder del enemigo y usé a los bandidos de negación para encerrarlo en la cavidad negra y luchar con él. Aunque el aspecto del poder es realmente complicado, Kinki parece estar muy celoso de que el rey Atsu de arrancar toque sus cuerpos, y finalmente invadía a este tipo después de que el otro Kinki se retirara. Mientras escuchaba el regreso de Ulquiola, Fia estiró su mano para sostener la cinta de memoria de Reishi en su mano, cerró los ojos y meditó. Después de un rato, Fia abrió los ojos y le sonrió con aprobación a Ulquiola. Bien hecho, en el palacio del vacío somos demasiado pasivos frente al escurridizo Kinki. No puedo tomar la iniciativa para atacar, solo puedo enfrentarme pasivamente al enemigo. Esta situación me hace muy insatisfecho. Una vez que tenga la información, puede ganar la iniciativa en la guerra. La actitud de Kinki hacia Shu es que no hay más remedio que destruir. El rey Atsu de Shu es una especie de veneno que penetra profundamente en la médula ósea de Kinki. La relación entre nosotros dos el espacio es una zona racial que no puede coexistir. El Kinki fue capturado con vida a través de Ulquiola, y Fia se enteró de que este tipo se llamaba Roy de Lloyd, un miembro de los Caballeros del Imperio Invisible, con el nombre en código I, y capaz de tú mismo tú mismo. Esta habilidad es cambiarse uno mismo a la apariencia de otra persona, y puede estar a la altura de la fuerza y las habilidades de lucha de la persona cambiada. La única diferencia es el estado mental y la conciencia de lucha personal. Roy Lloyd también tiene un hermano gemelo, Lloyd Lloyd, y los dos siguen a Yuabach en escenas como suplentes importantes. Además de eso, los hermanos gemelos tienen los mismos poderes y al mismo tiempo recibieron el poder de la palabra sagrada y... Con el recuerdo de este caballero cruzado en estrella, Fia aprendió mucha información importante sobre el Imperio Invisible, justo cuando Fia planeaba aprender más sobre él. El cuerpo de Roy de Lloyd se contrajo repentinamente, una gran cantidad de sangre fluyó de sus cinco órganos sensoriales y una llama espiritual azul apareció en la superficie de su cuerpo. Observó cómo la llama espiritual quemaba hasta la muerte la fuerza del Kinky. Fia hizo un movimiento de inmediato, quería aislar la inducción espacial del cuerpo de Roy de Lloyd, para destruir las llamas ardientes en la superficie del cuerpo del oponente. Pero la llama del espíritu que arde de adentro hacia afuera emerge de las profundidades del alma del oponente, y es difícil extinguirla por completo por medios externos. En menos de cinco segundos, la carne y la sangre de Roy de Lloyd se convirtieron en un espíritu. Las semillas se disiparon, dejando sólo un esqueleto carbonizado que cayó al suelo. ¿Santo? Mirando la escena frente a él, Fia no pudo evitar murmurar, claramente sintió un soplo de fragmentos de alma perforados en el espacio frente a él. Excepto que podía sentir las ligeras fluctuaciones causadas por el espacio que se tocaba, al igual que las gotas de lluvia que caían sobre la superficie del lago, produciendo ondas de ondas, en silencio. La muerte repentina del prisionero frente a él no causó mucha conmoción entre los arrancars presentes, e incluso pensaron que fue Fia quien lo hizo. Después de todo, ejecutar a un enemigo es algo normal para ellos. A excepción de algunos poderosos espada de Riatsu que miraron a Fia con una mirada pensativa, el resto de Arrancar mantuvo la cabeza gacha y no se atrevió a mirar a Fia. Un caballero de Starcross en manos del enemigo es una gran desgracia, especialmente los dos hermanos Lloyd Roy que se hicieron pasar por Uqvach. Uqvach, quien regresó al templo de hielo, convocó a todos los miembros de los caballeros para que esperaran afuera. Después de reabsorber los fragmentos de alma divididos por él mismo, Uqvach respiró profundamente aliviado. El que acaba de recuperar su fuerza todavía es demasiado débil, ya sea Arrancar de Hueco Mundo o Yamamoto Shigekuni de Sul Society, no son lo que puede manejar en esta etapa. Me equivoqué de juicio, Artsuart. Las anchas palmas de Uqvach apretaron los reposabrazos del trono, y las venas levemente palpitantes en su frente eran apenas visibles. Pensé que la importante reunión de Yamamoto sería un hueso difícil para mí para ascender al trono de Dios, pero no esperaba que apareciera un tipo así. ¿No dijo su majestad que el país de Yamamoto no tiene nada que temer? Incluso si Arrancar y el país de Yamamoto son comparables o incluso más fuertes, su majestad no debería preocuparse por eso. Artsuart sabía sobre Uqvach, y su majestad era una existencia extremadamente engreída y distante. El tipo que podía hacerlo sentir incómodo demostró que la otra parte realmente daba miedo. Pero como subordinado, lo que puedo hacer en este momento es dejar que Uqvach recupere su confianza. No es necesario que me consueles. Mi plan era colarme en el Palacio de la Noche del Vacío para encontrar a Aizen. Quería ver cuán arrogante era este Shinigami que casi destruyó la sociedad de almas, atrapó a Zao, pero resultó ser ser demasiado decepcionante para mí. Después de ser derrotado por Kurosaki Ichigo, parece haber perdido su ambición, es ridículo que un tipo tan débil se atreva a codiciar la posición de Sulkin. Aparentemente, Uqvach estaba muy insatisfecho con la negativa de Aizen a su invitación. Era solo un Shinigami, y todavía era un prisionero. Fue a invitarlo él mismo y no entendía por qué la otra parte lo rechazó. Cuando salió del Palacio Shuye, Uqvach rompió el sello de Hingwohia. Tenía curiosidad sobre qué tipo de mentalidad enfrentaría a Arramkar cuando Aizen quitara el sello. Al ver que Uqvach parecía estar de mejor humor, a su art preguntó rápidamente. Su Majestad, en unos días, ¿nuestro plan para atacar la sociedad de almas? Espera un minuto, la persona enviada al mundo presente debería regresar pronto, realmente no puedo esperar para conocer a mi hijo que nació en la oscuridad. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Han pasado tres días desde que el Imperio Invisible declaró la guerra a la sociedad de almas. En los últimos días, toda la corte Hingling ha estado en estado de pánico. Cada calle y hasta un rincón que nadie visita entre semana ha sido arreglado por los capitanes de los distintos equipos. Personal de patrulla. Incluso los Shinigami que fueron enviados al mundo actual fueron llamados para evitar el ataque del Imperio Invisible, pero por alguna razón, la sociedad de almas no notificó al actual agente Shinigami Kurosaki Ichigo sobre este incidente. Después del incidente de Kugo Hingling, el agente Shinigami de Karakura Town, Kurosaki Ichigo, con la ayuda de la sociedad de almas, recuperó el poder del Shinigami y se convirtió en un Shinigami nuevamente. Pero la relación entre los dos parece un poco sutil, y este sentimiento solo puede ser más claro para las partes mismas. En ese momento, en la tienda de Uraara en la ciudad de Karakura, Kurosaki Ichigo trajo asado y otros socios a Uraara Kisuke y le preguntó cómo ir a Hueco Mundo. ¿Qué? ¿Vas a Hueco Mundo a esta hora? Al ver la expresión sincera de Kurosaki Ichigo, Uraara Kisuke estaba muy desconcertado. Por favor señor Uraara, la situación actual es más complicada, si es posible, me gustaría aprovechar esta oportunidad para rescatar a Inoue. Así es, Inoue es nuestra compañera, no podemos renunciar a ella. Sado Yasutora a un lado también asintió con la cabeza. Oye, Uraara Kisuke inconscientemente quería tocar el sombrero en su cabeza, pero 530 descubrió que su sombrero de pescador no estaba en su cabeza, por lo que solo podía frotarse las cejas con cara de amargura y le dijo a Kurosaki Ichigo. No es que no quiera enviarte a Hueco Mundo, pero no creo que tengas la capacidad de traer de vuelta a Inoue. Mirando las gruesas ojeras de Uraara Kisuke, Kurosaki Ichigo respondió con determinación. Señor Uraara, ¿todavía recuerda los dos primeros episodios de My King Key? ¿Eh? ¿Existe tal cosa? Un, recuerdo que te lo dije la primera vez. Ichigo respondió insatisfecho. Lo siento lo siento. Uraara Kisuke se tapó la boca mientras agitaba el abanico en su mano y dijo. Recientemente, estoy ocupado con un asunto muy importante, y no tengo tiempo para pensar en otras cosas. Se puede ver que Uraara Kisuke ha estado bastante demacrado recientemente. Incluso si ahora se toma el tiempo para hablar consigo misma y con los demás, es débil y distraída. Ok. Kurosaki Ichigo bajó la cabeza con una línea negra en el rostro y continuó. Hace dos tardes, fui atacado por una división de Kinky y aprendí algo importante de la boca de la otra parte. ¿Estás diciendo, que un Kinky te atacó? De repente, la voz de Uraara Kisuke, cede, se volvió seria y le dijo a Kurosaki Ichigo. Efectivamente, todavía estás siendo atacado, Kurosaki, ¿aprendiste de la otra parte cuál es la noticia importante? Al ver que el rostro de Uraara Kisuke de repente se puso serio, Kurosaki Ichigo ya no guardó sus secretos y rápidamente dijo. En ese momento, Kinky me dijo en la cara que Hueco Mundo estaba a punto de ser aniquilado. Entonces, estoy más preocupado por la seguridad de Inoue. Eishida también ha perdido el contacto en estos días, y creo que debe haber una conexión relacionada entre los dos. Después de que Kurosaki Ichigo terminara la información que sabía de un tirón, Uraara Kisuke mantuvo un movimiento rígido y se puso a pensar. Actualmente, Kurosaki Ichigo no ha recibido información relevante de la sociedad de almas, y con la dignidad de Yamamoto Henrik Sai, no se le permitirá pedir ayuda a Kurosaki Ichigo, un ser humano. Uraara Kisuke está actualmente más preocupado por Fia. Si hubiera sabido que el oponente se había abierto paso a ese punto antes de la batalla decisiva, no habría accedido a dejar que Kurosaki Ichigo y los demás se colaran en Hueco Mundo. Lo que Uraara Kisuke no podía entender más era que en ese momento, Fia tenía la capacidad de cambiar la situación de la batalla e incluso cambiar los tres reinos, pero la otra parte no estaba dispuesta a hacerlo. No solo sobrevivieron todos los capitanes derrotados por él, incluso el Jinguo que selló a Aizen también fue capturado por el oponente. Después de ese incidente, Uraara Kisuke se ha estado preguntando cuál es el propósito de la otra parte. Con tal poder, preferiría quedarse en Hueco Mundo, aparentemente indiferente a todo lo que está afuera, pero impregnando silenciosamente todo lo que está afuera. Si Kurosaki Ichigo va a Hueco Mundo en este momento, ¿qué efecto tendrá en toda la situación? Puedes probarlo. Con esto en mente, Uraara Kisuke no dudó más, guardó el abanico plegable en su mano e inmediatamente le dijo a Ichigo. Ustedes dos vayan al laboratorio subterráneo de inmediato y yo iré a Hueco Mundo con ustedes después de hacer algunos arreglos. ¿El señor Uraara está dispuesto a ir con nosotros? El rostro de Kurosaki Ichigo mostraba alegría. No esperaba que Uraara Kisuke fuera con él. Si Uraara Kisuke estaba dispuesto a ir con él, las posibilidades de rescatar a Inoue Orihime serían aún mayores. Bueno, sin más preámbulos, separémonos, tú y Sado bajen y espérenme primero, vendré enseguida. Sí. Muchas gracias señor Uraara. Los dos se levantaron e hicieron una profunda reverencia a Uraara Kisuke, y luego salieron apresuradamente de la habitación. Por otro lado, en el palacio Shuye, el salón en este momento está en silencio, sin ningún sonido. Han pasado varios días desde la última vez que Kinki atacó a Hueco Mundo. Después de la batalla, Fia se ocupó de varios espadas que estaban inactivos, entre los cuales el no uno en espada era Lilinite. Después del comienzo de la batalla, este tipo solo estaba interesado en jugar y no mostró la fuerza para aplastar al oponente la primera vez. Luego fue asediado por varios caballeros cruzados estelares con extrañas habilidades, e incluso hirió accidentalmente a sus compañeros de equipo, lo que llevó a esta batalla. Entre ellos, Hueco Mundo no aproveyó. Debes saber que todo StarCross Kninx tiene al menos 24 Kinki Masters que han sido dotados con Holy Wars, y hay muy pocos Arrancars que pueden ser promovidos a espada, excepto vasto lore de menos grande. Arrancar fue completamente aplastado contra el StarCross Kninx. Estas circunstancias tienen a Fia preocupada por el futuro de estos muchachos, aunque, puede que no tengan futuro. ¿Escuché que quieres verme? En el salón oscuro y silencioso, la voz fría y opresiva resonó repentinamente, lo que hizo que la chica que venía sola se sintiera extremadamente incómoda. Yo, yo, escuché que puedes restaurar mi fuerza, creo, si creo que es posible, por favor ayúdame. Como si reuniera mucho coraje, la chica apretó los puños y le dijo allá nerviosamente. ¿Restaurar fuerzas? ¿Qué familia tan extraña? He estado esperando a que tu hermano mayor viniera a mí, pero no esperaba que fueras tú quien tomara la iniciativa de contactarme. ¿Por qué crees que te lo prometo? Fia sonrió juguetonamente, inclinando la cabeza y apoyándose en su brazo. No. Me lo prometerás. Desde ese momento, ha habido otra voz en mi corazón. Me dijo que mientras me comunique contigo, definitivamente me ayudarás. ¿En serio? Ya veo. ¿Estás listo, entonces? ¿Listo para restablecer un nuevo orden en medio de las ruinas? La sonrisa en el rostro de Fia se desvaneció y su voz se volvió extremadamente fría. Cada palabra cayó sobre el corazón de la niña, como si una tormenta extremadamente fría barriera el corazón de la niña. Lo anterior, es el texto completo del informe sobre toda la historia del caso de invasión de bandidos. En este momento, en el edificio del equipo del primer equipo, en la sala de examen del capitán, todos los capitanes de los distintos equipos se reunieron aquí. La oficina anterior para el manejo de asuntos fue destruida por la furia de Yamamoto Henrik Sai debido a la invasión del Imperio Invisible. Luego de reportar toda la información estos días, Ajin abandonó la sala de examen bajo las órdenes de Kurotsuchi Mayuri. Después de que Ajin se fue, Kurotsuchi Mayuri se hizo cargo del tema de la otra parte y continuó explicando a los capitanes presentes. Este accidente, lo llamamos temporalmente el ejército de bandidos. La invasión del ejército de bandidos conocido como el Imperio Invisible tiene una cosa en común con los casos recientes de eliminación de Shu. Creo que todos los sabios capitanes ya han entendido que la verdadera identidad del ejército de bandidos es en realidad Kinki. Después de hablar, Kurotsuchi Mayuri mostró una sonrisa misteriosa y continuó. No sé cómo estos ladrones sobrevivieron bajo el asedio de la sociedad de almas y se hicieron gradualmente más fuertes, pero de lo que debemos estar atentos es de que parecen tener la habilidad. Pasar el método de cubrir la membrana del alma. Y según las últimas palabras del vicecapitán Sasakibe, hay un medio para sellar o desactivar la solución, antes de que Nirvana pudiera terminar de hablar, el capitán Yamamoto gritó bruscamente. Suficiente. Ese es el final de la provisión de información. Lo que necesito saber ahora es, ¿dónde está su guarida? El rostro de Yamamoto y Wanlianagi se volvió extremadamente sombrío, y el aura asesina que emanaba de todo su cuerpo hizo que todos los capitanes no se atrevieran a tener ningún comportamiento inapropiado en este momento. Lo siento, por ahora, auge. Yamamoto Henrik Sai no esperó a que Kurotsuchi Mayuri terminara de hablar, golpeó su bastón y dijo con voz muy tranquila. Eso es todo, entonces no podemos tomar la iniciativa para atacar. Ordené a todos los capitanes que se preparen para la batalla de inmediato. La vanguardia del ejército de bandidos anunció que la guerra comenzará en cinco días. Pero no se debe creer las palabras de estos traicioneros y Auxiao que lanzaron la incursión. Todos los capitanes inmediatamente se prepararon por completo para la batalla, esta vez nunca permitiremos que se pierda otra oportunidad. El rugido enojado del capitán de Gote y Trece resonó en la sala de examen, y su tono resuelto no permitió que nadie tuviera opiniones de refutación. Sí. Los capitanes elevaron su moral bajo la declaración de guerra del capitán general, mientras que los vicecapitanes de los distintos equipos esperaban aquí con diferentes estados de ánimo fuera del pasillo del edificio del equipo en el otro lado. Huella, tatetete. Al ver a Ruki a caminar de un lado a otro ansiosamente, como una hormiga en una olla caliente, Rengi se sentó en una silla con las manos apoyadas en su cuello y dijo. Tranquilo, la reunión del capitán no terminará temprano solo porque tienes prisa por. Eso, eso es verdad. Pero una cosa tan grande, ¿cómo me dices que me calme? Ruki a no niega las palabras de Rengi, pero la sensación de urgencia en su corazón no se desvanecerá por la persuasión de los demás. Lo siento, antes de que termine la reunión del capitán, tengo algo confuso que preguntarte, de repente, Kira Isiru, la vicecapitana del tercer equipo, de repente dijo una palabra que atrajo la atención de todos los vicecapitanes. La reciente serie de eventos, la invasión de bandidos, la desaparición de un gran número y la desaparición de los residentes de Rukongai, todo apunta a una cosa. Sin embargo, según el informe de la 12 División, los dos primeros sí están relacionados, pero el tercer incidente solo se consideró una disputa pública ordinaria, y la búsqueda pronto se detuvo y, hasta el momento, no se ha determinado la desaparición de los residentes de Rukongai. Informó de tener el impulso. No puedo aceptar la razón del escuadrón 12, así que quiero preguntarles a todos cuándo se reunirán los vicecapitanes. Entre nosotros, ¿hay algún vicecapitán que haya buscado más allá de los 50 distritos? Lo que dijo Kira Isiru hizo que los vicecapitanes presentes se sintieran un poco confundidos. Entre ellos, el vicecapitán de la 8ª División Naonao y se preguntó confundido. ¿Un lugar fuera del Distrito 50? ¿Hay alguna diferencia? Tengo. Kusagi Siya Isiru levantó rápidamente la mano y dijo con entusiasmo. La cabeza calva y el arco pequeño de nuestro equipo son el Distrito 64. ¿Y qué pasa con el informe? Kira Isiru preguntó en el aeropuerto. Todo es lo mismo. Las huellas se reunieron en un lugar y luego desaparecieron. No hay huellas falsas, por lo que puede ser una disputa entre los aldeanos. Yaki Anilio dijo dudoso con los dedos en la boca. No. No es este. Quiero saber el tipo de huellas en el infieme. Los ojos de Kira Isiru se volvieron agudos, como si hubiera obtenido información crucial de 8000 palabras. ¿El tipo de huellas? Recuerdo que el informe decía que debían ser descalzas y sandalias, bastante seguro. La conversación entre Yaki Anilio y Kira Isiru acababa de terminar, y algunos capitanes ingeniosos entendieron al instante lo que Kira realmente quería decir. Después de un breve silencio, Kira Isiru dijo lentamente. De hecho, según la declaración de Imasd de Rukongai publicada, el nivel de vida de la gente de Rukongai se divide por el Distrito 50. Después del Distrito 50, el nivel de vida de la gente continúa. A declinar el número de personas descalzas comenzó a aumentar. Pidiendo flores, además, según las estadísticas de los últimos 550 años, no hay aldeas que usen sandalias de paja fuera del Distrito 59. Después de dar un suspiro de alivio, Kira continuó. Es decir, si hay señales de usar sandalias en el Distrito 64, Shinigami debería dejarlas. Siento que algo anda mal. En el pasado, este tipo de investigación habría estado acompañada por el equipo de búsqueda espiritual de la Oficina de Desarrollo Tecnológico, pero esta vez no hubo tal cosa, Capitán Mojado, ¿qué está escondiendo? Aunque Kira Isiru no lo señaló directamente, los ojos de todos miraron inconscientemente a Nye Jimmen, el vicecapitán del Escuadrón 12 apoyado en la esquina. No tengo idea. Kurotsuchi Mayuri-sama no me ha dado ninguna información sobre este asunto. Cero. Nye Jimmen evitó este asunto sin dudarlo y no respondió directamente a la pregunta de Kira Isiru. Informaré este asunto al capitán con sinceridad. Incapaz de obtener la información deseada, Kira Isiru le dijo a Nye Jimmen de mala gana. Por favor. Nye Jimmen cerró los ojos y dejó de hablar con la otra parte, pero dijo en silencio en su corazón. De todos modos, el maestro Kurotsuchi Mayuri no cometerá errores. En el otro lado, dentro del Imperio Invisible, su majestad, según los informes de nuestro personal de seguimiento en este mundo, Kurosaki Ichigo, una de las fuerzas especiales de combate, y Ura Araki Suke, otra fuerza especial de combate, se contactaron entre sí. Hace mucho tiempo que no se ve. El personal de seguimiento juzgó preliminarmente que la otra parte había abandonado la ciudad de Karakura, pero no había rastro de la otra parte en la sociedad de almas. ¿Falta? Jeje. Después de una risita, Uvach se levantó del trono y les dijo a los asistentes de abajo. Está bien, vamos. ¿Eh? ¿A dónde se va a mover su majestad, dónde? ¿Necesitas preguntar? Yulavach dijo insatisfecho. Por supuesto que es para ir a la sociedad de almas. No sé por qué Kurosaki Ichigo quiere hueco mundo, pero el yura Araki Suke irse al mismo tiempo es la mejor oportunidad para que ataquemos. No haga. Después de una pausa por un segundo, Uvach dijo con una expresión feroz en su rostro. Voy a devastar la sociedad de almas. Que Atuar gobierne sobre todos los miembros de Stark Rosknits. El imperio invisible va a atacar a la sociedad de almas. En la tarde de ese día, el sol se estaba poniendo, y la larga sombra del sol poniente estaba fuera de la ventana de una habitación secreta y caía al suelo. Han pasado varias horas desde la reunión de capitanes de la mañana. Entre ellos, Kira y Ziru, quien era el vicecapitán del tercer equipo en ese momento, ingresó al edificio del equipo del capitán general de Yamamoto. Luego, el capitán de la duodécima división, Urotsuchi Mayuri, fue convocado al primer equipo, como dijo la capitana adjunta Kira, usé a los miembros del escuadrón 12 para corregir y equilibrar las almas del mundo sin permiso para acabar con 28,000 personas de Rukongai. La sombra del sol poniente cayó sobre el capitán Nie, apoyado en la pared, medio en la sombra y medio cubierto por el sol. ¿Por qué no solicitó el permiso? Si la situación es urgente, no se negará. Yamamoto Henrik Sai no responsabilizó a Urotsuchi Mayuri por sus acciones, pero no estaba satisfecho porque la otra parte actuó sin permiso. ¿040 no es este tipo de cosas preguntadas a sabiendas? Si la situación empeora aún más debido a la espera del permiso, no puedo asumir la responsabilidad. Urotsuchi Mayuri no se preocupó en absoluto por las palabras irresponsables de su jefe inmediato. Si la Oficina de Desarrollo Tecnológico puede informar antes y hacer las disposiciones correspondientes, tal vez todavía haya una posibilidad de prevenir este incidente. T. Extrañamente, Urotsuchi Mayuri replicó en un tono firme. Cuando Ishiga Uryu, el destructor viajero de calamidades, invadió el Seireitei, ya había previsto esta situación y les aconsejé muchas veces. Y tú, que pensaste que me estaba preocupando sin fundamento, no adoptaste mi sugerencia, así que tú, que no hiciste nada sobre este incidente, eres el verdadero culpable. Todo se debe a que usted, capitán, no pudo matar a ese hombre hace mil años, ¿verdad? Yamamoto, comandante. Orden de su majestad. Todos los miembros de Starcross Knicks van a Sun Gate para reunirse rápidamente. Imperio Invisible, llegando a la Sociedad de Almas. Justo cuando Yuabats llamó al ejército a reunirse, Kurosaki Ichigo, Sado Yasutora y Uraharakisu que ya habían llegado a las afueras de la playa plateada de Hueco Mundo a través de la cavidad negra. Ah, ha pasado mucho, mucho tiempo desde que estuve en este lugar. No esperaba que se convirtiera en esto. Tocando el sombrero de pescador en la parte superior de su cabeza, Uraharakisu que miró el palacio Shuye a decenas de kilómetros con los ojos bajos y dijo con emoción. ¿Por qué tenemos que huir desde tan lejos? Ichigo y Sado, quienes habían estado corriendo con Uraharakisu que por un rato, estaban inclinados y hablando sin aliento. Lo siento mucho, Kurosaki. Uraharakisu que les dijo a los dos con una sonrisa en su rostro. Si el rango de apertura de la cavidad negra está demasiado cerca del campamento base del oponente, podemos ser atacados en el momento en que salgamos de la cavidad negra, por lo que será mucho más. Más seguro si nos acercamos lentamente. Señor Uraharakisu que, lo que quiere decir es que si pasamos por aquí, la otra parte no notará nuestra llegada. Al escuchar la pregunta de Kurosaki Ichigo, Uraharakisu que solo sonrió y sacudió el abanico plegable en su mano y dijo. Por supuesto que no, el espacio actual de Hueco Mundo es extremadamente fuerte, e incluso una ligera fluctuación espacial hará que la otra parte lo note. Yo me temo que será diferente al nuestro. La razón de enviar gente a investigar muchas veces hace un año. La razón por la que elijo un lugar lejano es solo para decirle a la otra parte que estamos aquí y darles un poco de tiempo para pensarlo. Solo de esta manera nuestra visita puede ser sincera, no es así. Como se esperaba de Uraharakisu que, ella es verdaderamente única en términos de estrategia. Después de que la voz de Uraharakisu que cayera, Reinhard, con las manos detrás de la espalda, de repente estaba en el aire, mirándolos a los tres desde la distancia. Mira, lo que dije, cuando los invitados vienen de visita, tienes que mostrar tu sinceridad. Mientras hablaba, Uraharakisu que levantó las cejas y siguió parpadeando triunfalmente a Ichigo. Kurosaki Ichigo. La maestra Fia te invita al palacio de la noche oscura. Ignorando el gesto mezquino de Uraharakisu que, Reinhard habló directamente a Kurosaki Ichigo. ¿Qué pasa con el señor Uraharaisado? Los tres estamos juntos. Kurosaki Ichigo agitó las manos y dijo con expresión insatisfecha. No tienes derecho a negarte, incluso si vuelves a convertirte en un Shinigami, todavía no puedes rechazar la invitación del maestro Yada. Reinhard frunció el ceño ligeramente, con un toque de ira en su tono. Entonces inténtalo. Sin dudarlo, sacó su propia Zampakudm desde atrás. Shiu dijo apresuradamente a Sado y Uraharakisu que junto a él. Señor Pukan, por favor, vuelve detrás de mí con Sado. Cuidado. Ichigo. Este tipo no es fácil. Sado ha visto la batalla de los espadas antes, y el arrancar frente a él le dio una sensación muy aterradora, especialmente el par de ojos majestuosos y no enojados de la otra parte, solo mirándose a sí mismo, hay una sensación de escalofríos. ¿Detrás? No te preocupes, lo conozco. Ichigo sonrió y puso su mano izquierda sobre su brazo derecho, y gritó intensamente. Bankai. Auge. El reyatsu azul se elevó instantáneamente, e Ichigo, quien volvió a ser Shinigami, no tuvo un cambio cualitativo en la fuerza como la vez anterior cuando salió del mundo roto, pero el reyatsu en su cuerpo era mucho más estable que antes. Tensa Zangetsu. La apariencia del disfraz de Shiba y la espada de Bankai han cambiado en comparación con antes. Lo más importante es que ahora Kurosaki Ichigo ha recuperado su temperamento confiado. Te lo dejo a ti, Kurosaki. Sigue adelante. En cuanto a que Kurosaki Ichigo decidiera iniciar una guerra con el oponente, Uraara Kisuke no eligió detenerla. En cambio, puso sus manos sobre los hombros de Sado y empujó al oponente a un lugar distante para observarlos a los dos, como si estuviera viendo una obra de teatro. Señor Uraara, ¿no estamos aquí para salvar a Inoue? ¿Se desata un conflicto con la otra parte en este tipo de lugar, será? Sado y Asutora miró la situación que de repente se convirtió en esto y se sintió muy desconcertado, pero Uraara Kisuke solo sonrió con confianza. No te preocupes, Sado. Escabullirse no es la forma de sacar a Inoue, Kurosaki tomó la decisión correcta. Entiendo. Mirando de nuevo la sonrisa de suficiencia de Ichigo, Sado dejó de hablar 5, 6. Eligió creer en su pareja. Desde que conoció a Kurosaki Ichigo, ¿a qué hora no? Interesante. Muy interesante. Al ver a Kurosaki Ichigo apuntándolo con un cuchillo sin dudarlo, Reinhardt sonrió con autodesprecio. ¿Quieres usarme como un trampolín para conocer a Lorfia? ¿Pero acabaste de recuperar el poder de Shinigami, así que eres tan arrogante? Lo siento, señor Reinhardt. Kurosaki Ichigo le dijo a Reinhardt con una expresión muy seria. Algunas cosas, no quiero depender de la caridad de otras personas. Aunque eres amable conmigo, lo siento. Cielo creciente corriendo. Mientras la voz caía, Ichigo inmediatamente agitó la zampa Kudme en su mano, y el reyatsu negro se reunió para formar una enorme luna creciente, como la llama infernal ardiente viniendo rápidamente hacia Reinhardt en el aire, auge. Un enorme humo y polvo llenaron el aire, y una barrera de luz azul brilló a través de la superficie del cuerpo de Reinhardt estancado en el aire, compensando por completo la luna creciente disparada por Kurosaki Ichigo. Kurosaki Ichigo no se enojaba cuando no lograba dar un golpe. Después de todo, la fuerza del oponente pertenece al grupo superior de espada, y el ataque anterior fue solo un intento. Efectivamente, señor Reinhardt, todavía es muy fuerte. Después de una exclamación sincera, Kurosaki Ichigo saltó en el aire en un instante y se enfrentó a Reinhardt. Clan Tilde Reinhardt sacó la zampa Kudme de su cintura con una mano, sostuvo el mango del cuchillo y le dijo a Kurosaki Ichigo con calma. ¿Esto es todo? Si es solo eso, ni siquiera tendrás la calificación para conocer al maestro Fia, porque, te mataré en el acto. Auge. Acompañada por el rugido de un estampido sónico, la figura de Reinhardt se convirtió en una imagen secundaria y desapareció directamente del lugar. En ese momento, Kurosaki Ichigo sintió una fuerte sensación de crisis detrás de él, y no tuvo tiempo de pensar en reacciones innecesarias. Ichigo se dio la vuelta y balanceó una luna creciente con un reyatsu negro adjunto. Auge. Después de escuchar una explosión violenta, floreció el humo negro de la pólvora, y luego la figura de Kurosaki Ichigo de repente se retiró violentamente, y se retiró directamente del humo. Ichigo sintió mucha presión en este momento, porque Reinhardt frente a él era el más estresante de todos los enemigos con los que luchaba. Para ser honesto, desde que Kurosaki Ichigo hizo su debut, aunque ha experimentado innumerables batallas sangrientas e incluso casi muere muchas veces, se ha salvado del peligro muchas veces por varias razones y no ha perfeccionado su propio estilo de lucha. Comparado con Reinhardt o Zaraki Kenpachi que han experimentado muchas batallas, el estilo de lucha de Ichigo es tan inmaduro como el de un niño. Conozca Crescentes Kichon y luego abra Bancai para continuar usando Crescentes Kichon. Como Shinigami, no conoce ninguna habilidad de Kidm. Las cuatro habilidades básicas de lucha de Zankuan Zoui, a excepción del fuerte reyatsu que hace que el reyatsu que se golpea sea extremadamente poderoso, otros aspectos están básicamente en blanco. Ichigo, que no ha estudiado sistemáticamente, solo confía en su talento innato y su comprensión extremadamente aterradora en la batalla. Auge. Ichigo quería aprovechar el humo en el aire para separarse, pero Reinhardt detrás de él no tenía la intención de jugar con Kurosaki Ichigo en absoluto. El reyatsu que brotó de su cuerpo mezclado con furiosos asesinatos sacudió directamente el cielo lleno de humo y polvo. Después de atrapar la figura de Kurosaki Ichigo que se alejaba, los ojos de Reinhardt se congelaron y la intención asesina invisible instantáneamente llenó el espacio circundante. Miles de brillo, cien grietas matan. Sosteniendo el mango del cuchillo con fuerza con una mano, Reinhardt fijó el paradero de Kurosaki Ichigo, la intención asesina de todo su cuerpo se reunió en un solo lugar, y el reyatsu negro cubrió la hoja de Zampakudme en su mano como líquido. Chasquido, chasquido, chasquido. Después de cortar el aire tres veces, Reinhardt se disculpó con Zampakudme y recibió a Caidme mientras dormía, y después de exhalar con fuerza, el espacio alrededor de Kurosaki Ichigo parecía estar destrozado, mostrando una apariencia destrozada. Lágrima tilde, lágrima tilde. En la grieta espacial abierta por Reinhardt se pueden ver débilmente arcos eléctricos negros latiendo constantemente. Los espíritus enloquecidos que surgían constantemente en estos arcos eléctricos se organizaron y formaron en solo un breve momento y comenzaron a vincularse entre sí. No. En el primer segundo, la mejilla de Ichigo se raspó, apareció una mancha de sangre y la herida rápidamente se volvió negra, como si hubiera sido quemada, emitiendo humo negro. No está bien. Sintiendo que se ha formado una extraña comprensión en el espacio que lo rodea, la cara de Ichigo reúne partículas espirituales y emerge una máscara con patrones rojos y negros, y la velocidad de todo su cuerpo se eleva y sale directamente del área espacial en esta área. Auge. Justo cuando el pie delantero de Ichigo se fue, el espacio detrás de él colapsó, provocando una violenta explosión. Tan cerca punto y Kurosaki Ichigo, quien notó esta escena cuando miró hacia atrás, frunció el ceño y un rastro de inquietud brilló en sus ojos. ¡Qué talento aterrador, el control de este espada sobre el espacio ha alcanzado un nivel aterrador! Ura Ara Kisuke, que estaba viendo el juego, no pudo evitar suspirar y le dijo a Sado que estaba a un lado. ¡Qué intento asesino aterrador! Incluso a una distancia tan larga, las consecuencias del santo intento me hacen sentir como un maestro. Con voz baja, el puño de Sado Yasutora comenzó a temblar incontrolablemente. Rompió. Yendo hacia Ura Ara, Kisuke puso su mano sobre el hombro de Sado y lo consoló. No te preocupes por Sado, el tipo al que se enfrenta Kurosaki es único incluso en la sociedad de almas. Por otro lado, Reinhardt se sorprendió al ver que Kurosaki Ichigo pudo evadir su último movimiento, pero después de pensarlo, parecía lógico. Después de todo, el oponente derrotó la existencia de Aizen, si muriera tan simplemente, sería demasiado aburrido. ¡Qué terrible ataque, Reinhardt! Kurosaki Ichigo le dijo a Reinhardt con una mirada de miedo, y luego canceló su estado de máscara. Al ver el comportamiento de Kurosaki Ichigo, Reinhardt preguntó desconcertado. ¿No vas a continuar manteniendo el estado de Oyou? ¿No crees ingenuamente que puedes pelear conmigo solo por tu estado? Consciente de la insatisfacción en el tono de Reinhardt, Kurosaki Ichigo rápidamente explicó. Lo siento, señor Reinhardt. No quiero que Oyou sea mi único respaldo. Tan pronto como la voz cayó 063, el tensa Zangetsu en la mano de Kurosaki Ichigo comenzó a fluir como un charco de líquido negro, y luego el Ryatsu en todo su cuerpo cambió repentinamente. Un par de ojos marrones se volvieron escarlata, e incluso el traje mortal de su cuerpo cambió gradualmente. Por el comportamiento anormal de Kurosaki Ichigo, no solo Reinhardt, sino incluso Uraara Kisuke, quien cree que conoce muy bien a Kurosaki Ichigo, no sabe qué tipo de poder ha adquirido la otra parte. En este momento, las nupes en el cielo comenzaron a condensarse y las partículas espirituales en el aire se vertieron en estas nupes como si huyeran para salvar sus vidas. Grieta. Acompañado por ráfagas de truenos y relámpagos, las nupes en el cielo comenzaron a aparecer Uzumaki centrado en Kurosaki Ichigo abajo. ¿Weckomundo reunirá una nube tan grande? Reinhardt miró los cambios, con una mirada increíble en su rostro. Después de todo, ha vivido en Weckomundo desde que nació y nunca ha visto una escena lluviosa. Weckomundo ha sido un interminable desierto en blanco y negro durante 10.000 años. No fue hasta que Aizen gobernó el círculo virtual y construyó un zenit cerca del Palacio de la Noche Virtual que hubo un cambio de día y noche en esta área, y Reinhardt entendió que este mundo no solo es negro, sino también el amanecer. El Kurosaki Ichigo frente a él en realidad agitó la situación y cambió el clima y el clima por sí mismo. A excepción de Shinigami que tiene la habilidad especial Zampakudm, Reinhardt solo ha visto esta habilidad en Fia. ¿Eh? ¿Pasa algo? Fia. Al darse cuenta de que Fia junto a ella de repente abrió los ojos, con una expresión ligeramente sorprendida en su rostro, Lilinite, que estaba jugando videojuegos a un lado, de repente giró la cabeza para mirarla. No nada. Es solo, ha pasado mucho tiempo desde que vi llover. Las palabras de Fia hicieron que Lilinite se sintiera perpleja, frunció el ceño confundida y dijo. ¿Está lloviendo? Si quieres ver la lluvia, no puedes hacerlo tú mismo. Lilinite sabía que el reyatsu de Fia podía cambiar el clima repentinamente, por lo que tenía dudas. Eso es diferente, Lilinite. Fia sonrió y había una rara mirada de anticipación en sus ojos. Por otro lado, en la sociedad de Alma Seireitei, después de la reunión de capitanes no hace mucho, de acuerdo con la orden del capitán Yamamoto Yuan, los capitanes de cada equipo han agregado guardias Shinigami en las cuatro puertas que custodian Seireitei para asegurar el descubrimiento del enemigo. Pueden tomar las contramedidas correspondientes la primera vez, para que los invasores no los tomen desprevenidos como la vez anterior. En ese momento, el líder del equipo responsable de vigilar una calle vio que los miembros de su equipo estaban un poco incómodos, por lo que se apresuró a consolarlo. No estés tan nervioso. El área que resultó más dañada durante la última invasión fue cerca de la puerta Eiling. En general, la invasión enemiga debe haber venido desde la cuarta puerta. Creo que si te encuentras con un enemigo, otros te lo notificaré con anticipación. Las palabras de consuelo del líder del grupo no mejoraron a los ansiosos miembros del grupo, pero los hicieron sentir aún más incómodos. Pero yo pienso, justo cuando este miembro del equipo quería expresar su inquietud, una voz profunda y magnética vino sobre sus cabezas. ¡Oh! Eso suena razonable. El repentino sonido hizo que todos los Shinigami presentes comenzaran a sudar frío. Cuando todos miraron hacia el cielo, un hombre con una capa negra y bigote tenía patrones extraños en sus pupilas, mirando hacia abajo como un dios. Todos los seres vivos. Burrow Time mirando en el álbum. Es Kinky. ¿Cuándo? Cálmate. Todavía está en el aire, fuera del velo, no entres en pánico. El pánico de los Shinigami hizo que el ambiente se tensara en extremo, solo el Shinigami que antes tenía un capricho susurraba pálidamente. ¡Eh! El oponente ya está, dentro de la membrana que obstruye el alma. ¡Bam! 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 Mientras la voz caía, docenas de rayos de luz espiritual aparecieron de la nada en las calles de Jingling Core, lo que representaba que todos los miembros de Starkrosk Nings estaban en su lugar. Al sentir los ojos aterrorizados de los Shinigami debajo, Shwabats dijo con desdén. ¿Esto ya da miedo? La guerra, es realmente dolorosa. ¡Bam! 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 En este momento, la campana de la invasión enemiga en la corte Jingling ya había sonado, y todos los capitanes y vicecapitanes en Gotei 13 comenzaron a actuar uno tras otro. Pregunto. ¿Qué diablos es esto? ¿Eso es un rayo de luz? No. Eso no es un rayo de luz, sino una llama acian que sigue ardiendo, la concentración de cada partícula espiritual es asombrosamente alta. ¿Cuántas raíces hay? Sentaro Kotsubaki y Toru Kingin, los terceros asientos de la 13 división, caminaron hacia el exterior del edificio del equipo mientras indicaban a los soldados que se reunieran. En ese momento, una figura saltó en el aire y corrió hacia el pilar del espíritu en llamas. Después de ver claramente la figura de la otra persona, Shiantaro Shiaochun rápidamente gritó. Oye. ¿A dónde vas? Kuchiki. Rukia Kuchiki, la actual vicecapitana de la 13ª división, giró la cabeza y respondió con urgencia. Ve a la columna de fuego. Es probable que los generales del enemigo estén allí. Después de escuchar las palabras de Rukia Kuchiki, Shintaro Kotsubaki y Toru Kingin se miraron, siguieron los pasos de Rukia y corrieron hacia la columna de fuego. Por otro lado, en la sala de espera del capitán de la 1ª división, Yamamoto Motoyanagi Shigekuni estaba parado en la pared destruida por él mismo, sintiendo la situación caótica en el Hinkseilingting. Parece que el despliegue que he hecho no tiene ningún efecto. Pensé que el enemigo invadiría desde el exterior de la cuarta puerta, pero no esperaba que el enemigo ignorara la inducción de la membrana que oculta el alma, rompió tan fácilmente la mayor defensa de Shigeltingting e invadió directamente. Los gritos de ayuda de los Shinigami antes de morir en Hinklingting y varias escenas de tortura y muerte aparecieron en la juramentación del capitán del gote y 13. Bofetada. Apretando con fuerza el bastón en la palma de su mano, Yamamoto Henrik Sai le dijo a Genshiro Okiba, quien se arrodilló sobre una rodilla y saludó detrás de él. El viejo está a punto de jugar, debes mantener tu mano esta vez y proteger al equipo. Obedecer. Mirando la figura alta y erguida de Genryu Sai, Genshiro Chong ya respondió con desgana en sus ojos. En otro lugar, Kira Isiru, la vicecapitana de la 3 División, está observando bajo una columna de fuego con una investigación espiritual de la Oficina de Desarrollo Tecnológico. ¿No hay ningún resultado todavía? Mirando a los ocupados investigadores sudorosos, Kira Isiru volvió la cabeza y preguntó con urgencia. Sentir lástima. A los técnicos del equipo de inspección no les importaba menos responder a la pregunta de Kira Isiru, y después de mucho tiempo, continuaron intermitentemente. La concentración de partículas espirituales en esta área es demasiado alta y el instrumento está muerto. Es imposible obtener datos precisos de partículas espirituales, y es difícil el camino de acción para capturar la partícula espiritual normalmente. Mientras todos esperaban ansiosamente, figuras emergieron de la columna de fuego espiritual, y en este momento, el técnico del equipo de investigación espiritual dijo apresuradamente, como si se liberara de una pesada carga. Reiyatsu ha sido capturado, y la similitud con la muestra es hasta 100% 93. Es el maestro de Kinki. Después de confirmar la identidad del enemigo, Kira Isiru inmediatamente le ordenó al Shinigami detrás de él que gritara. He confirmado la identidad del enemigo. Sí. Justo cuando los Shinigami estaban listos para enfrentarse al enemigo con total confianza, un rayo de llama salió disparado del haz de luz y hubo un breve silencio en la audiencia. Como líder del equipo, la mitad del cuerpo de Kira fue destruido directamente. Desvergonzado, ataque furtivo. Shikai, no dejes escapar a los ladrones. La trágica situación de Kira Isiru volvió a despertar la ira de los Shinigamis presentes. Los oficiales y soldados presentes levantaron sus zampakudm Shikai y cantaron su lenguaje de liberación. Toca el silbato. La flauta del tigre. Elimínalo. Piezas de Shrin. Enróllalo. Polvo de primavera. Justo cuando los Shinigami esperaban con toda su fuerza, una imagen posterior pasó directamente entre la multitud, y los lugares que pasaban detrás eran todas las figuras caídas de los Shinigami. Lo siento. Tenemos la orden de matarlos a todos. En ese momento, Artuart salió lentamente de la columna de fuego espiritual, levantó la capucha en su cabeza, ignoró a los soldados Shinigami que lo rodeaban y dijo con ojos fríos. Tiembla. Shinigami. A partir de ahora, los caballeros de la cruz estelar te eliminarán. En la corte Hingling, hay 16 reyatsu enemigos que pueden confirmarse ahora mismo. Sin embargo, el reyatsu de Shinigami desapareció en lugares que aún no han sido confirmados. Se sospecha que se debió a una batalla. Se especula que el técnico que investigaba el reyatsu murió antes de enviar el informe a tiempo, la oficina de desarrollo de tecnología está completamente en caos en este momento. Las peleas están estallando en varios lugares de Hingling Court. Es imposible hacer estadísticas efectivas con sólo docenas de personas aquí. Nueva inteligencia. Infieme. El vicecapitán del tercer equipo de reyatsu de Kira ha desaparecido, al igual que un oficial del mismo equipo. Infieme. 25 soldados fueron asesinados en el Distrito Oeste 601. Al mismo tiempo, 61 personas fueron asesinadas en el Distrito 224. Como subdirector de la Oficina de Desarrollo Tecnológico y tercer oficial de asiento de la 12 División, Hingling está desesperado en este momento. En sólo 7 minutos de la invasión, el número de Shinigami muertos en batalla ha llegado a más de 1000. Tantas bajas, no hay esperanza de ganar en absoluto. En Hueco Mundo, en las afueras de Silver Beach, el clima aquí se ha vuelto nublado y húmedo. En sólo unos minutos, el cielo se cubrió de nupes oscuras. Empezó a llovignar. Esta extraña escena se puede describir como una escena rara en Hueco Mundo. La caída del tamaño de una aguja cayó sobre el cuerpo de Kurosaki Ichigo, y la llama ardiente unida al cuerpo no mostró signos de extinción, pero se convirtió en una tendencia más intensa. ¿Aparecieron llamas en el cuerpo? No. Aunque la distancia no es muy cercana, no puedo sentir ninguna sensación de ardor por el reyatsu emitido por la otra parte. Finalmente, sintiendo una pequeña crisis de la otra parte, Reinhardt mostró una rara sonrisa y sus ojos instantáneamente se volvieron resueltos. Ahora eres digno de mi mejor tiro, sostén el cuchillo en tu mano con fuerza, no pierdas tu vida. Mientras hablaba, Reinhardt sacó lentamente la hoja de su vaina. Por supuesto. La voz de Ichigo se volvió más y más profunda, y todo el cuerpo de reyatsu se volvió algo impredecible, como una vela en el viento, flutuando hacia arriba y hacia abajo. Justo cuando Reinhardt sacó la mitad de la Zampakudm en su mano, una fuerte intención asesina salió de su cuerpo y casi se materializó. Miles de brillo, cien grietas. Cuando Reinhardt sacó a Zampakudm violentamente, la energía de la espada negra atravesó el espacio Kankan y llevó la fuerte intención asesina de Reinhardt hacia la posición de Kurosaki Ichigo. El fuerte autocontrol y el control emocional hacen que todo el cuerpo de Reinhardt se vea diferente. Aunque su apariencia es la misma que antes, la intención asesina en todo su cuerpo puede ser reprimida por él. En el momento en que la voz de Reinhardt cayó, Kurosaki Ichigo de repente sintió que el cielo se oscurecía y las nubes en el cielo se partían en dos. La regeneración de alta velocidad de menos grande puede reparar lesiones físicas, pero el dolor ardiente de su alma solo puede hacer que muerda la bala y la soporte. Kurosaki. Auge. Si el carácter de Reinhardt en el pasado era irritable, impulsivo e irritable, ahora mantiene la paz interior en todo momento, y sus ojos lucen extraordinariamente. Claros y transparentes. Vi las llamas que ardían por todo el cuerpo de Ichigo liberadas de su cuerpo, cubriendo todo su cuerpo, y las llamas negras como boca de lobo temblaron y comenzaron a extenderse. No solo Uraharakizuke, sino incluso Sado Yasutora sintió que el reyatsu lanzado por Reinhardt después de regresar a la espada no solo no mejoró, sino que se debilitó a más de la mitad. Luna creciente corte de llama negra. Al ver que su ataque fue bloqueado por el oponente con una habilidad tan extraña, Reinhardt se quedó atónito por un momento. Después de recuperar sus sentidos nuevamente, Kurosaki Ichigo solo vio que Reinhardt yaoya o no muy lejos levantó sus dos dedos y luego los bajó suavemente. Esta situación hizo que Uraharakizuke rara vez mostrara conmoción y murmurara. Arrancar puede hacer esto, ese tipo, en algún momento, su cuerpo fue arrancado del homóplato, una gran cantidad de sangre brotó de la herida y la herida profunda en el hueso era claramente visible. Llamada, timbre, la sangre salpicó la mejilla de Ichigo, y con el sonido de Sado y Uraharakizuke debajo, lentamente recuperó sus sentidos. Uraharakizuke en el lado acaba de elogiar, y Kurosaki Ichigo, que ha cambiado el aliento y la apariencia de Reihatsu, no se queda atrás. Porque, si pierdo contra ti, sería realmente vergonzoso. Tan pronto como el corte de Reinhardt aterrizó en la barrera de llamas frente a Ichigo, inmediatamente floreció, y las gotas de lluvia de Reihatsu cayendo continuamente en el aire cayeron sobre la playa en el suelo. Cada gota de Reihatsu materializada era fuertemente corrosiva limpia y la arena directamente. Es diferente. Después de soltar los brazos cruzados, Reinh, Ceci, Ar dejó escapar un profundo suspiro, luego puso dos dedos en la espada de Zampakudmi y le dijo a Kurosaki Ichigo. Realmente te has vuelto más fuerte, chico. Después de ese fiasco, Reinhardt encontró a Fia y esperaba que la otra parte le permitiera abrirse paso nuevamente. Simplemente aumentar su fuerza no tenía sentido. Desde entonces, Reinhardt a menudo se sentaba solo en la habitación secreta cada vez que tenía tiempo. Parece estar sintiendo algo. Ese golpe de ahora puede hacerme sentir dolor, en comparación con el daño que me causó el viejo, tu corte es aún más inolvidable para mí. ¡Qué exquisita técnica de corte! Después de bloquear el ataque de Reinhardt, Kurosaki Ichigo no se defendió ciegamente. Cuando el oponente estaba un poco aturdido, Kurosaki Ichigo atravesó la explosión de humo y polvo frente a los dos y disparó una llama negra en forma de media luna con un arco enorme. Turbina lo golpeó directamente a una velocidad que no tuvo tiempo de esquivar. Ichigo. Podría ser, que acabo de morir así. Sin esperar a que Urahar a Kizuke adivinara demasiado, Reinhardt, que estaba detrás de la espada, cerró los ojos con fuerza y luego los abrió lentamente. Vio una bola de luz negra condensándose en sus uñas negras delgadas y afiladas con las manos cruzadas y levantadas lentamente. Soplo. Después de golpear a Reinhardt, las llamas negras continuaron erosionando el cuerpo de Reinhardt. Aunque vasto olor de menos grande lo dotó de una fuerte capacidad regenerativa, esta llama negra como gusanos tarsales está constantemente quemando su cuerpo. Después de un largo periodo de tiempo, Reinhardt se dio cuenta de que una especie de reino espiritual llamado la más alta bondad hizo que Reinhardt ya no fuera el mismo que antes. Ven, Kurosaki Ichigo. La lluvia que caía del cielo arrastró el humo y el polvo alrededor de Reinhardt, y luego abofeteó su musculoso cuerpo continuamente, cruzando las manos para bloquear el poderoso ataque de Kurosaki Ichigo. Cuando, Reinhardt se sintió incómodo y bien. Rugido, mata al rey león. En este momento, todo el mundo era gris y blanco como si el tiempo estuviera suspendido, y ya no se podía escuchar el sonido. Cuando la vida pasa, la gente tiende a ver su pasado. En este momento, contando los pedacitos de la vida, los vagos recuerdos del pasado se volverán más claros. Esta frase se la dijo una vez a Kurosaki Ichigo su madre cuando era muy pequeño. En ese momento, Kurosaki Ichigo aún era joven. Cuando siguió a Kurosaki Masaki para visitar a un anciano en el hospital, los ojos de la otra parte estaban tan borrosos que no podía ver con claridad, pero podía decir claramente lo que sucedió cuando era un niño. Las escenas de la memoria giratoria pasaron por la mente de Kurosaki Ichigo como una presentación de diapositivas. ¿Estoy muerto? En este momento, Ichigo siguió repitiendo esta frase en su corazón y su conciencia se volvió borrosa gradualmente. Ni siquiera podía recordar lo que estaba haciendo antes de esto, y por qué apareció aquí. Los párpados están tan pesados, buena nuera ciérralos, esto es lo que más desea Kurosaki Ichigo en este momento. Cuando el poder de conciencia de Ichigo se hundió, varias voces sonaron al mismo tiempo, atravesando capas de montañas hasta sus oídos. Señor Kurosaki, anímese. Es la voz del señor Uraara, despierta, Ichigo. Ichigo. Esta voz es la de Sado, Kurosaki, ¿qué diablos estás haciendo, idiota? Y el de Ishida, idiota, ¿en qué estás pensando? Despiértame, Ichigo. ¿Es Rukia? ¿Por qué ella también está aquí? Kurosaki-san, Kurosaki-san. Por favor despierta. Kurosaki-san. Y, por cierto, estoy aquí para salvar a Inoue, todavía estoy luchando, no puedo caerme todavía. Kurosaki-san, por favor despierta. Cuando la voz de Inoue se hizo más fuerte y volvió a sonar, la conciencia de Kurosaki y Ichigo se despertó instantáneamente de la neblina. A Ichigo respirando, al igual que la persona ahogada que fue rescatada en la orilla después de renacer, respirando con dificultad. Los cofres ahogados subieron y bajaron por un tiempo, y luego volvieron a su apariencia normal nuevamente. Cuando una luz blanca cegadora brilló en la vista de Ichigo, el mundo circundante finalmente no estaba en un estado gris, sino en una escena normal. Sado Yasutora y Ura Araki-suke, debajo, dieron un suspiro de alivio al ver que el cuello torcido de Kurosaki y Ichigo se enderezaba de nuevo. Porque hace solo un segundo, notaron directamente que el reyatsu de Kurosaki y Ichigo había desaparecido por completo, y no había vitalidad fluyendo de todo el cuerpo. La situación de ahora realmente los asustó a los dos, y Sado no tuvo más remedio que seguir gritando desesperadamente abajo, temiendo que algo malo con Kurosaki y Ichigo pudiera caer directamente. Te recuperaste de mi intención asesina tan rápido, eres digno de mi alta consideración, Chico Kurosaki. Justo ahora, ¿qué es eso? Al escuchar el tono de aprobación de Reinhardt, Ichigo solo sintió un momento de desconcierto. Cuando miró el cuerpo que había sido dividido por la otra parte antes, la enorme herida que originalmente fue arrancada del homóplato se había curado en este momento. Si no fuera por el dolor sordo en su cuerpo en este momento, y la presencia del otro reyatsu en la herida, Ichigo incluso pensaría que todo esto era una ilusión. ¿Aún no has reaccionado? Pero es normal, las habilidades de lucha en este mundo son demasiado duras, no. Ni siquiera puedes decir que hay habilidades de lucha. La batalla entre los fuertes es en realidad solo una colisión entre reyatsu, y no hay belleza en absoluto. Por supuesto, esta frase me la dijo el mismo Lorfía. Reinhardt, que llevaba un brazo en la espalda como un maestro, estiró lentamente el otro, tenía un temperamento completamente diferente en este momento. Aunque estaba parado frente a Kurosaki Ichigo, Ichigo sintió que la otra parte parecía estar integrada con este mundo. No es una buena sensación poder percibir a la otra parte un segundo, pero desaparecer de este mundo al siguiente segundo, extendiendo su mano y poniéndola sobre su hombro, Ichigo todavía siente un poco de miedo por el dolor severo de desgarrar su carne y huesos antes. ¿Finalmente lo has notado? El dominio de la intención asesina se basa en Miaura asesina, una especie de ataque mental que puede afectar directamente tu conciencia. Las personas que se hunden en el reino de la intención de matar inconscientemente sentirán que están muertas, gradualmente dejarán de resistirse y finalmente morirán de verdad, pero es diferente de un ataque mental. El daño que te causé es un ataque real, pero la estructura de tu cuerpo actual es maravillosa. Cualquiera con ese nivel de lesión, incluso arrancar, moriría directamente por heridas graves. Y las llamas negras en la superficie de tu cuerpo, no, debería llamarse así que absorbes las partículas espirituales a tu alrededor para curar tus heridas rápidamente, y la velocidad de recuperación es simplemente aterradora. Después de escuchar la explicación de Reinhard, no solo Kurosaki Ichigo sino también Uraara Kisuke y otros a continuación tuvieron algunas ideas. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca habrían imaginado que la intención asesina podría usarse a un nivel tan sutil, que podría herir a personas invisibles con solo quedarse quieto. El Zoufist Zougui de Shinigami es el resultado de la evolución histórica de los 10.000 años de la sociedad de almas, pero ahora la otra parte lo llama una técnica rudimentaria. Es realmente, ridículo, Uraara Kisuke escuchó todo esto con diferentes expresiones y gradualmente pensó en estas preguntas en su corazón. Después de años de investigación y contacto, ya conocía el verdadero origen de Fia. Pidiendo flores, por eso tomó la decisión de ir a Hueco Mundo en esta coyuntura. Kurosaki Ichigo levantó la hoja negra de Ryatsu en su mano, señaló a Reinhardt con una expresión digna y dijo, Realmente te enseñaron, señor Reinhardt. Pero, tengo razones para tener que luchar, como era de esperar, eres justo como dijo la maestra Fia, piensas muy bien de ti mismo. Este mundo no se mantiene alejado de ti, y alguna vez has entendido realmente sus pensamientos en lo que llamas proteger a los demás. No todos quieren crecer bajo tu protección, ¿entiendes? Reinhardt piensa que la apariencia actual de Kurosaki Ichigo es un poco ridícula. Es innegable que Kurosaki Ichigo es un niño muy bueno y responsable. Pero la presión de ser su compañero es particularmente grande, porque no todo el mundo es un genio como Kurosaki Ichigo. Los compañeros a su alrededor dicen que están actuando juntos, pero a menudo están detrás de él, huyendo unos de otros. Para no convertirse en una carga para Kurosaki Ichigo, tenían que practicar mucho para hacerse más fuertes, no para otra cosa que no fueran una carga para los demás. Pero hay una diferencia entre una persona ordinaria y un genio, y mucho menos un tipo que es abierto. ¿Por qué Inoue Orihime no está dispuesta a volver a la realidad, Fia no estará de acuerdo cuando regrese? ¿A qué puede volver Inoue, que sólo tiene ese tipo de fuerza? Fia le ha dicho a Reinhardt en privado más de una vez que lo más temido entre los compañeros es que una persona de repente se lleve a todos. Las emociones a menudo surgen cuando los demás sólo pueden acercarse. Por supuesto, diferentes personas fermentarán en diferentes resultados, y algunos se separarán entre compañeros debido a los celos. Algunos trabajarán duro para ponerse al día con el fin de no convertirse en una carga para la otra parte. Pero la mayoría de ellos se irán tristemente y desaparecerán en la vida del otro, esto no es para sembrar discordia, sino un fenómeno ineludible entre todos los seres vivos. Pelear es pelear, y tus supuestas razones para proteger a los demás no deberían ser una excusa para que pelees. ¿Entiendes? Chico Kurosaki. Tan pronto como cayeron las palabras, el enorme puño de Reinhardt ya había saludado el rostro de Kurosaki y Chigo. Miles de brillo, cien grietas, verdad profunda, y emin. El reyatsu negro envolvió todo el cuerpo de Reinhardt, y una enorme presión como la fuerza del cielo y la tierra golpeó a Chigo de frente. En este momento, está oscuro, poco, miles de brillo, cien grietas, verdad profunda, y emin. El clima original en las afueras de Silver Beach, que estaba lloviendo debido al extraño reyatsu de Kurosaki y Chigo, ya estaba un poco sombrío. En ese momento, Reinhardt dio su golpe más fuerte, y su reyatsu con toda su fuerza incluso superó al del segundo regreso de la ucraniana Rukziola. Las nupes en el cielo estaban rodeadas por una gran energía y se precipitaron hacia abajo, y la lluvia ligera que originalmente caía también se detuvo. En algún momento, la cúpula del cielo sobre ellos dos se rompió, y se podía ver claramente una ronda de luna llena blanca y brillante en el agujero roto. En ese momento, un enorme puño transformado en una nube reunió a todo el reyatsu de Reinhardt y rápidamente corrió hacia Kurosaki y Chigo. Este tipo de sentimiento opresivo del colapso del cielo solo fue visto por Kurosaki y Chigo en su vida. Si hay algún movimiento que sea lo suficientemente comparable a él, me temo que solo está el 680-0 sin luna que usé cuando estaba luchando contra Aizen. ¿La luz circundante ha desaparecido? No. Cabe decir que la fuente de luz se ha tragado, dejando solo una noche silenciosa y sombría. Hay una razón por la que Aizen no permitió que los cuatro primeros en espada regresaran a la espada por debajo del cénit. Después de todo, el costo de construir el cénit es alto y no vale la pena si se daña debido a la batalla de sus subordinados. El cielo se bajó, y el enorme puño aterrizó pesadamente sobre el cuerpo de Kurosaki y Chigo. En ese momento, Kurosaki y Chigo sintió que su cerebro estaba en blanco y que la capa de transformación espiritual en la superficie del cuerpo se estaba rompiendo capa por capa. Los espíritus negros se convirtieron en líquido y salpicaron la superficie del cuerpo de Chigo. El enorme impacto oprimió su carne y sangre. La terrible presión casi deformó su cuerpo, y la sensación de ser aplastado llenó el cerebro de Chigo. Acompañado por el crujido de los huesos de Chigo al romperse, las líneas de semilla del espíritu azul reaparecieron en su cuerpo y piel. En el momento crítico de la vida o la muerte, la verdadera sangre del Kinky Master escondida en su cuerpo se activó nuevamente. La luz azul se liberó de su cuerpo, y una película espiritual cubrió todo su cuerpo en silencio, y la sensación de opresión que le trajo a Kurosaki y Chigo el uso completo de Ieming por parte de Reinhardt se fue debilitando gradualmente. Reinhardt no esperaba que este chico afortunado defendiera con éxito su secreto. No solo Reinhardt no lo esperaba, sino que incluso el mismo Kurosaki y Chigo no lo sabía. Solo recordaba que su cerebro estaba en blanco en ese momento y casi no tenía conciencia. En ese momento, recordaba vagamente lo que golpeó con el arma en su mano. Después de mucho tiempo, cuando volvió en sí, el pecho de Reinhardt ya había dejado una cicatriz profunda y visible. Esta delgada cicatriz casi corta a Reinhardt por la mitad. Si no fuera por su cuerpo fuerte y su poder de autocuración, tal vez realmente cayó en manos de ese niño. De verdad, lamento molestarlos entonces. Vamos, Kurosaki, Sado. Gritar. En ese momento, Uraharaki Suke, un shumpo, apareció frente a Kurosaki y Chigo y le metió una pastilla azul en la boca. Cuando Kurosaki y Chigo tragó la píldora, su tez pálida instantáneamente volvió a la sangre, y toda su tez se ve bastante normal también. Mirando a los ojos oscuros de Uraharaki Suke, Reinhardt maldijo enojado. ¡Hum! Entonces, se puede decir que esta batalla es un acto de iniciativa propia de Reinhardt, el propósito es darles una lección, pero no esperaba que casi volcara en la cuneta. Al ver que el oponente todavía quería pelear, y Chigo frunció el ceño y estaba a punto de levantar el cuchillo para responderle, de repente una sensación de vacío golpeó su cuerpo, sus pasos eran débiles y casi no podía ponerse de pie, él cayó. Que Chico tan afortunado, no es de extrañar que el maestro Fia haya dicho más de una vez, nunca pelees con un tipo que hace trampa. Llamada, después de decir estas palabras, las figuras de varias personas entraron en la cavidad negra y desaparecieron cerca de la playa plateada. Mientras decía eso, Uraharaki Suke volvió la cabeza y miró a Reinhardt con seriedad. Efectivamente, después de que el reyatsu se disitó, las heridas causadas por las llamas negras también se debilitaron gradualmente, y la corrosividad del cuerpo también disminuyó mucho. Después de recuperar la conciencia, el cuerpo de Kurosaki y Chigo comenzó a agitarse incontrolablemente y las nubes en el cielo comenzaron a dispersarse. Obviamente, ser atacado por Reinhardt antes no fue nada serio. Mirando al terco Kurosaki y Chigo, Uraharaki Suke negó con la cabeza y le dijo. Se acabó, y Chigo. Lo siento, lo siento. Tengo algo importante con tu líder, el emperador. Reinhardt estiró sus ásperos dedos hacia la herida en su pecho, insertó las yemas de sus dedos en su propia carne y sangre, luego los sacó y se los metió en la boca, lamiéndolos, diciendo. Sabía que Uraharaki Suke tenía razón, porque Fia le pidió que fuera a recogerlos al palacio Shuye, pero odiaba a Kurosaki y Chigo que no sabía qué hacer, y a Uraharaki Suke que lastimó a Fia y casi lo hace caer. La llama negra unida a la zampakudm de Kurosaki y Chigo tiene una letalidad específica para individuos con regeneración de alta velocidad como arrancar. Al escuchar la voz hipócrita de Uraharaki Suke, Reinhardt resopló con frialdad y dijo. Si sabes que te está molestando, no vengas aquí. Dado que el oponente se niega a rendirse, creo que puedo seguir luchando. Debido a que la capa de llama negra transformada por las semillas espirituales en la superficie de su cuerpo ha comenzado a disiparse, Tiana ha vuelto a la apariencia original de Bankai después de unos segundos. Aunque tu cuchillo subconsciente es asombroso, pero, el reyatsu en tu cuerpo ya no puede mantenerte en esa postura en este momento. ¿Por qué no sabes cuántas cartas de mano esconde el oponente? El lugar quemado por la inflamación negra no sólo nos sanará en un corto periodo de tiempo, sino que incluso se extenderá al cuerpo. Si no me cree, puede preguntarle al señor espada de la otra parte, ¿verdad? Reinar Cavendish. Cuando hubo otro sonido de pasos van van fuera del pasillo del salón principal del palacio Shuye, acompañado por el fuerte sonido de la enorme puerta que se empujaba, Uraharakisu que finalmente llegó al área central del círculo. Tipo desagradable. Kurosaki Ichigo, quien sólo ha recuperado el poder de Shinigami por menos de dos meses, tendrá una transformación tan grande. Es cierto que, como dijo Fia, el año de perder el poder es la experiencia más preciada para Kurosaki Ichigo. ¿Quieres atraparlo? Kurosaki Ichigo. Reinar le dijo a Ichigo con una sonrisa detrás de sus manos detrás de su espalda. Después de un resoplido frío de insatisfacción, Reinar abrió a regañadientes una cavidad negra 5-1 y les dijo. Vamos, mi señor, por favor. Bienvenido a la humilde casa, por favor perdóname por la pobre hospitalidad. Gracias, señor Uraharakisu. A cien metros de distancia, Fia en el trono cruzaba los dedos y las piernas con una sonrisa juguetona. Aquí tengo que admirar el fuerte estado físico y los antecedentes de Kurosaki Ichigo, incluso en este caso, aún puede mantener la postura de Bankai, tal vez esta sea la operación básica del protagonista. Mirando a los ojos de Kurosaki Ichigo recuperando poco a poco la conciencia, Reinar destiró su mano para acariciar la herida casi quemada, no pudo evitar suspirar y dijo. Norte 3032, Lunei, distrito no. Tres, 27 miembros del equipo murieron, Togakushi tercer asiento, Gori cinco to asiento, Katakura seis to asiento. Riyatsu desapareció. Además el Riyatsu del vicecapitán de Kira también desapareció al mismo tiempo. Al escuchar las noticias de un miembro de la oficina de desarrollo de tecnología, el Toribashi RMJKRM simplemente respondió con una expresión en blanco. ¿En serio? Ya veo, el excapitán de la tercera división, el Toribashi RMJKRM, huyó del mundo bajo la persecución de la conspiración de Aizen. Con el final de la guerra de la ciudad de Katakura, el asiento de capitán vacante fue ocupado una vez más por estos capitanes de hace 100 años. En ese momento, el Toribashi RMJKRM estaba en el lugar donde apareció la llama de la semilla espiritual. Simplemente corrió aquí y vio los cadáveres de los soldados por todo el lugar. Ya estaba en llamas cuando escuchó las malas noticias hace un momento. La expresión de su rostro era tan sombría que hacía que la gente se sintiera horrible. Parece que no hay buenas noticias. ¿Quién está muerto? Frente al Toribashi RMJKRM, un hombre alto, delgado y de piel oscura lo miró con una extraña sonrisa. El caballero de la cruz estelar viste una chaqueta que deja al descubierto su abdomen, cinco trenzas que se levantan, y un casco amarillo y un cinturón grueso que le cubre la frente y los ojos. Está muy ridículamente vestido. No tengo que responderte. El Toribashi RMJKRM respondió sin comprender. Je, 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 ya respondiste. Justo ahora, 24 Rediatsu desapareció del lado de Buxley. Si no hay otras personas muertas, entonces ese tipo cometió un error. Si ese es el caso, entonces regresaré y me burlaré de él. Knicks of the Star Cross U, nanananahakub continúa regodeándose ante la provocación del Toribashi RMJKRM. Sonido metálico. Después de sacar a Zampakudm de la vaina, el Toribashi RMJKRM dijo con una mueca en su rostro paralizado. ¿Estás feliz por algo? No es un acto artístico en absoluto. Mirando a Kira y Ziru, mi sentido de Reiyatsu será golpeado incontrolablemente. Con él a mi lado, solo sosteniendo la guitarra, la melodía saldrá como agua y aceite. Si Ziru no está aquí, mi Kinsara y yo estaremos tristes. Ah. Es así. Es una pena. No sé nada de arte. Nananahakub extendió sus manos débilmente y continuó. Pero no te preocupes, tú y Tujinsalú ya no tendrán la oportunidad de llorar, porque solo te quedan 5 minutos de vida. Mirando el maldito rostro sonriente de Nananahakub, la tristeza en el rostro del Toribashi RMJKRM estaba a punto de desbordarse, todavía no eres artístico, ¿cómo puede haber una guitarra que no llore? Mi guitarra y yo hemos estado llorando durante mucho tiempo, ¿no quieres volver con vida, Kinky? Tócala, prisión Sharo. Sin dudarlo, el Toribashi RMJKRM liberó directamente su Zampakudm, enfrentándose al vicioso Kinky, cualquier piedad hacia el enemigo es un crimen. Kinsara, transformado en un largo látigo dorado, fue agitado hacia Nananahakub por el Toribashi RMJKRM desde una gran distancia. Nananahakub se retiró y trató de alejarse de su cuerpo. Hinsalú, que estaba ondeando en el aire, continuó extendiéndose en este momento, persiguiéndolo a una velocidad extremadamente rápida y envolviéndose alrededor del brazo del oponente. ¿Tienes miedo ahora? Es demasiado tarde. Después de sujetar el cuerpo de Nananahakub, el Toribashi RMJKRM extendió su otra mano para sostener la extensión del látigo y cantó. Concierto de Kinsaro N.GRADOS 7 Bayi Eroze Acompañado por una corriente de reyatsu inyectada en Hinsalú, el cuerpo de látigo de Hinsalú se dirigió hacia Nananahakub con un violento estampido sónico. Timbre, sonó un grito desgarrador, y Nananahakub parecía haberse paralizado por todo el cuerpo, y se congeló en su lugar, incapaz de moverse. Al ver que su ataque funcionó, el Toribashi RMJKRM mostró una sonrisa de suficiencia. En ese momento, el cuerpo de Nananahakub se convirtió en partículas espirituales en forma de cuadrícula y se dispersó en todas direcciones, evitando el ataque del Toribashi RMJKRM. J.K.R.M. ¿Quieres escapar? En el salón del Palacio de la Noche, Reinhardt llevó a los tres de Urahar a Kisuke a la parte inferior del trono, mirando a Fia moros arriba. ¡Qué vergüenza, Reinhardt! Fia saludó cortésmente a estos invitados no invitados y luego bromeó con el cicatrizado Reinhardt. Por favor, perdone mi imprudencia. Originalmente quería darle una lección a ese niño que rechazó la bondad de Lord Fia. No esperaba que la otra parte hubiera llegado a este punto en tan poco tiempo. El arrancar de Reinhardt tiene una ventaja que hace que Fia esté muy satisfecha, es decir, debe admitir sus errores y mantenerse firme cuando es golpeado. No te desánimes, Reinhardt, él es el verdadero protagonista. ¡Ah! Mientras consolaba a su subordinado favorito, Fia señaló a Kurosaki Ichigo y dijo. Te di una opción en ese momento, parece que finalmente elegiste la sociedad de almas. Entonces el asunto ha llegado a su fin, ¿cuál es tu propósito al volver a mí, es una apuesta que no me atrevo a matarte? Cuando la voz cayó, un escalofrío golpeó todo el salón. Diez capas delgadas de escarcha surgieron en las paredes alrededor de la rueda hidráulica en el suelo. Sosteniendo firmemente su brazo tembloroso, Sado Yasutora miró al hombre frente a él que no se veía diferente a un humano, y no pudo evitar pensar. ¿Qué clase de monstruo es este? Solo una frase me hace sentir inmóvil. Nunca elegí unirme a ningún partido, solo me represento a mí mismo, solo quiero proteger a mi familia y amigos. El mismo tema hizo que Reinhardt fuera muy duro, por lo que dijo sarcásticamente. ¿Proteger a tus amigos? Es bueno decir todo el daño que han sufrido tus amigos hasta ahora es por tu culpa. Tienes que decir eso. Allí, Reinhardt. No tiene ningún sentido decir algo como esto, solo estás mirando a este niño molesto, ¿no es así, 630? Antes de que Reinhardt pudiera terminar de hablar, interrumpió el discurso de Reinhardt. Lo siento, señor Fia. Al ver que Fia no lo culpaba por hablar sin autorización, Reinhardt soltó un silencioso suspiro de alivio y se hizo a un lado. Está bien. Espero que no haya una próxima vez. Después de una ligera mirada a Reinhardt, Fia volvió a mirar a Kurosaki y Ichigo y dijo. Está bien, continuemos con nuestro tema anterior. Dijiste que solo quieres proteger a tus amigos y familiares, proteger al mundo, así que ahora te hago una pregunta, si el mundo está a punto de ser destruido, ¿sacrificas tu vida para protegerlo? Por supuesto. Kurosaki y Ichigo espetó sin dudarlo. ¿En serio? Espero que no hables tanto, Kurosaki y Ichigo. Lo que te dije antes fue que pasaría así, así que ahora te diré algo que está pasando. En ese momento, Fia estiró un dedo y señaló en el aire, una ligera onda fluctuó en el aire. Un segundo después, diez rostros que fueron masacrados e incluso destruidos por Seirink-Ting aparecieron frente a ellos. ¿Te parece familiar? No lo dudes, eso es exactamente lo que está sucediendo hasta ahora. Al ver los rostros conmocionados de Kurosaki y Ichigo, Uraara Kisuke y otros, Fia se rió entre dientes y continuó. Está bien, Kurosaki y Ichigo. Te haré la misma pregunta nuevamente. Ahora la sociedad de almas está siendo devastada y destruida, tu socio de confianza. Están en el alborde de la crisis, así que, ¿estás dispuesto a sacrificarte para salvarlos? Este. Mirando la trágica escena frente a él, Kurosaki y Ichigo no podía creer que esto sucediera en Hingling-Ting. Hingling-Ting, custodiado por tantos poderosos capitanes, sufrió muchas bajas. Yo y... Cuando Kurosaki y Ichigo abrió ligeramente los labios y quiso decir algo, una figura apareció frente a Kurosaki y Ichigo y lo detuvo. No te dejes engañar, Kurosaki. ¿No crees en Reji, Byakuya y Kenpachi? Incluso si la imagen presentada es cierta, con el capitán Yamamoto, todo se calmará después de eso. Al escuchar las palabras de Uraara Kisuke, Kurosaki y Ichigo también se dio cuenta de que parecía demasiado preocupado en este momento, y rápidamente relajó su cuerpo tenso y murmuró, Si, todos están aquí. GGG-N Uraara Kisuke, ¿estás tan impaciente por ayudar a Kurosaki y Ichigo a tomar una decisión? Recuerdo claramente que te advertí que si volvías a aparecer frente a mí, definitivamente te mataría. Puñalada Kilde Tan pronto como Fia terminó de hablar, los pies de Uraara Kisuke se congelaron y no pudieron moverse. Al ver que la situación parecía estar fuera de control, Fia de repente abrió las manos y dijo con una sonrisa. Olvídalo, es realmente una falta de respeto discutir contigo, un perro desconsolado. El escalofrío de la base del muslo estimuló directamente el cerebro de Uraara Kisuke, y preguntó con labios ligeramente morados. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir? ¿Literalmente? Si dejas que Kurosaki y Ichigo crean la basura de Gote y Trece, también podrías contar con Yohabats para mostrar bondad y no matarlos. Las palabras de Fia hicieron que Uraara Kisuke se sintiera incómodo, en este momento la otra parte chasqueó los dedos de repente, y la imagen en el aire cambió, y vieron el cuerpo destruido de Kira y la figura caída del Toribashi RMJKRM en la imagen, lo que los hizo sentir muy mal. Kira vice-capitán él, al ver la apariencia miserable de Kira y Ziru, Uraara Kisuke y Kurosaki y Ichigo finalmente entendieron que la otra parte no solo estaba hablando. ¿Recuerdas cuando te mencioné a Yuabatsh antes? Kurosaki y Ichigo. Te refieres al tipo que dice ser el antepasado del Kinky. Ichigo recordó todo lo que le dijo la otra parte, y luego pensó en lo que sucedió en Jingling Ting, y dijo con una expresión solemne. Podría ser que, todo esto fue hecho por Yuabatsh. Y muchos más. De repente, Uraara Kisuke le preguntó apresuradamente a Fia. He estado muy preocupado desde esa oración de hace un momento, ¿pareces saber la existencia de Yuabatsh? Al ver un rastro de pánico aparecer repentinamente en el rostro de Uraara Kisuke, Fia finalmente sintió que las cosas se volvían interesantes. Este autoproclamado tipo más inteligente en los tres reinos siempre parece que ve a través de todo, incluso si fue golpeado así la última vez, no mostró la expresión actual. Bueno, sí. No solo lo conozco, he tratado con él. Uraara Kisuke ya pensó en lo peor, ¿hicisteis, equipo? ¿Estás bromeando? ¿Shu y Kinky unen fuerzas? ¿Evidencia? Hace dos días, Yuabatsh llevó a sus hombres a hueco mundo para preguntar sobre mi realidad. Después de una breve pelea, se escapó. Uraara Kisuke apretó los puños y gritó en voz alta, mientras que Fia sonrió y dijo a la ligera. ¿Quieres advertir a la sociedad de almas? Parece que es demasiado tarde. Así es. Según las noticias de Changir Sasakibe, el excapitán adjunto de la primera división, Kinky tiene los medios para sellar o eliminar a Zampakud Mbankai. Lo siento, parece que estaba pensando demasiado, pero sigo diciendo que, solo con el capitán Yamamoto, la sociedad de almas no será destruida. Tomar. Nadie me regañó en la sección de comentarios, me siento un poco infeliz. Solo al ver la forma en que se sellan claramente podemos encontrar la manera de romperlo. Mirando los raros ojos firmes de Uraara Kisuke, parece que Yamamoto Henrik Sai les ha dado grandes expectativas a estos jóvenes. Fia negó con la cabeza y dijo con emoción. Hay una cosa que dijiste mal. Aunque Yamamoto Shigekuni derrotó a Yuabachi y lo selló hace mil años, eso no significa que la misma historia volverá a suceder dentro de diez mil años. En este momento, los caballeros cruzados en estrella que luchaban contra ellos sacaron una medalla de estrella con una sonrisa en sus rostros y la señalaron a los capitanes que acababan de liberar a Bankai. Pero la fuerza de tu comandante en jefe se basa en la premisa de tu propio Bankai. Debes saber que los Kinky tienen la capacidad de lidiar con Zampakud Mbankai. Antes de eso, fui testigo del Bankai del oponente, que tomó la plata con una cruz de estrella y la usó en mí. Bankai. La cuerda negra azota al rey Min. Estás equivocado, Uraara Kisuke. Eso no es un sello, sino un ataque. Haz a o mientras podamos derrotar al enemigo antes de que se selle Bankai, no habrá ningún problema. Esta vez, no solo Uraara Kisuke, sino también Kurosaki y Chigo Isado estaban completamente conmocionados. Este tipo de palabras salieron de la boca de la otra parte, por lo que debe ser falso. Ahora Uraara Kisuke quiere decirle a la Sociedad de Almas de inmediato. Nunca uses un Bankai en una pelea con Kinky. Justo cuando sacó un invocador de su pecho para comunicarse con la Oficina de Desarrollo de Tecnología de la Sociedad de Almas, la imagen que Fia les presentó cambió nuevamente, y la imagen presentada en el aire se dividió en varias imágenes nuevas. Entonces Suifen, Capitán de la Segunda División, Yaku Yakuchiki, el Capitán de la Sexta División, Komamura Sahin, el Capitán de la Séptima División, y Tsugaya Dmshirm, el Capitán de la Décima División, usaron su Bankai al mismo tiempo. Uraara Kisuke asintió en reconocimiento. Hakun Raikunen. En la imagen, el Capitán y el Vice Capitán de cada equipo se enfrentaron a un miembro de los Starcross Knicks al mismo tiempo, y primero dijeron algo bajo la atenta mirada de Uraara Kisuke, luego levantaron su Zampakudmi y usaron su propio Bajie. Tú, ¿qué pruebas tienes?, sembolza Kurahin y Anel. Sí, con la personalidad de este tipo frente a él, ¿cómo podría unirse a Yuabash? Pero cuando piensa que la otra parte ha estado al acecho de Aizen durante cientos de años Uraara Kisuke piensa que esto no es imposible. En este momento, en la corte Hingling, frente a un enemigo que es difícil de derrotar, los Capitanes mantuvieron la determinación de la muerte y le dijeron al Capitán Adjunto detrás de él. Son enemigos que no pueden ser derrotados sin Bankai. Si mi Bankai está sellado, lo usaré. Combate tus problemas sin resolver. Daiguren y Brinmaru. Las palabras de Zia hicieron sentir muy mal a Uraara Kisuke, porque el sellado y la incautación de Bankai son dos conceptos, y no puede imaginar qué tipo de desastre causarán los Kinkis si pueden usar el Bankai de los Capitanes del Gote y Trece. Aunque creía la mayor parte en su corazón, todavía tenía un poco de suerte en su corazón. Para ser honesto, es comprensible que cualquiera tenga suerte, pero esto le sucedió a Uraara Kisuke. Zia miró a Uraara Kisuke como si tuviera un retraso mental y dijo, tu corazón está en mal estado, Uraara Kisuke. Detente. Para. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Pede. En aras de la claridad, se omitirán algunas escenas de los Capitanes peleando. Estas tramas pueden mencionarse brevemente, por lo que solo puedo leer lentamente los cómics y modificarlos lentamente. La Zampakudm de Yamamoto Shigekuni es realmente poderosa, muy poderosa. Incluso yo solo puedo mantener mi propia invencibilidad sin usar métodos especiales. En lugar de enfrentar la mentalidad difícil de usar Bankai o preocuparse por ser sellado por el enemigo después de usar Bankai, es mejor intentar y tal vez romper la situación. En el momento en que los Capitanes acababan de usar su Bankai, los Caballeros de la Cruz Estelar sacaron cada uno una medalla de estrella y arrebataron su Reiyatsu tras Zampakudm Bankai. Los pétalos de la flor de Sakura de Sembonzakura se disipan, la figura del rey Ming de la Zote Celestial de la Cuerda Negra se hizo añicos, y Brinmaru unido a la espalda de Gnsir y el Thunder Whip en los brazos de Suifen también se convirtieron en partículas espirituales y fueron arrebatados por la medalla de estrella en la mano del oponente. Esto, esto no es una Oka. Es Bankai, tomado de él. Yaku Yakuchiki observó todo esto con una mirada de pánico. No puedo sentir nada, responde, responde, respóndeme, Imbrinmaru. Sacudiendo a Imbrinmaru en su mano, Itsugaya Nsiran gritó de desesperación. Pronto, el Capitán más joven recuperó el sentido y rápidamente le dijo a Matsumoto Rajiku que estaba a su lado. ¿Qué estás esperando, Matsumoto? Usa rápidamente, ZW y dile a todos los Capitanes que nunca debes usar Bankai. Serás castigado por la otra parte. Arrebatado. El caos en la corte jingling se hizo cada vez más intenso. En Shuyepalas 537, Fia todavía tenía la expresión de ver una obra de teatro, no solo en la imagen sino también en la realidad. Lo siento, Uraharakizuke. La información que aprendiste no les fue entregada. Uraharakizuke, quien golpeó fuertemente el suelo, ignoró el cinismo de Fia. En este momento, finalmente entendió una cosa, es decir, una vez que le quitaran el Bankai al Capitán Yamamoto, la destrucción de la sociedad de almas definitivamente ya no sería una broma. Dime, ¿cómo hacer, qué? Por un momento, Fia no entendió a qué se refería Uraharakizuke. Ya que está dispuesto a abrir la boca, ofrezca sus fichas. Siempre que esté dentro de mi rango aceptable, se lo prometo. El jingling tin actual no puede dar la bienvenida a la segunda ola de enemigos. Pase lo que pase, este tipo frente a él debe quedarse en hueco mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Fia ya no se burlaba del hombre que tenía enfrente, a veces es casi suficiente para detenerse, Fia no es el tipo de persona a la que le gusta pisotear la dignidad de los demás, este tipo de cosas es muy aburrida. Dijiste antes que un kinky tomó el Bankai de Ichimaru in frente a ti, por favor dime cómo recuperaste, Zeg, Pajie. ¿Eh? Es realmente apropiado que una pregunta tan estúpida venga de un hombre como tú. Fia lo miró con una expresión extraña en su rostro. Ura Ara Kisuke entendió al instante lo que Fia quería decir. Fue Ichimaru in quien se llevó el Bankai, no el hombre frente a él. Para él, no importaba cuántos Bankai le quitaran, no tenía ningún sentido, de lo contrario, Shuabats no sería tan fácil irse del hueco mundo. A juzgar por la situación completa del Boyd Night Palace, me temo que la batalla está controlada dentro de un cierto rango. ¿Te tienen tanto miedo los kinky? Fia Moros, olvídalo, puedo decirte una cosa, aunque es demasiado tarde. Ura Ara Kisuke Fia, que no tenía intención de burlarse de sus ojos, dijo lo que sabía. El kinky parece incapaz de quitar las espadas que regresan de mis inútiles subordinados. Del mismo modo, el Bankai de Kurosaki Ichigo y los demás tampoco pudieron quitárselo. Diciendo eso, Fia giró la cabeza para mirar a Kurosaki Ichigo, que parecía preocupado. ¿Poder virtual? Lo entiendo. Ura Ara Kisuke se levantó y se inclinó profundamente ante Fia, luego levantó la cabeza y le dijo a Fia con cara seria. Aunque no sé cuál es tu objetivo final, pero... Espero que el representante fantasma sea contigo alcanzar la cooperación. Señor Ura Ara. Kurosaki Ichigo nunca esperó que Ura Ara Kisuke, quien lo siguió a Hueco Mundo, tuviera tal propósito. Como Shinigami, elegiría cooperar con un arrancar. ¿Cooperación? La premisa de este tipo de cosas es que las dos partes tienen la misma fuerza. ¿Crees que tu propuesta me ayudará de alguna manera? No solo Fia, sino incluso Reinhardt se burlaron de esto. Shumi Shinigami son diferentes de Kinky, son razas que pueden coexistir. Si estás de acuerdo, después de la guerra, encontraré una manera de mejorar el entorno de vida de Hueco Mundo y hacerlo más adecuado para la supervivencia. No, las palabras de Ura Ara Kisuke hicieron que Fia se echara a reír. Ajajaja. Ura Ara Kisuke, tu broma es lo suficientemente divertida, yo. Fia Moros. ¿Necesitas que me ayudes a cambiar el entorno de Hueco Mundo? En ese momento, Fia se levantó lentamente, apretó los puños y dijo con una mueca. Tomaré lo que quiera con mis manos. Si Hueco Mundo no es adecuado para sobrevivir, sacaré el mundo actual. Si el mundo actual es no es adecuado, entonces sociedad de almas. No voy a ser la mascota de nadie. Mirando las débiles venas en la frente de Fia, Ura Ara Kisuke supo que su propuesta había enojado a la otra parte, y sus pequeños pensamientos habían sido descubiertos. Justo cuando Fia estaba a punto de atacar a Ura Ara Kisuke, una voz cordial llegó desde no muy lejos. Fia. Fia. Nilu, Inoue y yo estamos aquí para encontrarte. En ese momento, Lilinete se acercó por la puerta lateral detrás de ella, sosteniendo a Nilielu con una mano y a la sonrojada Inoue Orihime con la otra. Útil de Vine en el momento equivocado. Mirando la situación tensa en la escena Lilinete puso la parte inferior de su cuerpo en el centro, de repente se sintió un poco mal. ¿No te puse yo en confinamiento? ¿Quién te dejó salir, Urkirola o tía? Debido a la ineficacia de Lilinete, Fia la encerró en la pequeña habitación negra, pero no esperaba que la otra parte saldría después de solo dos días. Y Lilinete también fue muy agraviada. Quería hacer que Nilielu e Inoue Orihime intercedieran por ella, pero no esperaba encontrarse con el mal humor de la otra parte. Inoue, al ver la llegada de Inoue Orihime, Kurosaki Ichigo también extendió su mano para inclinarse, pero considerando su posición actual, contuvo el paso y se detuvo. La atmósfera creada se arruinó con la aparición de Lilinete, y Fia no quería discutir más con Uraara Kisuke, pero nunca fue una persona generosa, especialmente cuando lo intimidaban en la puerta y no se defendía. Ya que estás aquí, ve y haz algo por mí. Si no puedes hacerlo bien, puedes decirme qué hacer. Cuando Fia dijo eso, le lanzó a Lilinete una mirada molesta. No puedes hacerlo bien, si no lo haces bien, me castigarás por no comer bocadillos por un día. Lilinete se devanó los sesos durante mucho tiempo y finalmente pensó en un castigo serio para ella. ¡Maldita sea! ¿Por qué eres tan terco? ¿Quién te enseñó? ¿Crees que la OCI no sabe que trajiste mucha comida al encierro? Te advierto, si las cosas no salen bien, tu tiempo de encierro no lo hará. Solo el doble, y confiscaré todos tus bocadillos y juguetes. Las palabras de Fia hicieron que Lilinete se sintiera como si hubiera sido golpeada por un rayo caído del cielo, y se quedó atónita y aulló. ¿Por qué no me matas? Nadie habría pensado que el prestigioso Gotei 13 correría el riesgo de ser masacrado algún día, quizás porque llevan demasiado tiempo en la cima y han aflojado a sus autoproclamados defensores del orden mundial. Cuando esta mentalidad se extiende a la mayoría de ellos, significa que el tiempo de extinción de esta raza no está lejos, Stark Osknings ese, héroe, masco do masculin dijo con ojos despectivos mientras sostenía a Byakuya Kuchiki lleno de sangre. Tu banca realmente no es hermoso, aunque prefiero golpearte con mis puños, pero lo siento, eres realmente, demasiado débil, tan pronto como cayeron las palabras, masco do masculin estrelló a Byakuya Kuchiki directamente contra la pared no muy lejos con su brazo, y luego pisó a Renji, que era como barro, sacudió la cabeza y suspiró. Un capitán, un vicecapitán. Ustedes dos son realmente un buen par de basura. Pero para ser honesto, siempre pensé que banca y solo era propiedad del capitán. Realmente saltaste sobre mí hace un momento. Capitán del equipo, y la conciencia se ha vuelto borrosa, a vara y Renji extendió su mano con todas sus fuerzas, levantó la cabeza temblando y miró en dirección a Byakuya Kuchiki, la falta de voluntad y la vergüenza de perder ante el enemigo estaba profundamente impresa en el corazón de Renji. Renji, Rukia, lo siento, Zen. Con la espada de Senbonzakura destrozada, las manos de Byakuya Kuchiki cuelgan débilmente, está cubierto de bloodline y ya no tiene fuerzas para resistir a los bandidos. Byakuya Kuchiki parece estar muerto. En el distrito 7705, Atuar, que estaba siguiendo a Yobak, había estado detectando la situación de cada campo de batalla. Cuando notó que el rey Atsu de Byakuya Kuchiki era casi demasiado débil para sentirlo, se volvió hacia Yobak, que estaba sentado en una enorme roca en las ruinas. Dijo Abach. ¿Sí? Parece que está tomando más tiempo de lo esperado. Al escuchar la emoción de Arsuar, el emperador Yobak también dijo con indiferencia. Bueno, subestimar al enemigo es de hecho una debilidad en nuestros Starkrosknigs. ¿No fue así cuando fuiste a Hueco Mundo? Fue diferente esa vez. No podemos quitarle la espada que regresa a arrancar. Lo más importante es que la fuerza de la mujer no es inferior a la mía. Después de cerrar suavemente los ojos, Asuar contó lo que sucedió en ese momento. Arrancar es insignificante en absoluto, excepto por ese hombre, su amenaza es mucho mayor que la de Yamamoto. Después de escuchar la historia de Zaraki Kenpachi, la expresión de Atuar permaneció sin cambios y no tuvo fluctuaciones emocionales porque su compañero murió frente a él. Eso es todo. He oído hablar de Tim Monstruo, al escuchar la pregunta del enemigo frente a él, Zaraki Kenpachi sonrió, se encogió de hombros con desaprobación y dijo, no es nada. Mientras decía eso, Dolix Bell sacó la insignia de estrella que absorbió a John Hirn Sasaki Bebanka y la sostuvo en su mano, mirando con arrogancia a Yamamoto Wulio Sasaki Bebanka y parado frente a él. Es muy afortunado, mi suerte es realmente buena, no esperaba encontrarlo aquí, Capitán Jefe. Dolix Bell abrió los brazos y se rió salvajemente, sin sentirse mal de que la otra parte pudiera bloquear fácilmente su propia aniquilación divina. Dolix Bell West, quien pisó el camino de piedra lleno de cadáveres de Shinigami, mostró su historial de asesinatos, mientras levantaba al santo doctor que ya había cargado en su mano y decía, Es así. Estoy aquí para matar a este tipo. La voz cayó, y al ver la luz del cuchillo afilado a punto de caer sobre la cabeza de Yuabach, la expresión de Atuart finalmente cambió un poco y gritó, Su Majestad. Después de confirmar la identidad de la otra parte, Asuart le dijo a Yuabach al costado, El propósito de venir a la sociedad de almas es encontrarte, solo usar el banca y de tus subordinados para matarte aquí. Auge. Es un trabajo muy duro, y pide flores. Un rastro de nostalgia brilló en el rostro de Yuabach, y solo pudo suspirar profundamente. Al principio, el gran monstruo era completamente libre. Se basaba en el sonido para derribar a la gente, y luego se convirtió en un gorila y corrió, pero lo maté con un solo cuchillo, agarrando la aniquilación sagrada lanzada por Dolix Bell con sus propias manos, Yamamoto Motonyanagi Shigekun y la aniquiló directamente con ambas manos, luego aplaudió y le dijo a Isagi Shuei detrás de él. Ponte detrás de mí obedientemente, mira cómo este anciano aniquilará todos los enemigos que vienen. Mirando la espalda de este anciano serio y rígido, Isagi Shuei sintió una sensación de paz mental sin precedentes. Oye. ¿Eres el líder de este grupo de soldados camarones y generales cangrejo? Limpiar al vicecapitán camarón de patas blandas es demasiado difícil. Tan cansado, tan cansado, tan cansado, tan cansado, tan cansado, tan cansado. De repente, una figura descendió del cielo y aterrizó pesadamente frente a ellos dos, las comisuras de sus labios ligeramente curvadas hacia arriba, y dijeron con una sonrisa. Acompañado por el violento impacto, todo el cuerpo de Isagi Shuei estaba casi incrustado en la máscara, y un hombre no muy lejos frente a él se cubrió la cara con un sarcasmo impotente. Ay. El segundo es este tipo molesto, está lleno de objeciones a todo sobre mí, hablando de sus habilidades sin sentido, porque ahora mismo me duelen los oídos por haber sido sacudido por un gran monstruo, no escuché claramente de todos modos, y es a la vez molesto y molesto. Molesto. Disgustado, directamente bloqueó y empujó su garganta. Entiendo. Artward miró con los ojos muy abiertos, viendo aparecer a Zaraki Kenpachi frente a ellos cargando los cadáveres de dos miembros de los Starcross Knicks. La aniquilación divina destellando con arcos eléctricos atravesó el espacio y disparó a Isagi Shuei, quien no pudo defenderse a una velocidad imparable. Al ver que el joven vicecapitán estaba a punto de morir, en un momento crítico, una figura sólida y majestuosa apareció de repente en Shuei. Frente a los soldados. Auge. ¿Qué? Después de contener la respiración y concentrarse, Dolix Bell levantó la aniquilación sagrada condensada en su mano y la arrojó pesadamente en dirección a Shuzhuomush y Ubin. Después de repetir el grito varias veces seguidas, el hombre de repente se señaló a sí mismo y le dijo a Isagi Shuei. Jeje, ¿te asusta pelear contra un hombre fuerte como yo? El texto sagrado que su majestad me otorgó es una masacre masiva. Ya sea un enemigo, un compañero o una bestia matare me volveré más fuerte. Capitán, guau, a a a a a a. Después de decir eso, el hombre llamado Dolix Bell West se acercó a Isagi Shuei paso a paso, balanceando los brazos. Asuar no había terminado de hablar cuando de repente una imagen secundaria pasó a su lado, y Zaraki Kenpachi se rió y levantó su zampakudm, acuchilló a Yuabats que estaba sentado en las ruinas y gritó, Ja. Ja ja. No estoy aquí por ti, mocoso. ¿Eh? Dos Starcross Knicks fueron asesinados, ¿qué hiciste? Este tipo es, Zaraki Kenpachi. Cuando vine aquí hoy, maté al menos a cien personas, o sí, también maté a cien personas cuando vine aquí, y también hay tipos que son vicecapitanes como tú. Bancos, Palacio Banguan y Anlinli Dolix Bell, que sostenía una medalla de estrella, miró a Yamamoto Henrix ahí frente a él, luego la levantó en alto y cantó Bangkai, que había seguido al anciano durante casi dos mil años. El cielo en Setsuna estaba cubierto de nupes oscuras, los truenos ondeaban y gruesos arcos eléctricos caían del cielo como una jaula, cayendo continuamente con sonidos crepitantes. Bajo el velo del trueno, Juan Liu Zai cerró los ojos y recordó la escena del chico de cabello plateado que aspiraba a ser su mano izquierda y derecha cuando vio la reaparición de la escena escondida en lo profundo de su memoria. Es una pena que las cosas sean diferentes ahora, incluso el único pensamiento dejado por la otra parte. También se ha convertido en un método utilizado por la persona despreciable frente a él para matar a su propio campamento. Más allá del trueno, la pasión del rocío de la mañana. Después de usar el banca y de Junghirms a Sakibe, la sonrisa salvaje de Dolix Bell apareció incomparablemente feroz bajo el cielo lleno de truenos. Yanasaí sarcásticamente dijo, Te extraño tanto. Escuché que este tipo no ha usado banca y por más de dos mil años. Ahora tienes suerte de poder verlo de nuevo. Tienes que agradecerme mucho. De pie detrás de Yuan Liu Zai, Sasaki Shuei fue testigo de esta escena aterradora y no pudo evitar murmurar. Es este el vicecapitán del banca y de Sakibe, tal poderoso Rebiatsu. Inesperadamente, además de Inbrin Maru, Gotei 13 también tiene a Zampakudm que puede controlar el clima. Y, se sospecha aquí que después de que los maestros de Kinky le quiten el banca y al Shinigami, el Rebiatsu que el Shinigami obtiene duplicado después del banca y también se tomará instantáneamente, porque el Shinigami al menos vivirá con el aumento de Rebiatsu de más de 10 veces después usando el banca y, de lo contrario es muy difícil aquí. Es difícil explicar por qué Shinigami que tomó banca y fue golpeado tan duramente. Chicharrón. El trueno como una serpiente gigante finalmente cayó después de acumular poder durante mucho tiempo, y la luz del trueno que todo lo destruía golpeó con precisión a Yamamoto Henry Zai debajo. General, Capitán Jefe. Bajo el grito de preocupación de Isagi Shuei, Henry Zai se quedó inmóvil como una estatua frente a él, a pesar de que las tormentas eléctricas se balanceaban sin sentido en su cuerpo, el anciano siempre se había sentido profundamente culpable por la muerte de Chumhirmsa Sakibe. Sintió que con la habilidad de Chumhirmsa Sakibe, podría haber hecho más, pero su apariencia cambió la creencia y la vida del joven. Recibiendo el azote del trueno, de hecho, la historia de esta sociedad de almas está despidiéndose en silencio de sus subordinados, ajá. ¿Qué pasa? Viejo. Frente al subordinado Bankai, ¿no hay forma de defenderse? Grieta. El trueno en el cielo seguía cayendo, y Dolix Bell vio a Yamamoto Henry Zai frente a él, pero no se resistió ni esquivó, simplemente llevó a cabo su ataque con tanta torpeza. Después de más de diez segundos, Dolix Bell volvió a preguntar. Oye. ¿Por qué no hablas, viejo? Pensando que había matado al Capitán de Gote y Trece frente a él, Dolix Bell si también detuvo el lanzamiento continuo de Tunder, queriendo observar la reacción de la otra parte. No es bueno. El Capitán ha perdido completamente el conocimiento. Al igual que Dolix Bell, Isagi Shui también pensó que Yamamoto Henry Zai estaba en coma y quería dar un paso adelante para ayudarlo. Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, las vicisitudes de la vida de Henry Zai sonaron como un trueno en el suelo. Espera un minuto. Al ver que Yuan Liu Zai, que estaba cubierto de humo negro quemado y que exudaba humo blanco, seguía gritando de una manera tan tranquila, Dolix Bell resopló con frialdad y una vez más lanzó un rayo que era más poderoso que antes. Golpe. Morir. Al ver a Yamamoto Henry Zai cubierto por un rayo tan grande, la comisura de la boca de Dolix Bell se torció ligeramente esta vez. Jaja. Es doloroso no morir de una vez, sin embargo, Dolix Bell aún no había terminado de hablar, y Yuan Liu Zai, que acababa de recibir los diez golpes, abrió la boca nuevamente y murmuró con emoción. Chohiro, llena tu corazón de arrepentimiento, Chohiro, tu ira, puedo sentirla. El Bankai que has perfeccionado con todas tus fuerzas, absolutamente no hasta tal punto. En la última oración, Yamamoto Henry Zai gritó enojado. Con la ira monstruosa de Henry Zai, la zampa Kudme en su mano también se completó instantáneamente. Shikai cortó directamente a Dolix Bell West frente a él. Auge. La ola abrasadora envolvió el cuerpo de Dolix Bell, pero con sólo un respiro, el Kinky, que era extremadamente arrogante hace un segundo, se quemó instantáneamente, se convirtió en cenizas volantes y se disipó de la nada en un abrir y cerrar de ojos, déjalo arder. Por fin puedo rendirte homenaje, Chohiro, adiós, mirando la abrumadora ola de llamas frente a él, y Sagi Shui estaba completamente aturdido en este momento, mirándolo aturdido, incapaz de hablar, en este momento, Yuan Liu Zai pasó junto a él y dijo en voz baja. No te preocupes, usaré estas dos manos para volar a todos los bandidos. Tan pronto como cayeron las palabras, el anciano enojado rompió el suelo bajo sus pies y voló directamente hacia el cielo. Todo el reyatsu en su cuerpo fue liberado, y el Shinigami en todo el templo Hingling Ting sintió su intención asesina de quemarlo todo. La batalla de los capitanes del gote I-13 levantó la moral de los Shinigami Shinigami en un instante. Todos los capitanes que lucharon contra el Kinkijin inmediatamente se animaron. A veces, la influencia que traen los ídolos es enorme. En este momento, en lo profundo de las nupes a una altura de varios miles de metros sobre el suelo, un hombre que sostenía un globo ocular especial miraba todo lo que sucedía debajo sin expresión en su rostro. Oye, Ulukiola, ¿estás seguro de que no bajaremos y mataremos a esos Shinigami? Si nos unimos en este momento, tal vez podamos destruir directamente a la sociedad de almas. Yami, con una sonrisa en su rostro, persuadió a Ulukiola a un lado. Cállate, Yami. No estoy seguro de si te matarán primero si bajas en este momento. Todo lo que sucedió aquí ya se ha extendido al palacio de la noche del vacío. No debemos actuar sin autorización antes de que llegue la orden de Lord Fia. Mirando de reojo al alto Yami a su lado, Ulukiola solo pudo suspirar en secreto en su corazón que el hueco mundo actual todavía tiene muy poco poder de combate en comparación con Shinigami y Kinky. Si no fuera por la existencia de Lord Fia, hueco mundo habría sido ocupado por las divisiones de Kinky hace mucho tiempo. Y la mayoría de los arrancar son cuatro, ocho idiotas sin cerebro como Yami, lo que hace que Ulukiola se sienta triste por un tiempo. Grita, ¿por qué Grimhou y ellos pueden ir a otros lugares a operar? Solo podemos mirar aquí, no convencido, Yami murmuró y se quejó. Tan pronto como las palabras cayeron, Ulukiola golpeó al gran hombre directamente en el estómago con un cobrazo, y junto con los dolorosos gemidos de Yami, Ulukiola dijo con voz fría. Este tipo de palabras irrespetuosas para Lord Fia, al menos no lo hagas. Dilo, o incluso si a la maestra Fia no le importa, Reinar definitivamente te matará. Lo siento, yo, yo conozco a Ulukiola, Yami, quien tenía una cara de dolor y se cubrió el estómago con las manos, se acurrucó y se disculpó con Ulukiola con una sonrisa forzada. Yamamoto Yuanli Usai ya actuó, y lo siguiente que tenemos que hacer es esperar. El humo blanco chisporroteó. En la calle devastada, las paredes se derrumbaron, el suelo se rompió y las rocas levantadas bloquearon completamente la calle. Zaraki Kenpachi, a quien Juabach tomó por el cuello, suspiró sin palabras. Zaraki Kenpachi, una de las fuerzas especiales, terminó así, es tan frágil. Juabach, a un lado, se miró las manos y perdió completamente el conocimiento, y Zaraki, que puso los ojos en blanco, escribió a la ligera. Parece que me gusta juzgarte demasiado. Duerman en paz, la sociedad de almas ha terminado, golpe uno. Después de que la voz de Juabach cayera, una enorme bola de fuego cayó del cielo y apareció directamente detrás de él. El aterrador Ryatsu y la temperatura de las llamas calientes hacían que la gente se sintiera sofocada. Yo, barra baja, han pasado mil años, Juabach. Déjame separarte. Yamamoto Henrik Sai sostuvo a Rikjin Haka en su mano. Las abrumadoras llamas detrás de él habían bloqueado por completo toda la calle. Sintiendo la intención asesina detrás de él mirándolo fijamente, Juabach giró lentamente 24 veces y arrojó a Zaraki Kenpachi en su mano. Por el lado. Juabach estaba a punto de saludar a este viejo enemigo que no había visto en mil años, cuando de repente aparecieron tres figuras del cielo y atacaron a Yamamoto Henrik Sai debajo. Frente al enemigo sobre él, la figura del Capitán de Gote y Trece no se movió ni un paso, solo agitó ligeramente la espada en su mano, y un enorme tornado de llamas apareció instantáneamente en el aire y envolvió directamente a un miembro de la Caballeros de la Cruz Estelar. Son Bin, Diablos. Cuando la voz de Yuan Liuzai cayó, el tornado en llamas giró y se disparó directamente hacia el cielo. Toda la corte jingling estaba al tanto de la batalla que tuvo lugar aquí. Los miembros del grupo son tan fácilmente derrotados. Parece que no le importaba la existencia de estos pequeños. Después de repeler el ataque de los tres, Yamamoto Henrik Sai eligió no compensarlos, sino que se acercó a la posición de Juabach diez pasos a la vez. Estúpido. Al ver la derrota de los tres subordinados, Juabach no se arrepintió, pero no estaba satisfecho con que los tres intervinieran en su propia batalla sin autorización. Después de todo, si una persona no puede entender correctamente la brecha de fuerza entre el enemigo y nosotros, este tipo de comportamiento imprudente no es estúpido, entonces ¿qué? Al escuchar los comentarios de Juabach, Yamamoto Henrik Sai inclinó la cabeza y luego miró a la otra parte, mirando los ojos de la otra parte como si mirara a una persona muerta. ¿Qué? Esa mirada, tienes algo que decir. La distancia entre los dos es menor que un cuerpo. Como líderes de las dos fuerzas, la batalla entre ellos afectará la situación de todo el campo de batalla. Silbido, después de acercarse a Juabach, Juan Liu Sai, que estaba furioso, no dijo nada, levantó la mano y agitó pesadamente la espada de fuego en su mano. Zen. El ataque tomado por sorpresa cortó directamente la muñeca izquierda de Juabach. Si no hubiera activado el equipo de sangre estática exclusivo de Kinky en el último momento para defenderse con éxito, su oponente le habría cortado la mano izquierda justo después de ese golpe. No ha cambiado en absoluto, Juabach, al igual que hace mil años, despreciaba a sus subordinados por tan mal comportamiento, vamos, detente aquí. Al escuchar a Yamamoto Henrik Sai queriendo predicarse a sí mismo, el emperador del imperio invisible que piensa muy bien de sí mismo solo sonrió con indiferencia. Estoy cansado de escuchar palabras tan anticuadas. Eres viejo, Yamamoto Shigekuni. Sin embargo, esta figura poseída por la ira parece estar reapareciendo del pasado. Mirando la antigua figura de Yamamoto Henrik Sai, aunque lo vi más de una vez en la información, pero después de verlo con mis propios ojos, el sentimiento vino desde adentro. Tonterías. Por la ironía en las palabras de Juabach, Juan Liuzai naturalmente pudo escucharlo, y se estrelló hacia arriba, y una enorme energía de espada llameante atravesó el suelo, destruyendo directamente la calle a su lado por completo. La ola de aire torrencial hizo que Aswar, que estaba observando la batalla, estirara la mano para taparse los ojos. Para resistir las secuelas de este golpe, Juabach tuvo que desenvainar su espada y optar por luchar incluso si hubiera evitado el ataque frontal de la energía de la espada. ¿Estás finalmente dispuesto a desenvainar tu espada? Mirando la postura avergonzada de Juabach, Yamamoto Henrik Sai caminó lentamente, acercándose a Juabach. Es como si hubieran estado esperando que sacara mi espada. Juabach inyectó reyatsu en la hoja y estuvo a punto de contraatacar, pero de repente sintió que algo andaba mal. Al ver que los ojos de Juan Liuzai eran indiferentes, le dijo con voz seria. ¿Crees que puedo esperar? Solo para aplastar tu carne, tu espada e incluso tu alma en polvo fino. Con las dos últimas palabras, Henrik Sai desahogó casi por completo su intento de matar reprimido. En ese momento, la calle rodeada de llamas se volvió extremadamente silenciosa y la pared de fuego detrás de Yamamoto Henrik Sai había desaparecido sin dejar rastro. La llama, desapareció, Juabach miró fijamente a Yamamoto y a Shishikuni frente a él y de repente se sintió mal. Bankai, espada de fuego remanente. En este momento, Bankai, quien una vez casi destruyó la ciudad de Karakura, reapareció en Hingling Ting, y Atuar, quien vio esta escena por primera vez, miró a Zampakudm con una espada carbonizada en las manos de Yamamoto Henrik Sai, murmurando y preguntándose. ¿Bankai? La hoja es como un rastro que queda después de que la llama se ha reducido. ¿Ese cuchillo chamuscado es Bankai? No subestimes al enemigo. Al ver la confusión de Arzuar, Juabach se apresuró a decirle. Renan Fireta Hidao es un Bankai que sella todas las llamas en la hoja, y una vez que se balancea, será el final. Una espada llameante que quema todo lo que golpea con llamas explosivas. Al escuchar la confusión de Juabach a los subordinados a un lado, Yamamoto Henrik Sai no se apresuró a atacar, pero le preguntó con gran interés. Hablando de este Bankai, ya lo has visto una vez hace años, ¿verdad? ¿Por qué no adivinas, el Bankai actual sigue siendo el mismo que antes? Mientras hablaba, erigió la hoja chamuscada frente a su cuerpo, derramando su intención asesina. Entonces usa tu cuerpo de carne y hueso para sentirlo, ya sea que sea lo mismo que Bankai hace mil años. En este momento, todos los capitanes que aún podían luchar en Jingling Code levantaron la cabeza y miraron al cielo al mismo tiempo. En este momento, un pensamiento apareció en sus corazones al mismo tiempo. Labios, tan secos, en el team building del cuarto equipo, como el único capitán que no jugó, uno a Naretsu miró las plantas plantadas en el jarrón, con una preocupación indescriptible en sus ojos. Porque en ese momento las plantas en el jarrón mostraban signos de caída, pero no había ni una gota de agua en el jarrón en este momento. Capitán, por favor, decida el ganador lo antes posible. Antes de que la sociedad de almas, seas destruida por tu propio poder. Sosteniendo un pequeño cuchillo como coca, Juan Liusai se acercó a Yuabach paso a paso, hablándole sobre el pasado. En ese momento, eras como un perro afligido. Escapaste abandonando a tus subordinados. Aunque no sé dónde te has estado escondiendo durante miles de años, pero, usaré tu carne y sangre para construir una tumba. Para el ejército de bandidos que condujiste túbulo. Aquí voy, Yuabach. Silbido. La espada llegó primero, pero no se escuchó ningún sonido. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Yamamoto Henrik Sai, que acababa de dar un paso adelante, agitó su cuchillo, y Yuabach, que dio un paso atrás con su extraordinaria franqueza, escaparon por poco del golpe fatal, pero la capa detrás de él. Pero aún la brecha fue cortada por la cuchilla. Golpéalo, pero no salió ninguna llama. ¿Qué está pasando? Realmente ha habido muchos cambios desde Banca y hace mil años, Aún no es suficiente. El Shikai de Zampakudm no tiene nada que ver con Bankai, y la habilidad de su Zampakudm es la llama, que es absolutamente inconfundible. Entonces, ¿a dónde fueron las llamas que él contuvo? En un abrir y cerrar de ojos, Yuabach pensó en muchas preguntas. Sabía que el Yamamoto Henrik Sai frente a él definitivamente no era una persona inocente, pero la habilidad desconocida hizo que este antepasado del Kinky Master no se atreviera a tomarlo a la ligera. Juan Liu Sai, que falló el golpe, cerró su cuerpo con fuerza. Después de dar un paso hacia adelante, golpeó con un cuchillo y vio que el cuchillo con forma de Coca-Cola cayó hacia Yuabach con un golpe, y el oponente lo esquivó de nuevo. Después de abrir, la hoja golpeó el suelo ligeramente. Acompañado por el tintineo nítido de muchas personas tocando el suelo, toda la calle se derrumbó, sin reclutas, el suelo parecía desgarrarse en una grieta abismal. Es impactante de ver. Al principio, todavía estaba adivinando a dónde fueron a parar las llamas liberadas por la otra parte, pero ahora parece que el horror ha sido contenido en la espada. Si es cortada por esa cuchilla, incluso si tengo una defensa de sangre estática, temo que no pueda sobrevivir. ¿Estás escondiendo todas las llamas en la hoja? Para evitar ser golpeado directamente por el ataque del oponente, Yuabach se levantó y saltó en el aire queriendo mantener una distancia adecuada de Yamamoto Henry Tsai. Sin embargo, como capitán de Gotei 13, Juan Liu Tsai no podía ver la mente de la otra parte, lo miró, se dio la vuelta y volvió a balancear el cuchillo. Esta vez, Yuabach decidió no tomárselo a pecho e inclinó la cabeza para evitar el ataque del oponente. Es una sabia decisión tomar las contramedidas correspondientes después de conocer toda la inteligencia de la otra parte. ¿Quieres mantener tu distancia de ser atacado por mí? ¡Qué ingenuo! Yamamoto Henry Tsai sostuvo la hoja en una mano, y la hoja similar a la coca exhaló humo blanco. En este momento, la humedad en el aire circundante había comenzado a evaporarse. El remanente de fuego Taigao Don la hoja de Asai. Concentró todo el calor de la llama en la punta del cuchillo, no quema, ni emite llamas explosivas, sino que limpia todo lo que toca, sin dejar rastro. Después de gritar severamente, Yamamoto Henry Asai Shigekuni explotó a una velocidad extremadamente rápida en el lugar, y Arzuar debajo solo pudo ver aparecer una imagen secundaria. Yuabach en el aire se vio obligado nuevamente a una situación peligrosa, y Yuan Liu Tsai hizo un movimiento repentino con su mano izquierda tratando de agarrar la capa del oponente, y dijo con una sonrisa con las comisuras de la boca ligeramente hacia arriba. No puedes escapar, Abach. Después de que cayeron las palabras, Yuan Liu Tsai, que sostenía la espada de fuego remanente, sonrió ferozmente, y la capa detrás de Yuabach se partió en dos con la espada en la mano. Sosteniendo la capa negra con solo la mitad de ella, Yamamoto Henry Asai Shigekuni levantó las cejas y miró la capa que había sido cortada. Yuaba, quien escapó con la cola rota, frunció la boca y dijo de una manera extraña. ¿Has renunciado incluso a tu propia ropa? Déjame ver qué más puedes seguir renunciando. Así que tienes que correr rápido, no te dejes atrapar por mí, parece que también entiendes que el equipo de sangre estática que tú y otros maestros de Kinky consideran como la esencia de la defensa no puede resistir. Después de que Yuan Liu Tsai lo molestara repetidamente, el rostro de Yuabach también se volvió sombrío. Aburrido, después de una burla, Yuabach no retrocedió sino que avanzó. En las peleas anteriores, notó que después de usar Bankai, Henry Uzai se enfocaba en atacar, y cada vez que tomaba un tiro, le parecía que estaba lleno de fallas. Al ver que Yuabach tomó la iniciativa de atacarlo, Yamamoto Yuanri Asai Shigekuni mostró una extraña sonrisa. Cero. Yuabach se inclinó hacia adelante y balanceó la espada larga en su mano hacia el cuerpo del oponente. Yuan Liu Tsai, que levantó la cabeza, esquivó el golpe con una sonrisa y lanzó su revés. Te han engañado. No necesito tocar esa espada para nada, siempre y cuando corte directamente tu propio cuerpo, eso es suficiente. En este momento, la figura de Yuabach apareció detrás de Yuan Liu Tsai en un instante. Aprovechando el momento en que el oponente sacó su espada, aprovechó su falta de preparación y cortó directamente la espalda del oponente con una espada. Y, después de retroceder abruptamente unos pasos, Yuabach, que aterrizó en el suelo nuevamente, miró estúpidamente la espada larga rota en su mano, con fuertes ondas en su corazón. Lo que sucedió hace un momento, ya lo había atacado, ¿por qué?, pero mi espada se rompió en su lugar. Sucedió tan repentinamente que Yuabach cayó en un profundo pensamiento, luego miró a Genryu Tsai en el aire y preguntó, ¿Más tú lo hiciste? Aparentemente admirando la expresión de Yuabach en este momento, Yamamoto Yuanri Asai Shigekuni dijo con orgullo desde el aire, ¿Entonces, no dije que eras ingenuo? ¿No escuchaste con atención justo ahora? Estaba hablando sobre el fuego remanente Taigao este. Si hay un este, habrá un oeste. Déjame pensar que estás muy asustado y confundido ahora. No hay manera, te dejaré verlo, mientras hablaba, el cuerpo de Yamamoto Genryu Asai Shigekuni estaba ardiendo con furiosas llamas, no solo su cuerpo, sino también el lugar con un radio de varios kilómetros a su alrededor, ya fuera el suelo o el aire, del rey, las llamas volaban por todo el cielo. El fuego remanente Taigao, si ropa de prisión diurna remanente. Mantén los ojos abiertos para ver con claridad, la temperatura real de 15 millones de altas, ni siquiera puedes tocarme, al igual que Bankai. El cuerpo y la hoja son como estar envueltos en el sol. Fuego, y 15 millones de grados, una temperatura tan alta que se acerca al límite es invisible a simple vista. ¿Es una ilusión? No. Es su reyatsu, ese reyatsu abrumadoramente poderoso, como si realmente existiera. Haz que su ardiente reyatsu sea como un fuego. Vamos, Yuabach, todo debería terminar, y Sulsociety y yo estaremos contigo, junto con Warway Ashes, para terminar con todo esto. Después de todo, Yamamoto y Wanriyasai Shigekuni, que estaba envuelto en llamas por todo su cuerpo, caminó lentamente hacia Yuabach con una expresión apagada, sosteniendo la espada. ¿Qué tipo de experiencia es la alta temperatura de 15 millones? Este tipo de temperatura que solo existe en la imaginación, después de que se realiza la realidad, la opresión que da es extremadamente grande. Yamamoto Henrik Sai pisó el suelo y se acercó gradualmente a Yuabach, y el suelo bajo sus pies se derritió gradualmente debido al calor abrasador emitido por el cuerpo del oponente. Cada vez que da un paso, aparecerá un pozo profundo en el suelo como un flujo de magma. Ardiendo como un fuego, ojos, cabello, garganta, todo se siente anormalmente seco. En este momento, las líneas en el brazo de Yuabach que pertenecían al equipo de sangre estática de Kinky estaban zumbando. Sin la protección del equipo de sangre estática, incluso si los dos estuvieran separados por decenas de metros, ya se habrían reducido a cenizas. Justo cuando Yuabach estaba pensando en cómo lidiar con eso, la voz de Henryyuza y volvió a sonar. ¿Qué? Solo mirándolo. Mirando a Yuabach que estaba allí inmóvil, Yamamoto Henrik Sai preguntó primero, luego cambió de opinión y dijo. Así es, es realmente difícil para los demás, después de todo, la espada está rota, no hay nada que hacer, y no poder moverse también es un ministro de la razón. Después de montar un espectáculo, Yuan Liuza y dijo con una sonrisa feroz. En realidad, puedes intentar seguir huyendo. De todos modos, no puedes huir, porque te atraparé de inmediato y luego te mataré tanto como quieras. Las palabras de Yamamoto Henrik Sai parecían haber lastimado profundamente al ancestro del Kinky frente a él. Si realmente eligió escapar como dijo la otra parte, no. No hay absolutamente ninguna forma de que tal cosa pueda suceder, ni siquiera pensar en ello. Estire la palma de su mano, sostenga 660 con su mano derecha, y una enorme flecha hecha de partículas espirituales aparecerá de la nada. A diferencia de la desaparición sagrada de otros miembros de Starcross Knigs, la desaparición sagrada de Huabach contiene una estructura lingón especial. La aniquilación sagrada azul estrella salió disparada de la mano de Huabach, y la enorme flecha atravesó el espacio y galopó hacia Yamamoto Henrik Sai. El mismo movimiento fue utilizado por una persona diferente, y Yamamoto Henrik Sai levantó su mano izquierda y la abrió lentamente sin cambiar su rostro, y agarró directamente el disparo de aniquilación sagrada de Huabach. Luego la apretó con fuerza con sus manos desnudas y dijo con calma. De hecho, también perdiste la espada, así que solo te queda el arco y la flecha. En este momento, la distancia entre los dos era de menos de 10 metros. Yamamoto Henrik Sai se levantó y saltó en el aire. Justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia Huabach, vio que la otra parte volvía a estirar la mano y gritaba. ¿De verdad crees que las únicas tácticas dejadas por la división de Kinky son la aniquilación santa y la cruz de Kinky? Santo canto. Alabanza del santuario. Después de abrir los brazos, apareció una gran formación alrededor de Huabach, y docenas de estrellas y vigas transversales se elevaron hacia el cielo, y luego se conectaron estrechamente para proteger firmemente a Huabach en medio de la formación. El gran hechizo defensivo de Kinsier que integra ofensa y defensa. Una vez que el enemigo interviene, la luz de Dios lo matará de inmediato. Mirando al confiado Huabach, Yamamoto Henrik Sai se detuvo a unos metros de la formación, clavó la espada en el suelo y rugió. Dije. Todo esto es inútil. Lo más. Primero apareció una pequeña grieta y luego el suelo se derrumbó durante varios kilómetros. Incluso la formación Kinky organizada por Huabach fue destruida debido al cambio de terreno. Almas cadáveres, las cenizas de los muertos esparcidas en nuestras llamas, con sus manos, por el momento, la alegría de luchar. El fuego remanente Taidao Nanu Uo Ten Trigion de Ad Funeral Formation. En este momento, el cielo estaba oscuro, el cielo estaba cubierto de nupes oscuras y todo el mundo parecía haber caído en un silencio absoluto. Acompañados por los brazos esqueléticos chamuscados que sobresalían del suelo, uno tras otro esqueletos chamuscados emergieron del suelo uno tras otro como la resurrección de los muertos vivientes. ¿Qué? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Al ver a Huabach rodeado de innumerables restos de esqueletos, Yamamoto Henrik Sai dijo con ojos fríos. El conjunto funerario de 10 billones de muertos son las cenizas de los muertos bajo la espada del anciano. El calor de mi espada ha despertado a los muertos. Como mis hermanos y hermanas, persigue a mis enemigos hasta que sean reducidos a cenizas. Al escuchar el juramento solemne de Yamamoto Henrik Sai, Huabach se rió enojado y se burló. Ja. Ja ja ja. La fuerza de Shinigami en realidad despierta a los muertos, es ridículo. La despreciabilidad de Shinigami realmente no puede subestimarse. Yamamoto Shigekuli, confiando en estos, ¿puedes detenerme? Después de hablar, Huabach pateó fuerte, saltó en el aire y se acercó a Yamamoto Henrik Sai. Ya no podía soportar la negligencia y el desprecio de la otra parte por él. Cuando estaba a punto de atacar a Yamamoto Henrik Sai, una pared de huesos hecha de esqueletos apilados lo bloqueó. La lengua es buena, pero los ojos son inútiles. ¿Realmente puedes ver claramente? Las caras de los muertos cuyos brazos y cabezas rompiste. Al escuchar el tono significativo de la otra parte, Huabach inconscientemente giró la cabeza para observar los rostros de esos esqueletos. Cuando miró a uno de los esqueletos, las caras de sus subordinados que lo habían seguido en la batalla contra la sociedad de almas aparecieron de repente. Cara de esqueleto. La reaparición del recuerdo familiar hirió profundamente a Huabach. Saigliz. En ese momento, Huabach, que sintió un dolor agudo en la espalda, giró la cabeza y volvió a mirar, y dos rostros familiares aparecieron nuevamente en el esqueleto. Álgera, reparar campana, al ver que su objetivo se había logrado, Yamamoto Henrik Sai dijo a la ligera en este momento. ¿Cómo? ¿La sensación de estar sujeto a mis subordinados anteriores? Después de terminar de hablar, Juan Liuzai ignoró el rostro sombrío de Huabach y se volvió para irse. Yamamoto Shigekuli, bastardo. Tú, Huabach, que acababas de maldecir, viste a la otra parte alejarse repentinamente de él, y de repente algo malo apareció en su corazón, y rápidamente gritó. Espera. ¿A dónde vas? Bastardo. En este momento, Huabach, que estaba profundamente sumergido en el mar de esqueletos, no tenía comportamiento. Siguió tirando de los esqueletos a su lado para acercarse a Yamamoto Henrik Sai, pero cada vez que derribaba a uno de ellos, otro se precipitaba hacia él, dejándolo en el atolladero, indefenso. Libérate a ti mismo. No seas ruidoso, solo quiero distanciarme. Al ver que la situación general se había decidido, Yamamoto Henrik Sai también le dijo a la otra parte en un tono de dominio de la situación. Sé que realmente quieres perseguirme y matarme, pero primero tienes que lidiar con tus subordinados. Luego, entrecerrando los ojos hacia Huabach, que le estaba gritando, Yamamoto Henrik Sai continuó. ¿Te arrepientes? No tomé mi banca y en primer lugar, antes de que Huabach pudiera responder, Yamamoto Henrik Sai continuó por su cuenta. Sin embargo, lo sé. No es que no lo hayas tomado, pero no puedes quitarmelo en absoluto. La forma en que lo tomás debe ser tomarlo después de analizarlo. Por lo tanto, cada vez que saques, elige el momento en que el oponente acaba de usar banca y, se acabó, Huabach. Puedo ver las lágrimas en tus ojos, es muy doloroso, no puedes acercarte sin destruir los restos de tus subordinados. Me odias, la maldad de mí que convocó a los subordinados muertos al campo de batalla. De repente, los ojos de Yamamoto Henrik Sai se volvieron extremadamente agudos y la intención asesina en sus ojos ya no pudo ser suprimida. Pero estos son mucho peores que el dolor y el odio del Shinigami que mataste. El fuego remanente Taigao Norte. En ese momento, todos los restos de los muertos que aparecieron en las montañas y llanuras circundantes se disiparon, al igual que las llamas que barrieron el mundo, se extinguieron. El Yohabach sin vida cayó pesadamente al suelo, las heridas cortadas en su cuerpo y se habían vuelto negras quemadas, ni un rastro de sangre fluyó, al ver a Yohabach todavía perdido, Yamamoto Henrik Sai canceló su Bankai, y la espada remanente similar a la coca volvió gradualmente a su apariencia ante Shikai, y todas las llamas furiosas adheridas a su cuerpo desaparecieron. Debido a que Yamamoto Henrik Sai canceló su propio Bankai, el clima de la sociedad de almas volvió gradualmente a un estado normal. Bajo la intensa estimulación, la corte Hingling, que ya estaba cubierta de nupes oscuras, comenzó a lloviznar ligeramente en este momento. La lluvia cae sobre el traje de muerte persistente de Yamamoto Henrik Sai y se eleva una gran cantidad de humo blanco. En ese momento, Yohabach, que cayó al suelo con sólo un aliento antes de tragar, de repente levantó una mano temblorosa y dijo. Fuerza, está más allá de tu poder, muy, lo siento, maestro Yohabach, muy, lo siento, maestro Yohabach, Yamamoto Yohanri Yasaishi Hekuni, quien se dio la vuelta para irse, escuchó un tono de disculpa de Yohabach que se había caído, y de repente se sintió un poco mal en su corazón, y de repente surgió una sensación de impetuosidad. ¿A quién debe disculparse el jefe? Perdiste una guerra que empezaste, ¿a quién más necesitas disculparte? Pensando en esto, Yamamoto Motoyanagi Sai Shihekuni inmediatamente se dio la vuelta y lo reganó. Fuera. Tú, tú, ¿quién eres tú? Por supuesto que estaba, disculpándose conmigo. De repente, una figura apareció detrás de Yuan Liuzai y en un instante, el tono familiar y la voz enviaron un escalofrío por la espalda del capitán de Gotei 13 en este momento. Pero tan inteligente como es, instantáneamente entendió lo que sucedió. Yohabach, bastardo. Dándose la vuelta y mirando a Yohabach, quien lo ignoró y caminó hacia el tipo desconocido que cayó al suelo, Yamamoto Yuanriyasa y Shihekuni estaba listo, sus ojos estaban llenos de vigilancia. No te preocupes, Yamamoto Shihekuni, no tienes el comportamiento de un Shinigami. Después de todo, el verdadero Yohabach miró al caballero de la cruz estelar el mismo Irú, Roy de Joid, quien había mostrado su verdadera apariencia. Como hermano menor de los gemelos imitativos, Roy de Joid tiene la capacidad de copiar la apariencia, la memoria y la psicología de los demás. Y su hermano mayor, Joid Roide, fue capturado por Ulquiola en esa operación Nueco Mundo, y luego fue activado por Weabach para recuperar su alma. Roy de Joid, hiciste un gran trabajo evitando que se descubriera mi ausencia. Mirando a Roy de Joid, cuyo cuerpo ha sido destrozado, Joid elogió sinceramente. Después de todo, vale la pena sacrificar un sustituto importante para probar todas las habilidades de Yamamoto Motoyanagi Shihekuni. Después de todo, el Yo futuro ya no necesitará un sustituto. ¿Crees que, hice un buen trabajo? Muy, un honor, mientras se estaba muriendo, Roy de Joid mostró una sonrisa de satisfacción, y Joid también extendió su dedo ligeramente, un espíritu azul salió disparado y el poderoso rayo de luz envolvió instantáneamente a Roy de Joid vaporice su cuerpo. Después de terminar todo esto, Joid también volvió la cabeza para mirar a Henry Usai y dijo con una sonrisa. Eres muy viejo, Yamamoto Shihekuni. Ser capaz de luchar contra una falsificación durante tanto tiempo es realmente, me defraudó. Mirando a Yuabach con la comisura de la boca ligeramente levantada, Yamamoto Yuanri Yasaishi Shihekuni preguntó con una expresión seria. Tú, persona desvergonzada. Desde el principio, te has estado escondiendo de la oscuridad para observar, ¿verdad? Ah, por así decirlo, es solo que arreglé algunos medios para tratar con cierto tipo, y ahora parece que no puedo usarlos. Encogiéndose de hombros, Yuabach abrió las manos y dijo. Escuché que perdiste contra un arrancar usando Bankai. Al principio tenía dudas, hasta que fui a conocerlo en persona hace dos días. ¿Qué quieres decir con eso? Yamamoto Motoyanagi Shihekuni, quien volvió a poner su mano en el mango, dijo solemnemente. Solo quiero decir que tu sacrificio valió la pena, es realmente sorprendente que Hueco Mundo esconda un bicho tan grande, si no fuera por ti, me temo que yo tampoco lo tendría. ¿Sacrificio? ¿De qué gran charla estás hablando? La tez de Yamamoto Motoyanagi Shihekuni se puso fea. ¿No lo entiendes? ¿Pero está bien, así que usaste toda tu fuerza para luchar contra la falsificación en este momento? Yamamoto Shihekuni. Después de inclinarse y escanear a Yamamoto Motoyasai Shihekuni, Yuabach dijo tranquilamente. Es broma. Bankai, enfurecido, Henry Yakuza y Sako Zampakudmi estaba a punto de usar Bankai cuando de repente sintió que las llamas que se elevaban de su estancamiento de Reiyatsu desaparecían de su cuerpo como pulsos negros. Cuando miró a Yuabach frente a él, la otra parte ya había recogido la estrella en su pecho y le arrebató con éxito su Bankai. No es que tu Bankai sea incapaz, sino que nadie más que yo puede aprovechar tu inmenso poder. ¿Qué hacer? Solo usa tu Bankai y los restos de tus subordinados se despertarán, Yamamoto Henry Yasa y Factory. Huabach sacó su espaza larga de su cintura y dibujó un arco en el aire, y un arco azul formado por la reunión de partículas espirituales apareció de la nada. Sosteniendo a Rikhin Haka, quien ya no podía responder a su llamada, Yamamoto Motoyanagi Shihekuni finalmente entendió los sentimientos de los capitanes que se habían llevado a Bankai. Frente a un enemigo invencible, no usar Bankai equivale a una muerte lenta, en ese momento, el arco azul en el aire se convirtió en un arco largo y se abrió lentamente. Acompañado por el zumbido, una gran espada transformada a partir de semillas espirituales fue convocada a Yuabach. Sosteniendo la gran espaza Dinkzi con una empuñadura en forma de cruz, Yuabach la sacó lentamente del suelo, revelando los ojos viciosos y viciosos como un buitre, y dijo lentamente. Adiós, Yamamoto Shihekuni. Nadie fue reclutado, y nadie hubiera pensado que Yamamoto Motoyanagi Shihekai, el capitán del gote I-13, moriría tan abruptamente y tendría un final tan trágico. Pidiendo flores, mirando a Yamamoto Motoyanagi Shihekuni, quien murió de pie, y luego miró la parte superior del cuerpo del oponente que cayó al suelo, Yuabach dijo con desdén. Incluso para todos los maestros Shinigami, la muerte es muy triste, Yamamoto Shihekuni. Al sentir la desaparición de Reiyatsu de Yamamoto Genryasai Shihekuni en Seireitei, es una terrible noticia para los miembros del equipo principal de Gon y Waten que están luchando sangrientamente en el frente. Vamos, Atward. Envía una orden a todos los miembros de Starcross Knicks. Ordenales que destruyan por completo la sociedad de almas. Yuabach, quien había dado la orden, estaba a punto de irse cuando una sombra de repente se elevó bajo sus pies y envolvió su cuerpo. Asward, que estaba a su lado, cambió su rostro instantáneamente cuando vio esto, y solo estiró su mano para ayudar a Yuabach. Los brazos lo agarraron de repente. Vi a una hermana verde de pelo largo, Yu, que aparecía de las sombras en el suelo, mirándolo con una sonrisa en su rostro, dijo. Esto no está bien, hermano, te dejé escapar antes, pero me reganó. ¡Qué miserable! Arrancar, imposible, ¿por qué apareciste aquí? Obviamente hemos bloqueado el espacio de la sociedad de almas. Los ojos de Asward se agrandaron y murmuró con incredulidad. Oh, ¿qué debo decir sobre esta pregunta? Lilinete, que estaba tan avergonzada, hizo un puchero y parecía que estaba pensando, pero cuando vio que Arsward fruncía el ceño, dijo con una brillante sonrisa. Por supuesto, todo se desplegó antes de que atacarás a la sociedad de almas. Atward observó arrancar frente a él y quiso alejarse en secreto, pero descubrió que aunque el oponente era pequeño, era sorprendentemente poderoso y no podía deshacerse de él por un tiempo. No desperdicies tu energía, quédate aquí obedientemente, no quieres ser asesinado por mí. Los ojos de Lilinete instantáneamente se volvieron indiferentes, como si no fuera la misma persona que sonreía antes y ahora. Por otro lado, Huabach, cuyo cuerpo estaba cubierto por sombras, pronto apareció en un espacio desconocido, mirando el entorno oscuro, y Huabach, que permaneció inmóvil, cerró los ojos y sintió todo a su alrededor. ¿Romper los límites? Deberías ser tú quien pueda hacer este tipo de cosas, después de abrir los ojos nuevamente, Huabach dijo inexplicablemente en una dirección. Pisar pisar pronto, una figura emergió lentamente de la oscuridad sin luz y dijo con una sonrisa en su rostro. Nos encontramos de nuevo, su majestad. Dije, vendré a ti. Con las manos detrás de la espalda, Fia miró a la otra parte con una satisfacción indescriptible en sus ojos azul y hielo. Nos encontramos de nuevo, su majestad. Al escuchar la voz que aún estaba fresca en su memoria, Huabach no mostró ninguna expresión de sorpresa, en cambio, miró a Fia y dijo en voz baja. ¿Realmente eres tú, desde que estaba rodeado por esa energía especial, yo ya entendí? ¿En serio? Es realmente un honor que me recuerdes. Fia respondió con ojos fríos después de que la comisura de su boca se curvara ligeramente. Es difícil para la gente no prestar atención al tipo que puede derrotar a Yamamoto Shigekuni. Huabach sostuvo la espada Link'si en su mano, estiró los músculos con fuerza y dijo. Ahora parece, deberías elegir ponerte de pie. ¿Estás del lado de la sociedad de almas? De lo contrario, el propósito de hacer esto, ¿puedo considerarte mi enemigo? Frente al interrogatorio de Huabach, Fia no dio una explicación, pero abrió sus cinco dedos y una neblina de hielo 507 emergió lentamente, envolviéndolos a los dos en el medio. No intentes tener éxito. Al ver que Fia no estaba de acuerdo, inmediatamente hizo un movimiento, y Huabach también se inclinó directamente y golpeó el avión bajo sus pies. Durante Setsuna, el mundo roto se llenó de luz azul, y docenas de débiles y enormes arcos y flechas de Link'si aparecieron de la nada y apuntaron a Fia. ¿Es así como te resistes? Es muy débil. Mientras hablaba, innumerables flechas de semillas espirituales se derramaron hacia Fia como una tormenta. Fia ignoró las flechas de semillas espirituales densamente agrupadas a su alrededor y, en cambio, su egoísta amigo Huabach se acercó paso a paso. Cuando esas flechas ya se habían disparado frente a Fia, hubo un chasquido crujiente de dedos, y todas las flechas espirituales en el espacio se congelaron, no solo eso. Incluso el círculo mágico que acaba de invocar Huabach se convirtió en esculturas de hielo al mismo tiempo, suspendidas en el aire, exudando aire helado. No imposible. Al ver que el enemigo se acercaba gradualmente, Huabach ya había sentido que la velocidad de ejecución de Reiyatsu en su cuerpo se había reducido considerablemente, y todos los aspectos de las funciones del cuerpo parecían lentos. ¿Por qué crees que te traje a este lugar? La actividad de las partículas espirituales en el mundo roto es casi cero. Eres demasiado débil para absorber partículas espirituales a través del entorno externo. Fia, que es muy consciente de las desventajas del Kinky, eligió deliberadamente un lugar de batalla adecuado, porque todos los métodos de lucha del Kinky se basan en las enormes partículas espirituales del mundo exterior. Sun Society puede hacerlo, y también Hueco Mundo, pero este mundo no es adecuado para que sobrevivan. De la misma manera, el límite sin el nacimiento de hijos espirituales también es una situación desesperada para los Kinky Masters. Ustedes son tan groseros. Levantando la gran espada con su mano derecha, dibujó un arco en el aire y aterrizó directamente hacia Fia. Agarrando el espacio, Huabach quiso tocar la estrella en su pecho con su mano izquierda, pero de repente Fia frente a él parpadeó y desapareció. Claramente los dos estaban separados por varios metros, y una vez más fijaron sus ojos para ver que la otra parte se había acercado a él. Mirando a Fia estirando el cuello para mirarse a sí misma, una gota de sudor frío rodó por la frente de Huabach. No actúe precipitadamente, mi señor. En ese momento, Fia ya había puesto su mano en el dorso de la mano izquierda de Huabach, y podía imaginar lo que haría la otra parte si quisiera convocar a Yamamoto Shigekuni Bankai a través de la insignia de la estrella. Muy bien, qué buen muchacho. Al ver que Huabach no reaccionó demasiado agresivamente, Fia se burló, abofeteó la mano izquierda de Huabach y quitó el sello del pecho del otro que estaba sellado con Yamamoto Shigekuni, la sociedad de almas de Bankai del Shinigami más fuerte en milenios. Es realmente una rica ley de la llama. Incluso si solo la sostienes, aún puedes sentir la energía caliente como el sol. Después de obtener lo que quería, Fia no volvió a mirar a Huabach, sino que observó cuidadosamente la medalla de estrella en su mano a través de la débil luz en el límite. HMPH, ¿así que este es tu propósito? Por la pérdida del sello estelar que selló a Yuanliuza y Bankai, Huabach no mostró ninguna preocupación en particular, esa habilidad peligrosa e incontrolable, incluso él normalmente no podía controlarla. Debes saber que es el Bankai que Yamamoto Henryksa y ha perfeccionado durante más de dos mil años antes de que pueda madurar por completo. Así es, he estado codiciando el poder de ese viejo durante mucho tiempo, y sé que me ayudarás a lograr este objetivo. Fia, que estaba de buen humor, le explicó a Huabach con gran interés. Incluso si obtienes la insignia de estrella. Si no eres miembro de Starcross Knigs, no puedes usar la habilidad de la insignia de estrella en absoluto. Mientras hablaba, Huabach cambió de tema y comenzó su propia persuasión. Si estás dispuesto a unirte a mí, puedo darte el mismo nivel de texto sagrado que el mío, y sólo aquellos que tienen el texto sagrado. Sólo tú puedes dominar el poder de las estrellas, Huabach, que estaba intentando que Fia se cambiara a su campamento, habló sobre sus pequeños cálculos. Lo siento, Fahabach. A la invitación de Huabach, Fia se negó sin dudarlo. Aunque hay muy pocas criaturas de hueco mundo, yo gobierno a todas las criaturas de hueco mundo, así que soy un rey de todos modos. Tú, que te quedas a la sombra de la sociedad de almas, ¿qué calificaciones tienes para ordenar a otro rey? ¿En cuanto a qué texto sagrado de mierda te otorgas para dominar el poder de la estrella? Fia dijo, levantando la estrella y mostrándole una media sonrisa a su amigo Huabach. Sólo abre los ojos y míralo bien. Banca y espada de fuego remanente. Tan pronto como cayó la voz, todo el límite se volvió extremadamente caliente, y la niebla de hielo convocada por Fia antes se evaporó instantáneamente, y el vapor de agua del gran emperador se elevó en este estrecho espacio. En ese momento, un rey Sitairao transformado en llamas apareció en la mano de Fia. Su forma y el toque de reyatsu eran exactamente iguales a los usados por Yamamoto Henrik Sai antes. ¿Cómo, cómo es esto, posible? La escena frente a él finalmente hizo que la cara de Huabach cambiara drásticamente. No esperaba que lo que había planeado con tanto esfuerzo para 4-4 durante mucho tiempo pudiera dominar a otros en un instante. Ah. Después de todo, Fia no es la propietaria original de Henrik Sai. Remanant Firetai Dao no sólo es poderoso, sino también una gran carga para el cuerpo del poseedor, por lo que cuando Yamamoto Henrik Sai pensó que había matado a Huabach, lo canceló de inmediato. Banca y propio. Mirando la brillante luz roja frente a sus ojos, Fia exclamó fascinada, si no fuera por el poder de su cuerpo para mantener la divinidad, podría ser asesinada por las aterradoras llamas en el momento en que usara este Bancai. La reacción, como portacuchillas, también se convertirá instantáneamente en cenizas volantes. Huabach, quédate donde estás y no te muevas. Déjame cortar ligeramente y probar su nueva fuerza. Sosteniendo el cuchillo en una mano, señaló a Fia en Huabach, mostrando una extraña sonrisa. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.